¡Suscríbete al canal! ¡Qué humilde! Es la mejor periodista de la ciudad. ¡Claro! Es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. Mi tía May. ¡Qué humilde eres, bro! Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. ¡Eso no puedo ponerlo! Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el Dr. Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al Dr. Octavius. Pero pagué un alto precio. ¡Eso está muy bien! Pero yo no soy Peter Parker. ¡Exacto! ¡Eres Miles Morales! De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que... Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y... Hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Y a... También me dio superpoderes, una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día... Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Por más que lo intentemos. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spiderman. Claro que sí. Solo quieres... ¿Por qué no haces otro borrador? Todo listo. ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? Lo que sea. Si esto fracasa... Déjame ir. No fracasarás. Ya no me queda mucho tiempo. Y me gustaría despedirme. Yo no voy a perderte. Nunca voy a permitir que te marches. No, no me quedas. No. 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 Por algo tenemos campana. Siéntense. ¡Estoy aquí! Buenos días, clase. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor. Hola. Soy... Quiero decir el señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte, porque estamos en clase de física y la física lo peta. ¿Alguien sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Dos palabras, tensión superficial. ¿Baño? De acuerdo. De acuerdo. Yo... Necesito tu ayuda. Señor Morales, ¿verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro. Muy bien, clase. Del capítulo cuatro o cinco, el que sea. Mais, necesito el trabajo. Como la directora que me he ido, me pondrá en la calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy? De esto me hecha en seguro. La directora Evan ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Tío, te dije que no llegarás tarde. No pasa nada. Volveremos en nada y menos. Mejor, tengo que revisar mi solicitud para la ONI con el orientador. ¡No! ¿Has acabado la redacción? Ni la he empezado. ¡No! No hay que volver a la ciudad y ocuparse de marcos cuanto antes. Hola, MJ. Eh, chicos. Mejor os venís rapidito al centro. Balanceándome por Brooklyn. ¿Jameson te tiene en el terreno para el Bugle? Aún no me creo que JJJ sea tu nuevo quefe. La nueva dirección es lo más. Lo meterás en vereda enseguida. Oye, ¿qué pasa con Marco? Hace años que no nos enfrentamos. Según los testigos, andaba corriendo y gritando disparates por Broadway. Dicen que parecía enfadado, paranoico y que deliraba. Simplemente explotó. Tío, espero que podamos calmarlo. Ya he visto antes perder el control así. Tened cuidado. Menos mal que hay dos Spiderman. Suerte. Gracias, Elicota. Hará falta la movida que hemos preparado. No puede ser. Están sin probar. Son prototipos. La has traído, ¿no? Sin comentarios. ¡Adiós! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Sí! Creo que lo hemos encontrado. ¡Marco! Spiderman. ¿Pero qué? ¿Ese es Sandman? De Mecota hablaba en serio. Hay que ayudarlo antes de que le haga daño a alguien. O a sí mismo. ¿Cuál es el plan? Distráelo. ¡Tengo una idea! ¡Oh, mierda! ¿Sigues enfadado después de tantos años? ¡Prueba el yoga! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Parece que es más bien, Pilates. ¿Eso creías? ¡No he dicho que sea de las buenas! ¡Puja, niña! ¡Es el día normal! ¡Dar clase de física! ¡Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores! ¿Eso creías? ¡No he dicho que sea de las buenas! ¡Puja, niña! ¡Es el día normal! ¡Las clases de física! ¡Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores! ¡No me va a salir bien! ¡Spiderman! ¿Crees que puedes firmar este paquete? ¡Va para allá! ¡Ya voy! ¡Lo tengo! ¡Mini Marcos! ¡Ojalá pudiera yo también! ¡He dejado al señor Mareos! ¡Pero me ha botado en el traje! ¡No es el único! ¡Shotman acaba de vomitar a algunos amiguitos! ¿Pero qué? ¿Puede hacer eso? ¡Al parecer! ¡Te necesito ya! Señor Parker Disculpe, ¿quién es? Directora Evans ¡Pues claro! ¡Directora Evans! Todos los estudiantes han evacuado su santa ¿Dónde está usted? ¡Señor Parker! ¡Alguien! ¡Olvidé algo! ¡Dentro de las portas! ¿Qué ha sido eso? ¡Nada! ¿Ha funcionado? Es decir, estaba volviendo ahora mismo Vuelva a decir mi superficie a buscar O ya verás ¡Eso no suena bien! Ya casi ¿Cómo lo llevas? Miles Ha llamado la directora Evans ¡Ay madre! ¿Me van a expulsar? Tú solo estás haciendo peña ¡Yo he abandonado a unos estudiantes en mitad de una emergencia! Ya ¡La has cagado! ¡Ya! 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 Siempre he odiado a ese hombre ¡Sé que estás enfadado conmigo! Esto no tiene que ver contigo ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! Pero creo que te va a doler ¡No! No le ha hecho Hilo el reencuentro ¡Ya! No es que sea muy nostálgico Suéltame o te mataré No nos escucha Habrá que subir el volumen ¿Cómo? Odia el agua Ya tiene el hombro mojado Seguro que tampoco es un gran fan de la electricidad ¡Me lees la mente! ¡Sí que lo ha notado! ¡Pero necesitamos más agua! Le echaré telarañas y chispas a la vez Mientras tanto mantendré el flujo del agua ¡Está atusido! ¡Aprovecha ahora! ¿Alguien ha pedido agua? ¡Mira el malmira! ¡No, no, 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 no! ¿Está bien? ¡Estoy en ello! Creía que te había perdido No te vas a librar de mí Le toca a Ganky hacer su magia ¡Ganky! ¿Estás ahí? Tío Es de locos Lo sé Pero oye Necesitamos una gran fuente de agua en Wall Street Déjame comprobarla Cuídate, tío Y usted, señor Packer Lo haré Espera ¿Qué? ¿Sabe? Ganky lo sabe todo Además, antes en clase estábamos de lo más rato No debería enseñar en una escuela para superdotados Ya puedo acercarme ¡Allá va! ¿Puedo coger algo de arena? Dale el pronóstico de hoy, Spiderman Probabilidad de lluvia del tiempo 10 Lo tenemos donde queremos Chicos, el tanque de agua del edificio Madison nos servirá Son casi 40.000 litros Entendido Gracias, Ganky No deberíais haber venido Arañas ¿Aún crees que lo tenemos donde queremos? Quizá haya hablado demasiado pronto Y se está haciendo aún más grande ¡Sigue trepando! ¡Ya estamos cerca! ¡El tanque de agua! ¡Spiderman! Quería una vida normal Como todo el mundo Esta no es la forma, Marco Para alguien como yo Es la única forma Esto se va de madre ¿Y qué ha pasado? He acabado fuera Tú sigue subiendo y nos vemos en la azotea ¡Hay que usar el depósito de agua! ¿Dónde estás, Pete? Vuelve a mí ¡No salgas! Estará ocupado Va a ser un día largo si no llegamos al tanque de agua Sigue moviéndote, Miles Solo quería una vida normal ¡Aún puedes tener una! Ahora es tarde ¡Vaya! No podría Marco limitarse a los castillizos de arena Mamá, ¿va todo bien? Estoy con Pete Lo sé Salís en todos los canales Voy al centro para ayudar a coordinar recursos y suministros ¿Ganky te cubre en el instinto? Sí Pero luego tengo una reunión con el orientador y la directora ¿Cree que estoy...? O sea, puedo llamar a la directora Pero Nueva York te necesita ahora mismo Eres la mejor, mamá Y por favor Ten cuidado Te quiero, hijo Como dice mamá Nueva York depende de mí Solo estás empeorando las cosas para ti, Marcos Me da igual Ojalá pudiera hacer mi redacción de esto Las Unis se me rifarían O se rifarían a Spiderman Ya, deja eso para luego, Miles Céntrate ¿Cómo va la cosa, Spiderman? Ya, casi ¡Tenemos el depósito! Bueno, lo tiene él ¡Eh, lo siento! ¡Ya me he perdido! ¡Está intentando comerme! ¡Démosle algo de beber! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Pip! ¡Usa los juguetes nuevos! El parche de software del traje no era estable, pero... ¿Por intentarlo? ¡Las alarañas! ¡Vuelan! Esto aún no se ha acabado Marco está en la playa del Muelle 4 ¿Qué pasará si pilla toda esa arena? ¡Creo que ya la tiene! ¡Te necesito aquí ya, Miles! Ya, lo estoy viendo Estoy detrás ¡Miles! ¡Miles! ¿Pero en qué me acabo de meter? ¡Tienes que calmarse, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! Te preocupas por ellos Pero no por mí No escucharán a Marco Pero no ignorarán las armas ¡Miles! ¿Quién si no? ¿Alguna idea? La clase sigue en mano ¿Clase? ¡La tormenta de Marco está generando muchísima electricidad! ¿Qué le pasa a la tensión superficial de la arena si subes el voltaje? Pulburita Como cuando electrocutes las miniaturas ¡Así mejor! Tú absorbes suficiente energía y yo se la dispararé ¿Quieres que me impacte un rayo? ¿Podrás con ello? Solo hay una forma de saberlo Tío, ¿cómo te las vas a apañar para redirigir un rayo? ¿Cómo has dicho? ¡Hay que sacar los juguetes! ¡Ahora o nunca, Spider-Man! ¡A moverse! ¿Por qué nos rendiste una vez Porque prometimos proteger la ciudad ¡ NICK! ¡No! ¿Todo bien? Todo bien. ¡Tengo arena en todas partes! Marco, todo va a ir bien. Nada me va bien. Desde hace mucho tiempo. Si quieres ayuda, solo tienes que pedirla. Vosotros sois los que la necesitaréis cuando vengan a acogeros. Acogernos. No, gracias. ¡Vamos! Te has vuelto lento con la edad, Sergéi. Un destino que no compartirás. Hace horas que te estoy acechando, y ni te has enterado. Patético. Os había pedido un igual, y esto es lo que me traes. Señor, a lo mejor necesito otro coto de caza. Encended los fuegos. La gran cacería comienza. La app está frita. ¿Pit, ves esto? Un segundo, Mike. Yo me encargo, no pasará nada. Sí, aquí igual. ¡Eh, Ganki! Lo sé, lo sé. Las comunicaciones de la ciudad han caído. ¿Qué ocurre con las solicitudes que llegan? Se van a la cola, pero... Espera. Voy a probar un apaño. Date prisa. Antes de que se cayera la aplicación, vi que pedían ayuda en Liberty con Broadway. Voy para allá. Menuda faena. ¡Marco! ¡Marco! ¿Qué te ha pasado? ¡Ahí está! ¡Detengo! ¡Aguanta! ¿Qué te ha pasado? ¡Ahí está! ¿Estás bien? Ahora sí. Ahora sí. ¡Spiderman! ¡Ayuda al jefe! Spiderman, ¿tienes un momento? Hablaba con la comisaría de ahí y se ha cortado. Hemos de pasar y desplegar el protocolo. Voy jefe. ¡Ha funcionado! Señor Parker, necesito ayuda para reiniciar la aplicación. ¿Qué quieres? A alguien en la azotea del edificio de Word con Lafayette. ¿Cuál es el plan? La red de telecomunicaciones tardará horas en volver a funcionar, así que... vamos a crear nuestra propia red. ¡Es un trabajo enorme! ¿Cuánto llevas planeando esto? Bueno, llevo soñando con ello desde séptimo, pero... fumo dos minutos planeándolo en serio. Tendría que haber un lanzador por aquí. ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental de una nueva startup. El lanzador es para sensores meteorológicos a gran altura. ¿Y la startup nos ha dado permiso? Sí, he hablado con el jefe, un tío majo. Estaba encantado de poder ayudar a Spiderman. Vale, ¿ahora qué hago? ¿Aún tienes esa impresora 3D en los lanzatelarañas? Necesito que imprimas una cosa. Te he mandado los planos. Los tengo. Esto se parece mucho a un dron. No espiaremos a nadie, Ganky. Ah, no, no, no. Es consentido. Los neoyorquinos mandan mensajes a la app que se enruta por los drones. Yo los llamo Asistente Multiusos Interred de Guiado Independiente. ¿A-M-I-G-U-I? ¿Acabo de hacer una migui? Así es. ¡Ja, ja! ¡Qué majo era en séptimo curso! Bueno, ahora... ¿Cómo hacemos, Capel? Hay mucho tráfico de señales. Así que intenta seguir el recorrido que he marcado en el visor. Nos dará una señal más clara. La red local debería estar en línea. Deja que avise a los usuarios. Los informes deberían empezar a llegar en cualquier momento. ¡Lo conseguimos! ¡De vuelta, Leo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Un aviso de delito. Retroceded. ¡Vamos! ¡Venga! Tenemos tiempo de sobra. La plasma está ocupada con tanta arena. Desvalijemos este sitio. ¡Vamos, cargad todo! ¡Está aquí! ¡A machacarlo! ¿Robando armas? ¡No pienso permitirlo! ¡Seguid el plan! ¡Ah, vaineros, Spiderman! ¿A quién se le ocurrió montar un club de armas en la ciudad? ¡Vuelta, tesoro, Lerdo! Voy a iniciar una petición oficial. Sustituir los clubes de armas por algo mejor. ¡Como clubes de elogios! Los elogios no le hacen daño a nadie. ¡Son gratis! Por ejemplo, ¡que bien encajas los puñetas! ¡Así se hace! ¡Lo tengo a ti, lo tengo! ¡Pues no es mala idea! Menos armas, más elogio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué banda tan grande! Han aprovechado que la ciudad estaba llena de arena. Ojalá supiera qué le ha pasado, Marco. Ahí vienen más. Les daremos la bienvenida, al estilo Spiderman. ¡Gracias! ¡Estás en medio! Sí, es uno de mis superpoderes. ¡Eh! Mi aplicación sigue caída. Lo sé. Estoy intentando innovar. Un momento, luego te llamo. ¡Oh, no! ¿Se habrá enfadado conmigo? El estrés a veces se expresa como rabia. ¡Tú busca gente a la que ayudar! Ahora eres tú el que parece enfadado. ¡No estoy enfadado, Mike! ¡Solo concentrado! Eso dice mi madre siempre que está enfadada. ¡Venga ya! ¡Me conoces desde hace un montón! ¿Cuándo me has visto enfadado? Déjame pensar. ¡Era una pregunta retórica! Ya sé. Aquella vez que jugamos a un juego de mesa en tu casa y no dejabas de perder. ¡No estaba enfadado contigo! ¡Estaba enfadado con el universo! La app se está compilando. Creo que ya que estamos, no nos vendría mal una mejora. Que no sea muy elaborado. Basta con que puedan informarnos. Desde luego. Y mientras se actualiza, hay que ampliar la red. A ver qué tal Miles. Por allí. Le costaba respirar. Miles, ¿me ayudas? ¿Qué quieres? Sube a la azotea de ese edificio. Eh, antes parecías estresado. ¿Estás bien? Sí. Están pasando un montón de cosas. Y tengo hambre. Y la máquina expendedora solo tiene galletitas bajas en sodio. ¡Oh, tío! ¡Qué mal! ¿Me las apañaré? Oye, por fin estoy con la actualización de la aplicación que quería hacer. Con un poco de ayuda de mis amiguis. Es una coña genial que aún no puedes pillar. Pero lo harás en un minuto. Tengo trabajo que hacer. Aquí estoy. Tendría que haber un lanzador por ahí cerca. No veo nada que se parezca a un lanzador. ¿Estará bajo la arena? ¿Está bajo la arena? Vale, veo el lanzador. ¿Ahora qué? A imprimir en 3D a una MIGI. Ya lo pillo. A-M-I-G-U-I. ¿Amistosa máquina... Interred de guía insuperable? Casi, pero ahora no importa. Lo importante es que usa señales correlativas espaciotemporales. ¿Usa cálculos en el aire? Ah, eres un genio, Ganki. ¡Qué cosas! He marcado una ruta con la estabilidad de red óptima. Si la sigues, recibiremos una señal más fuerte. Vale. La red local está conectada. Nuevo aviso de delito. Lo veo. Voy para allá. Spider-Man se ha unido al club de las pipas. Vámonos antes de que llegue. ¡Eh! ¿Os ayudo? ¿Habéis perdido las llaves? Hay un cerrajero en esta calle. ¡Lo tenemos! ¿Tanta gente para un solo blindado? ¿No os habéis pasado un poco? ¿Qué tal si en vez de robar... No sé, os ponéis a rescatar gente. ¡Al suero! ¡Va por la araña! ¡Va por la araña! ¡Va por la araña! ¡Va! ¡Fa! ¡Ah! ¿Has ido a ver al señor Sumitán? Eh... ¿No? ¿Qué dijimos? Spider-Man no te llevará a la universidad. ¡Lo conseguiré, mamá! ¡Te lo prometo! ¡Me voy! ¡Basta de juegos! ¡Traed las armas tochas! ¿Armas tochas? ¡Ah! ¡Bairemos, Spider-Man! ¡Ah! ¡Bairemos! ¿Yo? Podría estar en clase de física, memorizando ecuaciones abstractas para situaciones hipotéticas. Creo que me gusta más la física práctica. ¡No páspadez! ¡Disparad a la araña! ¡Vaya idea! ¡Gargaré las patas de araña! Vale. La aplicación está actualizada. ¡Al loro! ¡Oh! ¡Bien hecho! Acaba de llegar una solicitud. Ganki, buen trabajo con la aplicación. Esto ayudará a mucha gente. Gracias. Miles, ocupémonos de las últimas solicitudes y volvamos al instituto. ¡Piederman! ¡Sálvanos! ¡Un cristal agujereado en la tubería del gas! ¿Un cristal? Voy a ver. ¡No te hemos dado una paliza ya! ¡No te hemos dado una paliza ya! ¡Mai! Soy MJ. Dime, ¿cómo? Creo que estoy peleando otra vez contra Salvan. ¿Se ha escapado ya? No, estoy en la paliza. Lo tengo delante. Pero, ¿tengo un perfe? Espera, ataré con sus médicos. Vale. Ya me habéis cabreado. Ya he hablado con los médicos. ¿Ves un cristalito de arena por ahí cerca? ¡Sí! Vale. Los médicos dicen que la mente de Marcos se ha enterado así, literalmente. ¡Qué chungo! ¿Y por qué me atacan estos tíos de arena? Deben de ser frotos de tu subconsciente intentando proteger lo que haya en el cristal. Pero escucha, si encuentras todas las tíos, dicen que podrán recomponerle la mente. ¡Qué complicado es ser una persona de arena! Vale, Marco. ¿Qué estaba protegiendo tu subconsciente? Estábamos juntos y, al momento siguiente, ya no estabas nada. Un cristal que habla. Vale. Parece que tiene parte de los recuerdos de Marco. MJ ha dicho que hay más cristales esparcidos por toda la ciudad. Estaré atento. ¿Eh? ¿Te ocupas de la última solicitud? Alguien está atrapado en su limosina. Voy. ¡Ganky! ¿Aún está el señor sumida? Sí. Ahora está con Hailey. Intenta entretenerlo por ti. ¡Bien! Con suerte me ayudará con mi redacción para la uni. ¿Aún no la tienes terminada? Oye, como ya tengo plaza en la ESU, podría ayudarte. Nah. Ya haces demasiado. Además, si me ayudaras a entrar en la uni, me lo recordarías toda la vida. Ya, eso es verdad. ¡Eh! ¡Apartaos de la limosina! Es la araña. ¡A por él! ¡Bien! Lo único peor que los paparazzis. ¡Paparazzis con pistolas! ¡Sois lo peor! ¿Lo sabéis? ¡Es nuestro! ¿Por qué no podéis dejar a la gente en paz? ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver cómo está el de la limosina! ¡Hospital! J. Jonah Jameson. Tengo que decírselo a Spiderman. ¡Ah! ¡Ah! Venga, señor Jameson. Vamos a llevarle al hospital. ¡Spiderman! Tienes que venir a ver quién era el de la limosina. ¡Me muero de ganas! Cierra una boca de incendios y voy. Señor Jameson, soy Spiderman. ¿Está bien? ¡Ya llego! ¡A tu izquierda! ¡Eh, Spiderman! ¡Mira quién es! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Spiderman! ¡Jona, corazón! Pastor, ¿estás bien? ¡Socorro! ¡Me han secuestrado! ¿Qué? No, le... ¡Que estoy ayudando, tío! ¡Que alguien saque fotos! ¡Unos criminales secuestran a un querido periodista! Algunas cosas nunca cambian. ¡Sea amable con los méritos! ¡Esto es un secuestro! ¡No es...! ¡Oh! ¡Ah! ¡Siempre estoy rodeado de peligros! Pero J. Jonah Jameson no va a ninguna parte de mí, ¿me oís? ¡Yo no me voy a ningún sitio! ¿A dónde voy? ¡A dónde me lleva?! Señor Parker, ¿pero dónde está? Ah, directora Evans. Hola. Sí, sí, soy yo, Peter Parker. Lo siento, ha habido una emergencia. Voy enseguida, se lo prometo. Será mejor que le vean diez segundos o... ¡No, no! ¡Verá! ¡Eh, no! ¡Lo ver! ¡Ahora! ¡Pronto! No, no creo que haya hecho esto. ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, él se acaba de ir. Dijo algo sobre que necesitaba unas vacaciones. ¿Qué? Es increíble, Hailey. Además, mientras no estabas, me han llamado y me han dicho que me dan... que me dan la beca, Ryan. Tío, ¿en serio? Sí, ¿lo ves? ¡Eso es una beca completa! ¡Ah! ¡Qué gran día para todos! Me he perdido mucho. Oh, tío. No puedo mirar. Pero es que no puedo evitarlo. Directora Evans. Ya. Hoy ha decidido aparecer. Oiga, ya sé que esto pinta mal. ¿Mal? Oiga, lo siento muchísimo. Diría que pinta peor que mal. Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ya me viene muy bien. Y esto último se diría que pasará y no volverá a pasar. No, hasta aquí hemos llegado. Oiga, en serio, yo no... No quiero más excusas. Su trabajo consiste en proteger a los estudiantes, no en abandonarlos. Despedido. Tío, es que siendo Spiderman tiene que costar conservar un trabajo. Ah, pero estoy seguro de que tú lo lograrás. No, 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 no. Eh, siento lo del curro. Si te sirve de algo, no eres el peor profe que he tenido. Entonces, ¿lo pongo en el currículum? Oye, mira. Están pidiendo fotos para el New York Bulletin. Yo mandé una ayer mismo. No es mucho dinero, pero algo es algo. Es el periódico de Robbie Robertson. Antes trabajábamos juntos en el Bugle. Creo que sé lo que le podría gustar. Gracias, Miles. No hay de qué. Puede que mande un par de tomas más si tengo tiempo. Robbie siempre decía, no me enseñes la ciudad. Enséñame en Nueva York. No hay de qué. Mira tú qué cosas. Listo. Ahora la envío y... Peter. ¿Cómo estás, chaval? Robbie, hola. Sí, sé que es algo inesperado, pero... Quería avisarte de que acabo de mandar una foto para tu convocatoria. Fantástico. Podemos usarla así. Tengo que entrar en una reunión, pero si te topas con el corazón de Nueva York en alguna otra parte, mándamelo. Me alegra saber de ti. Y a mí de ti, Robbie. Gracias. 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 Lo siento mucho. Tú y yo pensamos igual. Es perfecta. Mi abuela siempre hablaba de cuando venía aquí. Cruzaba el puente cada domingo para comprar las verduras más frescas de toda la ciudad. Pero una vez llegó tarde y el tipo que tenía delante en la cola compró todos los tomates. Así conoció a mi abuelo. Están atacando a una pareja. Me daré prisa. Pero mira quién está en el barrio. ¡Eh! Yo te iba a decir lo mismo. ¡Vamos, Spiderman! ¡No os importará que os interrumpa! ¡Acaba con ellos, Spidey! Gracias. Tendríamos que salir de gira. Parece una buena excusa para montar el Spiderman. Verte machacarnos ha sido una pasada. Me duele la rodilla solo de verte. ¡Qué calorazo hace ahora, ¿no? Al menos para mí. Por suerte, si veo que me achicharro, entro en la tienda y disfruto del aire acondicionado. Tal vez tengan aire acondicionado, pero enfrían tanto que vais a... ¿Qué tal? ¿Ha ido bien? Si está guay, públicala. Si no, bórrala. Vale, me la puedes enviar. Oye, otra cosa. Salgo más en la foto, porque yo represento a una clientela mayor. La rivalidad entre tiendas. Ya era bastante épica cuando se trataba de David contra Goliat. Pero cuando Theo tuvo que enfrentarse a la tienda que copia su éxito usando la misma mascota... Tengo arena en sitios insospechados del traje. Quizás sea momento de cambiar. ¡Qué peligroso que haría! ¡Ah! 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 Hola, MJ. Oye, voy a tu casa a dejar algo. ¿Tienes la puerta de atrás abierta? No, lo sé. He salido con prisas esta mañana. Nos vemos allí. Vale, guay. Maisy, tú volved a Listy, ¿vale? Sí. Sí. Menudo primer día de clase. Espero que mañana sea más tranquilo. Sí, seguro que sí. ¡Ya nos vemos! ¡Ah! ¿Qué hay peor que que te despidan? Tener que decírselo luego a tu novia. ¡Hola! El tráfico está fatal. Y Sandman lo ha liado aún más. ¿Empiezas a pillarle el truco? Bueno, es cómoda para la ciudad, pero la verdad es que no me gusta ir en mi vida. Me has convencido. ¿Qué pasa? Me han echado. Oh. Con lo emocionado que estabas con el trabajo. Lo sé. Tenía todo el semestre planeado. La semana que viene íbamos a hacer un helicóptero con batería de patata. Oh. Lo siento mucho. Y es posible que yo también acabe en la cola del paro. ¿Yona está despidiendo a gente? Algo así. Dice que quiere instaurar una meritocracia radical. ¿Y qué significa eso? Que quien no escriba una historia de portada para la semana que viene está en la calle. Ah, bueno. No te preocupes porque eres su mejor periodista. ¿Qué hay ahí? Libros de Simcaria sin vender. Ya casi no hay sitio en casa. ¿Con las reseñas que tenías? He vendido 14 copias. A la gente no le interesa Simcaria. El Bugle es el mejor medio que hay para marcar la diferencia. Pero si me echan, no sé lo que haré. ¿En serio lo necesitas para lograr tus propósitos? Ya he intentado demostrarle al mundo quién soy yo. 14 copias. He de... cambiar las cosas desde dentro. No he podido limpiar. ¿Al fondo? Sí. Voy a limpiar un poco. Me hipotecó la casa para mantener Festina Flote. Y ahora yo me estoy hundiendo. Ostras, hace tiempo que quiero jugar a esto. Pero tengo que sacar un rato. Qué pena que no te fuese bien como profesor. ¿Qué harás ahora? No sé. La verdad, me gustaría pillarme unas vacaciones. Pero no me lo puedo permitir. ¿Y por qué no vendes la casa? No puedo. O sea, podría, pero no puedo. Si necesitas tiempo, yo me encargo de la hipoteca. No, no, no puedo dejar que lo hagas. Además, has dicho que Jonah iba a echar a gente. No dejaré que me despida. Sé lo mucho que significa esta casa para ti. Nos apañaremos. No te merezco. Oye, ¿le has dado otra vuelta a lo de mudarte? Ya lo hemos hablado. Tengo que estar en la ciudad donde está la acción. Piensa en las cenas románticas que tendríamos. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste en casa? Tú sé. Eh, ¿qué es esto? ¿Todo esto era de Mei? Sí, debería donar esto, pero todavía no. ¿Tú qué miras? Hay unas fotos monísimas de ti. Hacía tiempo que no las veía. ¿Qué es esto? Creo que estaba en mi habitación. ¿Por qué le sacaría una foto? Equilibrio. ¿Qué significa eso? Me pregunto si seguiré aquí. Voy a echar un vistazo. Avísame si encuentras algo. Yo voy a seguir cotilleando estas fotos que no me habías enseñado. ¡Oh, qué adorable! ¿Dónde estaba el boquete? Spider-Man, ¿es una amenaza o un peligro? Abrimos vuestras líneas. ¿Un peligro? Creo que es un peligro enorme. Le diré algo sobre ese autoclamado superhéroe. Creo que ni es super, ni es héroe. ¿Y en qué lo convierte eso? ¡En un fraude! ¿Es que quiere llamar nuestra atención? ¡Esto es un disparate! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Peter. Bueno, es que... Es que creí que había oído una rata en la pared. Oye, ¿qué te pasa? Nada. Solo estaba... Cuando tenía tu edad, era capitana del equipo de debate. Capitana del equipo de fútbol y a la vez el segundo violín de la orquesta. Y cada año tenía que añadir algo nuevo en mi lista. Pero el año que intenté añadir a mi lista una matrícula de honor, me vine abajo. En vez de ser buena en algunas cosas, no era buena en nada. Así que... Decidí limitarme. El equilibrio es un proceso, no una meta. Y lo sigo trabajando. Vamos. 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 Puede que May tuviera razón. No puedo encargarme de todo. Tengo que ceder en algo. Debería ver cómo está MJ. Tengo un soplo. La balsa traslada mañana a dos presos de Ravencroft para evaluación. ¿Han dicho a quién? No. Pero lo averiguaré. ¡MJ! Los médicos no quieren que me des abrazos aún. Lo siento. ¿Harry? Te echaba de menos. También yo a ti. Su pelo de May. Lo siento. ¿Qué tal por... Europa? Siento ese rollo. He estado aislado por el tratamiento y no quería teneros preocupados. ¿Es lo que tenía tu madre? Lo era. En pasado. Ahora dicen que está en remisión. Pero Harry, eso es... No puedo creerlo, ¿estás? Genial. Así me siento. Tengo que trabajar. ¿Cenamos mañana? ¿Cony Island? Como antaño. Es una cita. ¿Eso es nuevo? Es algo que aprendió cuando estuvimos en Sinkaria. Siento venir sin avisar. No, qué tontería. ¿Quieres pasar? En realidad... Es que preferiría que diéramos una vuelta. Claro. Es increíble que aún conserves ese cacharro. He pensado en... Una vuelta como las de antes. ¿Es mi vieja bici? Nah, la encontré en internet. Pero se parece, ¿verdad? Vaya. Sí. Son las mismas pegatinas y todo. ¿Seguro que no es mi bici? ¿Estás listo? Sí. ¿Dónde vamos? Ya verás. Venga. Intenta seguirme. ¿Seguro que estás listo? Ya te digo. Me siento de perlas. El bastón era solo por si acaso, pero... No lo necesito. Casi tienes más energía que yo. Cuéntamelo todo. ¿A qué has dedicado tu tiempo? Pues... A ser profe sustituto entre un despido y otro. Y a darle clases particulares a un chaval de instituto. Es... Especial. Un chaval con suerte. Yo nunca habría sacado sobresaliente en mate sin tu ayuda. Oye, leí lo de tu ex jefe, el doctor Octavius. Debió de ser una locura. Esa es una manera de decirlo. Ojalá hubieras estado conmigo. Harry, ¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? ¿Habría venido al instante? No era un panorama agradable de ver. El tratamiento fue horrible. Flotaba en un tanque con un factor curativo que... ...le provocaba pesadillas terribles. ¿Un tanque? Ol. Movidas experimentales. ¿Qué? Lo siento mucho, Harry. Un momento. Esto es el Midtown High. ¿Aquí querías traerme? Ni confirmo ni desmiento. Está exactamente igual que hace diez años. Gracias. Vamos. ¿Por qué hemos venido? Odiábamos el instituto. ¿Recuerdas cuando Flash y los suyos me cogieron y me rompieron el portátil? Con esa presentación. La del concurso de jóvenes emprendedores. Curramos meses en aquí. Nos hacía falta al día siguiente. Yo tenía una copia en un pendrive. Pero lo tenías en tu taquilla. Y llamamos aquí para entrar y cogerlo. Dijeron que no. Que estaba cerrado. Estábamos desesperados. Y vinimos a ver si podíamos abrir alguna puerta. Y entonces... Esta puerta se abrió. Espera, ¿qué pasa? Recuerdo que hice palanca... ¿Vamos? Aquí no hay nadie. Vamos. ¿Seguro que el pincho está arriba en tu taquilla? Casi seguro. ¿Qué? Dijiste que estaba seguro. Lo estaba. O sea, lo estoy. ¿Por qué me preguntas ahora? No lo sé. Estoy nervioso. El siguiente empatear es uno de los jugadores del año. El número 12... Espera. Eric Monacelli. Eric exterior derecho. ¿Qué hace aquí un viernes por la noche? Escuchar el partido. Veamos. Adelante, chaval. Demuestra lo que vales. Tú tienes futuro en este equipo. Salgamos de aquí. No, espera. No, espera. No, espera. Buena, esa. Venga. Esto no hacen los delincuentes. ¿Soy un delincuente? Oye, olvidé decirte que le enseñé la presentación a mi madre. Le pareció una pasada. Pero puso una pega. El nombre. Dijo que deberíamos llamarla Curar el Mundo. La leche es perfecto. ¿Verdad? Eh. Tu taquilla está al final de la escalera, ¿verdad? Agállate. ¿No los ha visto? No lo creo. Separémonos. Te veo en el gym. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Tenemos un problema. Socorro, socorro. No, 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 no me queda. ¿Dónde estás, gamberro? Ya veo que quieres que juguemos sucio, ¿eh? Necesito recargar el lanzatelarañas. Espera. Tengo una recarga en el laboratorio de fotografía. Todo esto sigue siendo nuevo para mí. Tengo que controlar mejor los fluidos. El jabal tiene que estar por aquí. El jabal tiene que estar por aquí. A ver. De la biblia al laboratorio, de ahí al gimnasio y luego a la taquilla. Chupado. Camino despejado. A moverse. ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Eh! Ojalá hubiese contribuido a este proyecto en Internet. Era un crío fijo. Eso del fantasma de Mip. ¿Conductos de calefacción? Ideales para una araña. A ver. ¿Dónde he dejado mi líquido de telaraña? Sé que los puse en alguna parte. ¡Los pillé! ¡Mierda! ¿Te pares? ¿No te pares? Vale. A por la mezcla perfecta. Hola, colega. Debería averiguar cómo aumentar la capacidad de estos cacharros para que no se me acoten. Bueno, a ver a Harry en el gimnasio. El gimnasio está al otro lado de ese ventilador. A ver cómo pasó. Una vieja mochila. Me había olvidado de ella. Debería estar pendiente de estas cosas. No me quito a este tío de encima. Tengo que distraerle para poder salir. ¿Qué es eso? Allá que voy. Corre muchachín. Quédate donde estás, chaval. Y deja ya de correr. Seguro que Harry ya está en el gimnasio. ¡Deprisa! 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 Rick, exterior derecho. Tengo que alejarlo de la puerta. Siento el estropicio, Rick. Ahora sí que nadie puede negar que tenemos un pantalón. Nada de fantasmas. Solo una araña. Creí que te había pillado. Hay que coger el pincho y salir de aquí. Vamos por el gimnasio. ¡Deprisa! Cuántos recuerdos. ¡Menuda locura! Este sitio está muy bien. Solo falta el guardia de seguridad. Aunque así podremos echar unas canastas. ¿Seguro que estás listo? Yo sí, lo estás tú. Vamos a verlo, bocazas. Algo oxidado, es eso. Tu turno. Buena. Me alegro un montón de que estés mejor. En serio. Gracias. Oye, ¿al final qué has hecho con la casa de Mei? Aún nada. Estoy ocupado y... Me resulta raro hacer cambios. Entiendo. Tiene que haber sido duro, Pete. Sin prisa. De acuerdo, en marcha. Cuando se mude, MJ ayudará con la casa. No lo sé. ¿No te ayudará? Quizá no se mude. Ah. Bueno, desde fuera parece que estáis bien. ¿Y en tu casa? Saldrá bien. Como siempre. Ya verás. ¿Cómo vamos? No tengo ni idea. Yo tampoco. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Yo también. Pero aún no hemos acabado. Oye, ¿qué estás tramando? Conozco esa mirada. ¿Sabrías encontrar tu taquilla? ¿Dónde crees que estará el guardia? Supongo que en el ala este. Pues vamos a tu taquilla y cogemos el pen. ¡Démonos prisa! Flash nos las pagará por romperte el portátil. Déjalo estar. No dejaremos que se vaya de rositas. Es el capitán del equipo de fútbol. Y yo corista en el club. Todo esto. La mejor venganza es ganar el concurso mañana. Rápido, ahí abajo. Que vuelva al ascensor. Ya he mirado en esta planta tres veces. Nos tienen dando vueltas. Rápido, ahí abajo. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? Se fue. Hemos tenido suerte. Toma ya. ¿Qué es esto? ¿Cómo has podido...? Venga. Cógelo. Oh, mierda. ¡Quietos! Qué realista, tío. ¿También es parte de esto? No. ¡Corre! Nos van a detener, tío. No, si no nos coge. Este tipo de nostalgia no me gusta nadar. ¿Aún tienes el pendrive? ¿Aún tienes el pendrive? Salgamos por esas puertas. Date prisa. ¡Abrid, es la policía. ¡Abrid la puerta! ¡Estáis en un buen lío! ¡Vete! Pero... Entreténlos un segundo. Tengo una idea. ¿Y cómo los entretengo? Que no te cojan. Claro. Qué fácil. ¡Alto, policía! Oiga, ¿ha llamado usted? Sí, estarán por aquí. Muy bien. Registrad todo esto mientras hago el papeleo. Ahora a separar al guardia para quitarle el pincho. ¡Está aquí, en alguna parte! Mis agentes están buscando, pero necesitamos su declaración. Dígame qué vio. Pues, Rick exterior derecho, esto. El conserje del colegio dice que ha oído ruidos, pero ya sabe. ¡Mira esto! ¿Pero ha visto algo o no? ¡Una menos! Bueno. ¿Ha llegado a verlos? Pues no, pero los he oído. No te muevas. Ahora vuelvo. Está solo. Y ahora, algo a lo que me gusta llamar el ladrón del revés. Los críos. Y sus trazadas. ¡Genial! Eso debería colocarme justo encima de él. Jerry me estará esperando con un bol de palomitas y ese té que tanto me gusta. Pero no. Me toca andar detrás de un paro. ¿Qué ha sido eso? ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? Mierda, en la oficina. ¡Vale, mi piro! ¿Todo bien? ¡Escondámonos! Tranqui, no es la poli. Es mi padre. Papá, te dije que te llamaría cuando volviera. Es tu madre, hijo. ¿Qué ha pasado? Peter, ¿nos disculpas un momento? Oye, Gary, ¿qué es esto? Creo que si nos hubiéramos presentado, habríamos ganado. Ha pasado de todo en estos diez años. Es un milagro que esté aquí sentado. Tengo otra oportunidad. Y pienso aprovecharla. Pero te necesito, Pete. Vaya, son tantas cosas. He de asimilarlas. ¿Y si vienes mañana al laboratorio y lo ves? ¿Tienes un laboratorio? Te enseñaré mis ideas. Y si quieres, podemos hablar. ¿Te parece? Desde luego. Pete. Curaremos el mundo. Confirmado. Grupo de asalto K-1 aproximándose. Recibido. Informen. La mansión y el estadio están casi listos. Reconocimiento. Informen. Shanman ha logrado escapar. Volver a capturarlo no es posible. Pues no era el adecuado. Recibido. Esperando órdenes, señor. Preparad el traslado de mañana. Y no volváis a fracasar. Me llamo Miles Morales. Hasta yo me aburro. Miles, ¿estás liado? Necesito... Sea lo que sea, me apunto. Necesito ayuda para hacer de canguro en la balsa. Suena bien. Ya me cuentas. No me mires así, papá. Solo es un descanso. Hola, mi hijo. ¿Cómo va la redacción? Pues va. Pero... Voy a salir. Pete me ha pedido ayuda. Vamos a... Mejor no me des detalles. Estaré bien, mamá. Un momento, por favor. Llevas ya unas cuantas noches que has estado trabajando hasta tarde. Yo también llegaba tarde. Pero no estaba trabajando. No me mires así. Todo va bien. Pero... He estado saliendo... Por ahí. A citas. Ah, ya. Y he conocido a alguien. Nos hemos visto ya varias veces. Y bueno... La cosa va bien. Mamá, ¿qué quieres preguntar? Quiero traerlo a casa. A cenar pastelón. Seguro que tengo cosas de araña y puedo... Daros algo de privacidad. No, me gustaría que te conociera. Y que tú le conocieras a él. Pero si no estás cómodo, lo entiendo perfectamente. Mamá. Me ganaste con el pastelón. Hasta luego. Vale. Adiós. Mejor iré a la balsa. Quizá estos túneles me den un empujón. Hola. Le estoy pillando el truco. ¡Otra corriente! Debería admirar las vistas. ¡Me encanta que haya viento! Oye, Miles, estoy llegando a la balsa. ¿Estás de camino? No me lo perdería. ¿A quién le haremos de canguro? Ayer MJ se enteró de que van a trasladar a Scorpion a Ravenclaw. No tienen recursos para él desde que comparte Zelda con Subman. Desde luego, Scorpion sabe montar un espectáculo. Allí estaré. ¡Suscríbete a la campana de nuevo! ¡Suscríbete a la campana de nuevo! ¡Suscríbete a la campana de nuevo! ¡Gracias! En el DeniCast hablamos de noticias reales sobre gente real. ¿Habéis oído hablar de Dennis, el trabajador que se las apañó para mantener los trenes en marcha durante el ataque de Sandman? Cuando el control principal de las vías dejó de funcionar, consiguió... Eh, tío, me alegro de verte. Llego justo a tiempo. ¡No te pares, Gargan! Listo para el siguiente. ¿El siguiente? Creía que hoy solo tocaba vigilar a Scorpion. Martín Lee? ¡Miles! Miles. Tranquilo. Estoy bien. Es pronto para fuegos artificiales. Debemos irnos. ¿Qué pasa? Rojo, amarillo... Si esos son... Hay que poner a los prisioneros a salvo. Yo a la izquierda. ¡Protege el barco! ¡Eh! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ey! Tendría que haber estirado. Tu cabeza será un buen trofeo. ¿Qué opinas están esas hojas? Debeis de ser nuevos en la ciudad. Hola, soy Spiderman. Por si no lo sabíais, estos tipos no son trigo limpio. Lo mejor es mantenerlos encerrados. Largo de nuestro camino. Esto no es asunto tuyo. Vale, pues nos saltamos el comité de bienvenida. Cambio de posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero quién es esta gente? Esperaba que vosotros lo supieran. ¡Descubriremos! ¡Que no se acerquen al barco! ¡Ya voy! ¡Acabad con las defensas! Aplastad a los guardias y tirad las puertas abajo Están intentando entrar en el barco Tienen a Scorpio y a mí Hay que pararlos ¿Qué es lo que queréis de estos tipos? Parece que vuestro club tiene muchos miembros Ya lo verás Y será glorioso No me gusta cómo suena eso En la tierra No dejan de venir Seguid luchando ¡Cubrir a Spiderman! ¡Centraos! ¡Que no se acerquen a los prisioneros! ¡Eres la cría de Montur! ¡Que no se acerquen a las arañas! ¡Nuestra presa está adentro! ¡Claro que van a por Scorpio! ¡No podemos dejar que entren al barco! ¡Está a tiro! ¡Cambiando posiciones! ¡Veo al objetivo! ¿Ves a esos tipos? Aquí hay mucho dinero y tecnología Sí, no se andan con chiquitas Están desesperados por echarle el guante a Scorpio, a Lee o a ambos Si esos vuelven a las diferentes... ¡Céntrate Spiderman! No esperábamos tu presencia Pero no cambia nada Pero, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde habéis salido? ¡No hay que reconocer que saben lo que quieren! ¡Somos muchos, pero luchamos como uno! ¡Spiderman! ¡Pero barracosa! ¿Sabes eso de la hidra a la que le crecen más cabezas? ¡Pues eso! ¡Lotaremos contra las cuerdas! ¡Oh, Dios! ¿Ahora qué? ¡Hay que liberar ese barco! ¡Entra agua! ¡Leyday! ¡Leyday! ¡Esa gente se va a ahogar! ¡Yo seguiré sacando estas cosas! ¡A la rey alturo le resultaba mucho más fácil! ¡Yo me ocupo! ¡Que hay de gente dentro! ¡Me encargaré de eso! ¡Spiderman, ¡es hora de que salgas! ¡Spiderman! ¡Es hora de que salgas! ¡En cuanto hayas sacado al último! ¡Estás bien! ¡Intento salir! ¡Estoy buscando a civiles por el camino! ¡Pinta mal! ¿Qué ha pasado! ¿Los guardias se han puesto a salto? ¿Hola? ¡Sin señal! Debería darme prisa. ¡A la cosa está empeorando! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿El corpio se ha acabado? ¡Sí me he dejado aquí! ¡Te sacaré! ¡Venga ya! ¡Cálmate! ¡Buscaré otra forma! Acceso eléctrico. Tiene que ser esto. Espero que pitan de detrás de Scorpion. Estos tíos no saben a quién están soltando. ¡Sigo aquí! ¡Te lo prometo! Venga, energía de reserva. ¡Porfa! ¡Guay! ¡El agua está subiendo! ¡No puedo volver por donde he venido! La corriente eléctrica es potente aquí. Hasta yo lo siento. No dejaré que llegue a guardia. Es posible que la electricidad lo fríe a vivo. ¡Bien, bajón! ¡Bien, bajón! Hazme un favor, no te acerques al agua, ¿vale? Drenaré el exceso de energía. Mil gracias, chaval. ¡Pero te he salvado! ¿Ah, sí? ¡Pero te he salvado! ¡Ah, sí! ¡Imposible! ¡No! ¡Papá! Esto no es real. Hemos localizado a Scorpion. ¡Bien, te he servido! ¡No, no, no, no! ¿Eres solidario? ¡Yo quiero que los algún! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Uh! Un momento, es peligroso. Miles? Qué? Qué tranquila estoy sin Miles. Se acaba el tiempo, hijo. Mamá? Tengo que salir de aquí. Tengo que encontrarnos. Tocarme de aquí! Tocarme! Tocarme, hermano. Qué lindo. Tocarme de esperando! De esta forma no. Pero qué? Listo. Lo tenemos. No! No! Lee! Lee! No podrás escapar. Qué es esto? Casi no puedo controlar mi poder de veneno. Spiderman! Tienen a Lee! Y a Scorpion! Voy tras ellos! Miles? Crees que puedes ocuparte de Lee? Puedo darme la vuelta? No! Yo puedo! Sigue! Seguro? No dejaré que se acerque a mi familia! No después de lo que le hizo a mi padre! Tengo que protegerlos! Me necesita el tío! No le pasará nada a tu familia! Nada! Tú puedes con esto! Volveré pronto! Está controlado! Tienes que volver aquí! ¡Vamos! 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 Queda aquí! ¡Mata a la araña y hacéos con Lee! ¡No os lo vais a llevar! ¡Qué inocente eres! ¡Tenemos las de ganar! ¡Eso ya lo veremos! No sé quiénes sois, pero os habéis metido con la ciudad equivocada! ¡No podrás escapar! ¡No podrás escapar! ¡Y os creéis que no me entero! ¡Venga! 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 Creo que son todos mí! ¡Spiderman! ¡Esto va muy mal! ¡El East River está en llamas! ¡Eso es! ¡Bueno, vale! ¡Voy para allá! ¡Ya nos ocuparemos de Scorpio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no arrastra! ¡Detengo! ¡Agarraos a algo! ¡No lo conseguiremos! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Esa hélice! ¡Corred! ¡Yo la detendré! ¡Estoy aquí! ¡Os tengo! ¡No! ¡Soltadme para que detenga la hélice! No puedo enredar la hélice con estos molestándome. ¡Lo tenemos! ¡Cuántas veces tengo que decíroslo! ¡Lee, se queda conmigo! ¡Fuego! ¡Me has cogido! ¡Vámonos! 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 ¡Vacámonos! ¡Vámonos! Tú... ibas a dejarme morir. ¿No eres consciente de lo que me quitaste? ¡Spiderman, suéltalo! ¡Spiderman, necesito ayuda! ¡Parecumper! 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 Al menos ya está en los de emergencias. La policía sigue pescando, pero no hay rastros. ¿Has visto algo? No, solo escombros. ¿Quiénes eran esos? No lo sé, pero tienen unos aparatos de la leche. Y ahora, además de eso, tienen a Scorpion y a Lee. Eh, da igual lo que planeen. Los encontraremos y los detendremos. ¿De acuerdo? Ya. Pete. Antes, cuando vi a Lee en ese barco, mis poderes parecían... ¿Crees que su energía se mezcló con la tuya? No lo sé, tío. Parecía... inestable. Da igual. De donde viniera esa electricidad nos apañó el día. Oye. Devolveremos a Lee a su sitio. Te lo prometo. No me dejes colgado. Oye, que estoy de bajón. No lo permitiré. Venga. Puff. Eres tremendo, tío. No. Espera un poco, Myers. ¡Gracias! ¡Gracias! Ve a Verley y te lo quitas de medio Miles Y nos centramos en quien se llevará a Scorpion y a Lee Algo me dice que están planeando algo gordo Un día más, otro desastre que cae sobre nuestra bella ciudad ¿Y quién tiene la culpa? Durante lo que debería haber sido un transporte depreso rutinario Los Spiderman buscaron el afán de protagonismo En una situación que ya estaba siendo gestionada por las autoridades Y provocaron el caos Un nuevo grupo de mercenarios hizo acto de presencia En el secuestro de los supervillanos Scorpion y Mr. Negatiz No se sabe mucho acerca de este nuevo colectivo Más allá de su predilección por las piedras de animales Pero una cosa sí está clara Los Spiderman no hicieron nada para detenerlos Si la policía hubiera podido hacer su trabajo Estos criminales estarían ahora entre rejas Parece que tenemos un testigo presencial Adelante, sal directo Hola Jonah, gracias por darme paso Solo quería dejar claro que lo que cuentas es una trola enorme Empezamos Yo estaba en el muelle y la policía estaba sobrepasada Los Spiderman salvaron muchas vidas Y casi detienen a los de los arcos y las flechas Primero, tienes suerte de seguir con vida Y segundo, deje que le pregunte Solo esta semana, ¿sabe cuántos daños a la propiedad han provocado estos justicieros? No, pero ese no es el problema No tengo tiempo para entrar en debates gratuitos Sobre lo que habría podido pasar Cuando hay criminales disfrazados reduciendo la ciudad a escombros todos los días Piensen en los retrasos de distribución que sufriremos por culpa de esto Cuando no se puedan afeitar porque su crema favorita está atrapada en un contenedor Agradezcérselo a los Spiderman Es hora de que los burócratas hagan su trabajo ¡Pasemos a la acción! Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores ¿Y tenemos que hacer esto con la máscara puesta? Depende Tranqui No quiero que mi sobrino me pegue otra paliza Tu padre también me lanzaba esas miradas ¿Chaval? Martin Lee Le ayudaron a escapar Sé lo que estás pensando Miles No es culpa tuya No podemos dejarle que viva aquí Es otro tipo de cárcel No es tan fácil No he dicho que lo fuera Pero a veces tienes que dejar atrás el pasado Y hacer sitio para el futuro Por eso te he llamado Necesito tu ayuda con algo Podría conseguirlo yo Pero la condicional dice que Prowler se ha retirado ¿Qué es? Tecnología que tengo que sacar de la calle Almacenada en un viejo laboratorio de Rockson cerca de Central Park Sí, sé cuál es ¿Que vas a colgar la máscara de Prowler? Por nosotros ¿Se te olvida algo? ¿Cómo has? Y Miles Ese asunto de Lee No hagas el tanto Ya, ya En serio, Miles Dicen que ese tío puede dejarte el cerebro hecho tortilla Déjalo estar Cuéntame cómo te va la vida ¿Y las clases? ¿El instig? ¿Te gusta alguien? No sé Así que sí que hay alguien Aquí estoy ¿Qué estoy buscando? Usa los ojos, sobrino Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la cogí Claro que sí ¿Cómo no? El alejo seguirá oculto hasta que detecte el código de mi traje El último paso es descifrar la clave Venga, prueba No hagas trampas Tómate tu tiempo Hecho No está mal, chaval Otra puerta No puedo abrirlo desde aquí No puedo ir No puedo ir Serías un prowler más que decente. Ahora deberías averiguar cómo entrar. Ya está. ¿Quieres decirme de una vez qué es esto? Viejos prototipos de traje. Quédate lo que quieras, hay tecnología muy apañada. Guay, seguro que me vendrá bien. Escucha, este no es el único alijo. Tío. Quien haya liberado a Lee podría aprovecharse de mi tecnología. No dejes que caiga en malas manos. Eres la única persona en la que confío. Vale, cuenta conmigo. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, sobrino. Ya hablaremos. Me pregunto qué opinará mi madre de esto. Oye, Miles, me enteré de lo que pasó con el transfericón. ¿Estás bien? Sí, mamá. Todo bien. Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas. Ah. ¿Y cómo está él? Se está esforzando. Pues qué bueno. Mami, te veo en casa. Y antes de que me preguntes otra vez, ¿estoy bien? Te lo juro. Te quiero. Vamos a la ciudad a ver qué se cuece por ahí. Lo mismo hasta encuentro a Lee. Alguien está jugando con fuegos artificiales. Mala idea. Feria de clubes, ¿recuerdas? ¿Vienes hacia aquí? ¡Ay, madre! ¡Es hoy! El señor Atlas estará aquí. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Y dicen que hablaba de dar becas. Lo voy a freír a preguntas. Enseguida voy. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Tiene la mente de los que se encuentran en la línea de tecnología musical del estado. ¡Ay! Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ciudad parece tranquila. Aún no hay rastro de Lee. Ni de la banda que se lo llevó. Me pregunto si a Pete le irá mejor que a mí. ¡Suscríbete! Tampoco me ha ido mal. He investigado la tecnología que usó esa banda durante el traslado de presos. Es todo rollo d'arpa. Sí. Quienquiera que esté detrás tiene muchos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un tipo con pinta de cazador y un chaleco de pieles. Interesante. Seguiré investigando. Si puedo colar esta historia en la portada nos ayudará a encontrarlos antes. Y quizá hasta salve mi trabajo. Jefe Clark, ¿va todo bien? Vamos a demoler el hospital que sufrió daños durante el ataque de San Marcero. Hay un montón de escombros y los técnicos no pueden avanzar. Les vendrían bien tus telarañas para estabilizar el edificio mientras trabajan. ¡Tremendo! Gracias. Seguiremos trabajando hasta que llegues. Me preguntaba qué era este sitio. Es el árbol de Emily. Es perfecto. Has llegado. Habías dicho que solo era una startup. Sí, la verdad es que yo también esperaba algo un poco más sencillo, pero ha sido mi padre el que al final se encargó de todo y... ¡Peter Parker! Bueno. ¿Qué te parece? Es muy diferente de aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo, esto empieza a parecer algo bastante prometedor. Papá, Pete todavía no ha decidido si se apunta. Ah, ¿no? Ahora iba a enseñárselo para que se decida. ¿De acuerdo? ¿Sabéis? El hecho de volver a veros juntos otra vez... de acuerdo. Divertíos. Saca tu identificación. Vamos a explorar. Lo primero que quiero enseñarte está abajo. Harry, ¿este lugar? Ah, que sí. Mi padre se pasó un poco más de lo que me habría gustado. ¿Cómo vas? Se instaló esto cuando yo aún seguía en tratamiento, pero cuando salí hice algunos cambios. ¿Como cuáles? Desvié mi salario para proyectos de investigación, reuní a una junta diversa que nos mantuviera en el buen camino y me aseguré de que todas las investigaciones coincidieran con nuestra misión. Curar el mundo. Primero me gustaría que conocieras a Le Dr. Ejaun, un entomólegue de prestigio. ¿Sabes lo que es la entomología? Sí. Le Dr. Ejaun está haciendo un estudio genial sobre las abejas, o para ser más exacto, sobre sus depredadores. Esos datos no establecen tabulaciones trozadas con el aprendizaje de Iliad en último objetivo. ¿Listo para hablar con Le Dr. Ejaun? Tú debes de ser Peter, es un placer conocerte. Te gustará este proyecto. Encantado de conocerle, Dr. Ejaun. Harry dice que trabaja con abejas. Sí, y es una situación bastante urgente. Un tercio de la comida que comes viene de cultivos polinizados por abejas, pero la población mundial está disminuyendo debido, sobre todo, a un depredador. La avispa loba. Así que hemos creado un método para ayudar a las abejas. ¿Quieres verlo? ¡Pacha! ¡Esto es genial! Estos drones son como ovejas guardaespaldas entrenadas para detectar y atacar a avispas lobo. Alias, avispas asesinos. Y tú nos ayudas con el temporismo de aprendizaje de la mamá. ¿Ves esas avispas lobo holográficas? Cuanto mejor se te dé dispararlos, mejor reconocerán nuestros drones el objetivo. La idea es que los drones ahuyenten a las avispas, no que les hagan daño. ¿Qué? ¿Quién? ¡Sí! 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 Ya está, Peter. Ha sido una sesión muy productiva. Tenemos un montón de datos. Vale, ponando abajo. Bienvenidos al tomológico. Si esas avispas lobo virtuales que te has cargado fueran reales, habrías salvado unas 2.500 abejas. ¡Hala! Quiero ayudar a todo lo que pueda. Podría potenciar la velocidad de la red neural. Oh, sí, por favor. Quizás si Pete decide unirse, podáis hablar otra vez. Gracias, Dr. Young. Hay tantas cosas que quiero enseñarte, Pete. ¡Vamos! Ahora veremos el área de investigación médica. Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y con menos radiación. Es de todo de lo que hablamos. Todo lo que soñamos que podría hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la idea. Harry, ¿tienes un momento? Eh, ¿no podemos hablar luego? Será rápido. Gracias. Doc, este es mi amigo Peter, Peter el Dr. Connors. Nos conocemos. Antes trabajaba con el Dr. Octavius. Vino un día al laboratorio a preguntar por estímulos electrotáctiles. Ah, sí. Una lástima lo de Octavius. Su trabajo prometía mucho. ¿Algún cambio desde esta mañana? ¿Mareos, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos? No, nunca me he encontrado mejor. Eso es lo que me preocupa. Me alegro de volver a verte. Tu médico es Lizard. Papá quiso darle otra oportunidad. Oye, tengo que hacer una llamada, pero... Páseate por aquí si quieres. Ven a verme arriba cuando acabes. Menuda locura aquello. Pero diría que a todos les parece bien que el Dr. Connors esté aquí. Creo que echaré un ojo. Bien. Parece inspirado por el trabajo de Otto sin los problemas de circuitos. ¿Le habrá dado uso el Dr. Connors? Aunque tras ese ataque de Lizard, quizás se haya cansado de probar su trabajo en sí mismo. Este es el prototipo original del laboratorio de Otto. Era parte de las pruebas de la escena de un crimen. ¿Cómo habrá acabado aquí? ¿Qué es? ¿Algún tratamiento para la radiación, quizás? ¿Será esto lo que usarían para tratar a Carrie? Veamos qué está pasando aquí. ¿Quizá pueda ayudar? Ah, sí, pero eso sería muy largo. No creo que haya tiempo para investigarlo ahora, pero me gustaría volver y echarle un ojo más tarde. ¡Qué de cosas guays hay aquí! Parece que Connors le ha dado buen uso al estudio que hizo tras perder el brazo. ¿Se arrepentirá de haber probado el suero consigo mismo? Debe de ser inquietante ir por ahí con ADN latente de lagarto en tu cuerpo. ¿Sí? Oye, cuando estés listo, te espero aquí arriba. Voy para allá, te veo en un momento. ¿Sí? Imagínate venir aquí a trabajar todos los días. Demasiado bueno, para ser cierto. Podría empezar a pagar la hipoteca. Pero hoy sin mi deber como Spidey se interpone. Tengo que pensármelo bien antes de firmar. ¿Qué tienes? ¿Un acelerador de partículas? Lo usamos para mandar rayos de protones a la sala de tratamiento de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará en funcionamiento en un santiamén. Increíble. ¿A dónde vamos? A la última planta. Se te ve con mucha energía, Harry. Me siento genial. Ahora ponte en situación de viajar al pasado y piensa. Antes del instituto. En el colegio. Vale. Dime, ¿sabes lo que...? Un momento. Qué popular eres. Lo siento, es mi trabajo como tutor. ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo estudia en el cole sobre Gregor Mendel y los guisantes? Sí, eso creo. ¿Sobre genética e hibridación de plantas? Exacto. Pues el Dr. Foster ha ganado todos los premios importantes por su trabajo con la genética de las plantas. Oye. Oye, cuando estabas echando un vistazo, ¿pudiste darles de comer a los peces? No. Qué va. Tienes que probar. De verdad que es uno de mis sitios favoritos del edificio. Es muy apacible y estamos haciendo un estudio inspirado en la estructura celular de las escamas de las carpas Koi. Me pasaré por allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entiendo esto. El algoritmo se asemeja a una división larga. Bueno, si lo piensas bien. Entiendo. Doctor Foster. Gracias, doctor Foster. Ah, Peter, supongo. Harry siempre está hablando de ti. No, es un placer. El doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y el cambio impredecible del clima, tenemos que adaptarnos con más rapidez de la que sería natural. La recombinación genética puede personalizar cultivos para que se adapten a estos nuevos retos, bien sean debidos al clima extremo o a las plagas. ¿Quiere ver el banco de pruebas? Vale. La idea es modificar los genes de una planta para maximizar sus cualidades. Por ejemplo, una planta que puede prosperar en condiciones de sequía. En nuestra simulación intentaremos maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con esto? Vale. Combina los pares de bases para incorporar tantos genes de crecimiento como puedas. Será una planta capaz de alimentar al mundo. Interesante. Vale, creo que lo pillo. Vale, ya puedes probar con un caso real. Estamos trabajando para que esta planta se desarrolle en condiciones de sequía. Las empresas patentan semillas transgénicas para sacar provecho, pero las nuestras son de uso libre, desarrolladas para la sostenibilidad, no para ganar dinero. Muy astuto. Un paso más cerca de alimentar al mundo. Muy bien. Mira, sé que no estás en nómina, pero ¿le echarías un ojo a un gen más, por favor? Me gustaría conocer tu opinión. Se trata de un cultivo adaptado a huertos urbanos. Pues claro. Buen trabajo, Peter. Con esta tecnología podríamos acabar con el hambre en el mundo para 2035. Vaya, sé de una azotea que podrían usar para hacer una prueba real, si les interesa. Oh, lo cierto es que sí. Harry tenía razón. Nos vendrá bien tenerte aquí. Gracias, doctor Foster. ¿Y ahora a dónde? La última parada. Puede que sea mi favorita. Es imponente, pero no autoritario. Alegre, pero con clase. Impresionante, pero sin alardes. ¿Tu despacho? ¿O es nuestro despacho? Harry. Recuerda que las cosas que has visto hoy solo son un pequeño atisbo de nuestros proyectos. Pero no tienes que decidirte ahora. No hasta que veas lo último. Vale. Vamos. ¿Y tu identificación? La necesitarás para entrar. ¿A dónde la he puesto? No me digas que la has perdido. No, falsa alarma. Aquí está. Adelante. Pásala. Pero... ¿Vaya? Harry. Esto es increíble. La verdad. Es... Perfecto. En serio, pero... Es que... Mi vida ahora está patas arriba. Durante el tratamiento... Yo no dejaba de pensar... En qué haría si sobrevivía. Yo no dejaba de oír a mi madre. Contándome que el planeta está en peligro. Y que mi responsabilidad es salvarlo. Si nos unimos... Si nos unimos... Seremos capaces de hacer mucho más. O sea... Tú eres el más listo de los dos. Hagamos... Que May y mi madre estén orgullosas. Es increíble. Pero una cosa... ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared. Otra cosa. Aunque me temo que necesitaré... Algo de tiempo para dejar mi trabajo de tutor. Desde luego. El que necesites. La clave es el equilibrio, ¿no? Sí. Pero luego Connie Aylan, ¿no? Pues claro. No te lo había dicho. Algunos de nuestros investigadores... Tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, échales un vistazo. Te he enviado las ubicaciones y la tarjeta te concederá acceso. Vale. Me dejo caer. Perdona que no te llamara antes, pero estaba... ¡Tengo un trabajo nuevo! ¿En serio? Eso es genial. ¿Dónde es? En la nueva fundación de mi mejor amigo. Es... Es increíble. Te lo contaré luego. ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron a Lee y a Scorpion? Ganki y yo hemos seguido el rastro de su aeronave hasta el puente de Williamsburg. Nos vemos allí. ¡Un momento! ¿No tienes una redacción que terminar? Sí, pero... El deber me llama. Créeme. Ahora tienes que centrarte en tu futuro. Te avisaré con lo que encuentre. Vale. Buena suerte ahí fuera. ¡Están intentando entrar en ese edificio! No veo a ninguno de los malos. Quizá Miles y Ganki se equivocaran. Hola. Estoy en el puente. Pero ni rastro de los misteriosos piratas de Safari. ¡Ja, tío! Estábamos seguros de que era ahí. Siento haberte mareado. Da igual. Los encontraremos. No, basura. Venga, tío. Está bien. Pero, ¿qué narices? ¡Qué insecto! Venga, que soy un arácnido. ¿Cómo ha conseguido tu jefe el de los pelajes esta tecnología? Un cazador de verdad. Hay como cabucerarse. Podrías haberte limitado a no lo sé. Ahora, ¿en serio? ¿Dónde ha llevado tu jefe a Lee y a Gargan? ¡Apredito, adiós! Debería echar un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? Quizá me conduzca a algunas respuestas. Vale, pájaro. Llévame hasta tu línea. Añoraré estas persecuciones en la Emily May. La adrenalina. Ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos. No me canso. Poder hacer ciencia de verdad. Con un dinero tío. Madre mía, por fin lo he conseguido. Tengo una carrera estable. Vale, calma, parque. Ya tendrás tiempo para fantasear con toda esa ciencia. Ahora el lío. ¡Hala! ¿Eso es un cañón de hiel? No lo hace verdad. Espero que tengas un buen seguro. ¡Hala! De aquí al cielo. Pero hasta ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Qué buen camuflaje! ¿Te importa si he hecho un vistazo? Lo tomaré como uno. Ya van dos camuflajes. Podré hacer que el traje identifique sus consecuencias visuales. No veo a tu jefe por aquí. ¿Dónde se esconde? Quiero hablar con él sobre su elección de estilo de vida. ¡Ojo! A ver, no tengo nada en contra de Gargan. Solo digo que le he dado más de una paliza. Pero siempre te contuviste. ¿Al no matarlo? Es que eso no va conmigo. Dime, ¿dónde está tu jefe? ¿Otro robot? Quizá pueda probar una cosa. Vale, vamos a ver. Lo siento, Fajarito. Que sepas que esto es tan incómodo para ti como para mí. Tendría que haber... Sí. ¿Vives ahí? ¡Venga, Pajarito, suéltame! ¡Vamos! ¡Yo no quería montarme en esta atracción! Voy a enviarle esta ubicación a MJ. Quizá pueda encontrar registros del edificio. ¿Dónde vamos ahora? Hola, MJ. Jota, ¿viste los datos del sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado. El dueño murió, vendieron el edificio hace poco. Espera, este comprador... Es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad. Manzanas enteras. Quise hacer un reportaje el mes pasado, pero no encontré nada. Todos con los que hablabas se... esfumaban. Vamos, id a hacer algo útil. Nos vamos a marchar enseguida. ¿Quién es esa gente? Lo averiguaré. Suerte. Hay que acabar con estos dos sigilosamente. ¿Y el resto de cazadores? Han instalado los escondites y han vinculado las comunicaciones. Todo listo. Menuda ciudad para cazar. Hay que atraer a uno de ellos. He oído algo. Uno menos. ¡Qué rápido! ¿Tienes algo? Dos cosas. Este grupo armado se hace llamar los cazadores. Y tienen muchos acentos distintos. Hmm. ¿Mercenarios internacionales? Eso es lo que pensaba. Podría ser material de portada para tu artículo. Ya lo estoy escribiendo. Gracias. No, hablando de trabajo, he aceptado la oferta de garras. ¡Qué bien! Deberíamos celebrarlo luego, cuando hayas acabado con tu trabajo actual. Claro. Hablamos luego. Y eso es mucho equipamiento. Es como si se prepararan para una guerra. Lo he perdido. Lo he perdido. Ahí. No dejéis que se quede ahí arriba. Esos eran todos. ¿Qué es lo que traman? Hola. Un vídeo de vigilancia del escondite en el que estaba. Parece que tienen otros por toda la ciudad. Se lo enviaré a Ganky. Seguro que podrá ayudar a encontrarlos. ¿Qué está cazando Craven? ¿Por qué? Sí, está cagada ahí en este día. Tú asegúrate de que las presiones capten la esencia correcta. Lleva a un minuto. ¿Tú también tienes hambre? ¡A dormir! No, para mí... No hacía falta. Parece robusto y flexible. Me pregunto si... ¡Guay! ¡Guay! Hora de probar mi nuevo y reluciente juguete. Bases circundantes en línea, escondites restantes asegurados, campos de camuflaje operativos, aeronaves, drones de arra, munición, raciones... Aún faltan algunos envíos. Tendré que ir a ver a ese superintendente. De lo contrario... Espera. Están mejor equipados que la mayoría de los ejércitos. Ese tal Craven debe de ser rico. Y tener contra de mí. Ambas cosas. ¿Estás? No. La verdad... No es problema que Crane se puede ocupar a casa por las plantas. Le he visto arrancar a un defensor de las plantas de la muerte con lo que lleva en sus bolsillos. No se deja constringir por las condiciones de la medicina. ¿Cómo dices? ¡Y a dormir! ¿La zona es segura? No responden. Cazadores, id a ver si hay algún problema. Voy para allá. ¿Todo bien por ahí? ¿No me llegaste a decir por quién apostaste en Golpogrado? No merece la pena decir que... ¡Duérmela, mona! ¡Se acabó! ¡Reagrupaos conmigo! ¡Anda, mona! ¡Está! ¡Cubríos las espaldas! ¡El se... ¡Vale! ¿Ahora dónde? Parece que no hay otro camino. ¿Un laboratorio? Craven estudia en la sangre de Lee. Quizá intenta descubrir de dónde vienen sus poderes. ¿O cómo quedárselos? La tía May estaba súper orgullosa de su trabajo en festín. Lee la lió partísima. Solo espero que eso no signifique que todo lo que tocó acabase corrompido. Una máscara de los demonios internos. La antigua banda de Lee. Espero que Craven no les quiera dar poderes a sus cazadores. Alucinógenos. Lo peor del veneno de escorpión. Si Craven añade esto a su arsenal... Eso es... Una de las flores más raras del mundo. Extracto tiene propiedades medicinales muy potentes. Quise pillar algunas hace unos años para contrarrestar el veneno de escorpión. Pero no podía pagarme el vuelo a... ¿Raiatea? Supongo que a Craven, sí. Doctor Farley Stiguel. Sus experimentos dieron a Scorpion sus habilidades. Craven se ha documentado a base de bien. ¿Por qué prueban sus armas con esa armadura? ¿Y un simple rasguño? Una réplica casi exacta. Andarían buscando debilidades. Mejor ser precavido con Scorpion. Un momento. Mira qué tenemos aquí. Hola, MJ. Tengo otro nombre. Craven. Tiene pinta de ser el jefe de esta panda. Y ha venido para una especie de cacería. Craven el cazador. ¿Qué está cazando? Sea lo que sea, tiene que ver con Scorpion, ¿y Lee? ¿Te importaría avisar a Miles de lo que pasa e investigar a ese tal Craven? Voy. Ten cuidado. Dicen que Scorpion no te ha impresionado nada. Ah. No es que no me haya impresionado. Pero de pensar que a los que no se jugar con la presa a mí no me gusta cazar. Aunque, desde luego, puedo apreciar su habilidad. ¿Por qué? ¿Le has echado un ojo a su veneno? Menudo pate. No creo que lo preparara Gata. Puede. Pero tampoco creía que fuera. ¿De dónde ha venido eso? Tienes mucho sueño. No hay nada. ¿Y qué hay de la melena que lleva Craven? ¿Te sabes la historia? No sabía que tenía una. En una mina a las afueras de sal. Había un devorador de hombres que había matado a casi tiendas. Craven era el actor de la misión. Y rastreó al león con la risa. En solo unas pocas horas. La leche. Pero cuando por fin pudo acercarse lo suficiente para atacar, el león resultó ser fuerte, rápido y astuto. Consiguió darle el golpe de gracia por pu... ¡Vamos allá! ¿Estás ahí? ¿Cuántos fuegos más tenemos que provocar en la ciudad? Tantos como haga falta. Craven dijo que lo rodeaban en su sueño. Pero si su sueño es... Preciso. Los fuegos se producirán de todos modos. ¿Por qué no esperar a que ocurran? Sucederán según sus designios, no los del destino. Sueños. ¡Pero está bien! ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¿Dónde están los temas? ¡Vamos! ¡La mira! Me vendrían bien algunas respuestas en vez de más preguntas. Muy bien, Kraven. ¿Qué es lo que estás buscando? Espera. Entiendo lo de llevar a Scorpion y a Lee de cacería, pero Black Cat es una ladrona. No... ¡Con esa actitud no vas a ganar ningún premio! ¡Buen perrito, gatito, robot! ¡Vaya dientes tienes! ¡Vaya dientes tienes! ¡Por fin! ¡Me preguntaba cuándo llegarían los de control de animales! ¡Que alguien lo atrape! Aunque ahora que estáis aquí, una pregunta. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Quizá pueda ayudar? ¡Venga, vamos a tragarlo! ¡Vamos! 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 ¡Me ha perdido! ¡Escuchad! Esto sería más fácil para todos si alguien me contara qué pasa. Kraven caza lo que más teme el hombre. No necesito saber más. ¿Está cazando el fracaso? ¿La intimidad? ¿Payasos? Cazas a payasos, ¿verdad? Me parece estupendo. ¿Qué estabas protegiendo? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Menudo equipo que se está montando ese Kraven. Mire... Malina inches. Todo lo que trabajas poter. Si nos permitió jugar al pantalona. Ver Júñe. well, claro tocó con una horizonte Look... �� rollo con börjamento. Lo quiero más tarde. También lo iría dentro de la atención, ¡Me perdite! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen viaje! ¿Es lo mejor? ¿Qué sabes hacer? Decían que eres un asesino. Imagínate mi decepción. Lo que quiere no es formar equipo con los supervillanos para una cacería. Somos sus presas. ¡Vanidia! ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Mi cita casi ha llegado y tú navegando por la red? Mamá, ya nadie dice navegando por la red. ¿Puedes vestirte, por favor? Vale, vale. Te has... puesto el pintalabios bueno. Te debe de gustar este tío. Miles. Lo siento. La próxima vez te prometo que... Miles. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Oye, he encontrado una base que pertenece a los piratas del safari, o como se hacen llamar, los cazadores. También he descubierto el nombre de su jefe, Graven. Además, ha matado a Scorpion y va por un montón de supervillanos. ¿Espera, qué? ¿Esto significa que... Lee? No lo sé. Pero esta lista es larguísima. Debe de ser la gente de la que nos advirtió Marco. Estaban cazando a Sandman. Ni de coña. Y Felicia también está en la lista. ¿Black Cat? ¿Tu ex? Exacto. No me escuchará si le digo que está en peligro. Pero quizá escuche a alguien a quien no conoce. Si MJ te hace llegar a unas direcciones, ¿te importaría ocuparte de este asunto? Sin problema. Muchas gracias. Tengo que despejarme un poco, pero avísame si hay noticias y... Encontraremos a Lee Gimbaes. Te lo prometo. Supongo que tengo tiempo hasta que llame MJ. ¿Qué estará pasando por el barrio? No. ¿Qué usted quiere decir? Seguimos. ¿Qué tenemos? Han arrasado este sitio. Voy a probar la tecnología de R.A. mejorada de Ganki. ¿Arañazos? ¡Ah! ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal. Los compararé con sus garras a ver qué hay. Tengo que aislar los componentes de los restos de metal. A ver esto. Volvamos a probarlo. ¡Ajá! ¡Vale! Hecho. Titanio. ¿Algo más? Entendido. Cobalto. Esto tiene buena pinta. Pero como mola la ciencia. ¡Ajá! Mmm. Mmm... Algo falla. ¡Genial! ¡Tunsteno! ¡Con cuerda! ¡Ya está! Es ella. Quizá pueda hacer marcas de su calzado. Cogió algo de esa caja de la pared. Parece un alijo de emergencia, pero está vacío. ¡Cazadores! Valdrá para reconstruir la escena. La atacaron. Pero consiguió huir. Ya van detrás de ella. Justo por esto habría que avisar a la ciudad sobre los cazadores. Ella podría... Avísame con lo que sea. ¡Mi madre! Tiene que ser ella. Vaya, ha pasado de aviso amistoso a misión de rescate en un momento. Espero que no sea muy tarde. Felicia sabe apañárselas, pero todo lo que hemos visto de estos cazadores me preocupa. ¿Te preocupas por la ex de tu novio? ¡Eso es compasión! Parece que acaban de irse. ¿Algún rastro de adónde han ido? Déjame escanear la zona. Otro alijo. Pero este sigue cerrado. Arriesgó su vida para llegar hasta él. Tengo que abrirlo, pero no hay corriente. Esta es la línea eléctrica cortada. Pasaba por aquí abajo. Un nodo eléctrico. Seguro que hay más. Podría dar energía al alijo con el generador. Si engancho mi telaraña al generador, podré abrir la caja. Debería valer. Debería valer. Ya casi está. Funcionó. ¡Dentro! París. MJ, ¿qué tal llevas el francés? No tengo ni idea, pero mándamelo todo. Vale. Hay una especie de manual de instrucciones para un cetro de Guatúm. ¿Guatúm? Haré una búsqueda. Un segundo. Cazadores. A donde vayan, he de seguirlos. Según una traducción de la cana mística, el cetro es... Antiguo. De antes de Cristo. Se supone que quien lo utilice puede crear portales a cualquier lugar que se le ocurra. ¿En plan magia? Si consigue echarle el guante a algo así... Se me ocurren algunos usos que darle. Miles, centrémonos en el plan. Estamos en posición. Es nuestra. ¡No! Está dentro fijo. Me ocuparé de estos cazadores. Haga lo que haga el cetro, brilla un montón. Algo me vuelve mal. Toda la cafetería ha estado llena de sorpresas. Céntrate en la presa. No volverás a mi capacidad. Mal día para ser un malo. Está jugando con nosotros, pero tenemos el Santa Santorum rodeado. ¡Se tiene que estar sobre nosotros! ¿Hola, Kat? ¿Te estás viendo un truco de magia o me estoy perdiendo una macrofiesta? La gana nos hace placer el tiempo. Paciencia. Cauturarles nuestra puerta de... Había oído rumores de que en este edificio pasaban cosas raras. ¡Parece que eran verdad! ¡No! ¡No he perdido! ¿Alguien lo ve? ¡Vuelve a ti! Gracias por tu cooperación. ¡No! 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 El texto en francés de la postal significa... Mi razón para vivir. El tiempo es breve. ¿Algún socio nuevo? Con Felicia, nunca se sabe. No miréis a las luces. ¿Qué está haciendo? ¡No! 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 ¿Qué narices está pasando aquí? ¿He intentado distraernos? ¡La araña es aquí! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver qué pasa con Felicia! ¡Eso es nuevo! La arañita quiere jugar, ¿eh? ¡M.J. ha robado el cetro y la magia es de verdad! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, Gata, ¿podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? ¡Lárgate o te transportaré al Océano Pacífico! ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. ¿No tienes nada mejor que hacer, chaval? Felicia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? ¿Eres tú, pelorroja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? ¿Quieres parar de una vez? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda, ni la de ninguna otra araña. ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo para robar más arte. ¡Qué amor! ¡Puedo oídos, payasos! ¡Felicia, matará a alguien! ¡Cuidado, los cazadores han vuelto! Seguro que son muy mal. Acabemos con esto hoy. Podemos detener al que intenta matarte. Roba tu propio artefacto, místico. ¡Qué frío! ¡Y no me he traído bufanda! Podemos llegar hasta Graven con el cetro. Esto no va sobre Graven. ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spiderman. Ya has salvado la ciudad antes, y lo volverás a hacer. Spiderman tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi culpa. ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesita, ahora. Si pudiera avanzar, aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La pelirroja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. Ahí está la gata, atrapásela con vida. ¡Es mía! Deberías irte. Abre un portal bien lejos. El manual de instrucciones del artefacto no estaba claro. Cada vez se te da mejor. No lo suficiente. Tendremos que aprender a usarlo. ¡Juntos! Caray. Qué heroico chaval. Soy Spiderman, no un chaval. Gracias. Vale, Spiderman. A ver qué sabes a ti. ¡Atrás! ¡Detrás de ti! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vienen más! ¡La azotea! ¡Usa este portal! ¡Dispárate una vez! ¡Que no te enredes! ¡Ahora tienen una torreta! ¡Otro portal para ti! ¡Toda la ayuda va a ser poca! ¿Algún truco para las balas? ¡Tienes calarañas! ¡Úsalas contra la torreta! ¡Sorpresa! Ni te han visto venir. ¡Eh, Spiderman! ¿Habrán venido a ver los leones marinos? ¡Oh! ¡También quiero verlos! ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Céntrate! ¡Cazadores! ¡Un montón! ¡Kraven te tiene ganas! ¡No estoy disponible! ¡Hebrad que la araña la ayude! ¡Voy a disparar! ¡Intentan agotarnos! ¡Te lo digo yo! ¡Si me quieren, tendrán que matarlo! ¡Pero no dejemos que llegue a eso! ¿Vale? ¡Que no! ¡Me pongo aquí! ¡Aquí! ¡Qué pasote! ¿Cómo se te dan los perros? ¡Me van más los gatos! ¡Y estos no son perros! ¡Pero muerden igual! ¡Peor! ¡Ojo con los gastales! ¡Quitaos de en medio! ¡Venga, rápido! ¡La cabeza! ¡Fuego! ¡Este es mío! ¡Te vio de doler! ¡Han sacado toda la artillería! ¡Quizá esta sea mi última vida! ¡No! ¡Te llevaremos a París! ¡Tu novia te necesita! ¡Sí que eres Spiderman! ¡Disparad! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y sabes quién más está en Connie esta noche? Vista. Llevas más de un año suspirando por ellas. ¡Venga, tío! Nada de venga, tío. Hailey, tú, sois perfectos la una para el otro. No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya veremos, después de lo de misterio. Tengo que ponerme a ropa de calle. Así podré investigar en el parque de incógnito. No veo a ningún maleante. ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca sé. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Soy Quentin Beck, maestro del ilusionismo. Esta es Betsy, mi socia, y Cole, mi asesora técnica. Y esto es la nueva generación del entretenimiento. Ni de coña. Excelente. Cole, un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona. ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Vengan, vengan todos y experimenten el futuro. Hay un puesto justo delante. Sigue andando. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitándose en uno de los misteriums que hemos abierto en la ciudad. La prueba gratuita acabará pronto. Gracias, Betsy. Seguro que lo hará. Ahora, a personalizar tu experiencia. Mientras observas estas imágenes, quiero que pienses en el futuro. En tus sueños y esperanzas. Ah, sí. Obtengo buenos datos. ¡Hemos acabado! Ni de coña. A disfrutar del espectáculo. No te preocupes, estaré observando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, avísanos. Disfruta de tu sueño hecho realidad. ¡Ah, mola! ¡Oh, mola! esto. ¡Ahí está! ¡Sí! Esto sí me gusta. ¡Vamos allá todos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a darle. ¡Mola! ¡Estamos que nos salimos! ¡No os oigo! ¡A tope con todo! ¡Bum! ¡Así se hace! ¡Vamos a darle caña otra vez! ¡Ah! ¡Ahora sí que nos salimos! ¡Más alto! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Kanki tiene que probar esto! ¡Preparaos, gente! ¡Oh! ¡Li! ¿Sí? ¡Hala! ¿Cómo he hecho eso? ¿Dónde se ha metido Lee? ¿Acaso era real? Primero luchar, luego analizar. ¡Sacarlo de Arimek! ¿Me oyes? Sí, sí. Tenemos algunos problemas técnicos. ¡No me digas! Lo siento, no podemos verlo. ¿Describes lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club y de repente ha aparecido Gense Chunga que intenta darme lo mismo. ¡Ay, qué mal! Espero que estés bien. Ya me apaño yo, pero ¿no puedes desenchufar la máquina? ¡Eh! ¡Me puede ser fácil! ¡Lo estamos intentando! ¡Flipa! ¡Esto es nuevos poderes! ¿Qué hacen aquí Lee y sus demonios? ¿Está todo en mi cabeza? ¿Está todo en mi cabeza? ¡Ya casi lo hemos conseguido! ¿Sigues apañándote? Más o menos. ¡Aguanta! ¡Un momento más! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Está todo en mi cabeza! Según Beck, este es mi sueño hecho realidad personalizado. Una pesadilla más bien. Es el mezclador. Llega hasta él. Rápido. Creo que si consigues acabar la canción, alcanzarás un punto de inflexión en el programa. ¡Ya está! ¡Deberías ver una salida! ¡Ve hacia...! Vale. ¡Me largo! ¿Estás bien? Sí. Lo siento mucho. Pero... haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado. Hasta entonces. ¡Miles! Oye, ¿qué pasa con eso? Ah. El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores. Hola, Pete. Bonita camisa. Y los zapatos. Molan mucho. Mola mucho todo. Miles. ¿Ganky? Escuchad. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que vamos a montar una fundación de investigación. Hola, es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las... ...apañaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? Ya. Bueno, charlaremos más tarde. Luego deberíamos hablar con Miles. A ver si está bien. Sí, lo haré. Vale. Parecían buena gente. Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh? Muy bien, este es el plan. Esta noche tenemos un popurrí con los mejores momentos de nuestra infancia. Y en el top 3 tenemos nuestras atracciones favoritas. Nueva... ¡Bienvenido! Vale, vamos allá. ¡Acérquense! No sabes con quién te enfrentas. Suerte. Te hará falta. ¡Qué va, Pete! Tú puedes. Muy bien, jugadores. Dedos en el gatillo. Vamos en el objetivo. ¡Bienvenido! ¿Quieres el premio? No hace falta. Gracias. La corona me iría bien. ¡Yeah! Lo siguiente de nuestro top 3. MJ Watson con... El demonio veloz. ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo habré dejado que me convenzas? ¡Ah! Para y huele las palomitas. ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? ¡Ya me conoces! ¡Tengo muchos talentos! ¡Claro! ¡Oh! 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 ¿Ahora qué podemos tachar el vértigo giratorio? ¡Oh! Ni recordaba cuánto me gusta. Una menos. Segunda ronda, Pete. Alguien debe estarlo. ¡Adelante! ¡Sabe que le apetece echarse unas canastas! ¡Please, please, please! No sabía que te gustara el básquet, Harry. Con esta energía que tengo últimamente, me apunto a todo. ¡Hala! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enséñale cómo se hace, Pete! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro sello más en la tarjeta. Perdón. Ya sé que prometimos que nada de hablar de cosas de adultos, pero... MJ, te tienes que pasar por la EMF. Puedes echar un ojo a la OCI nueva de Virgo. Ah, sí, ya lo sé. Pero he estado ocupada intentando impresionar a Yon. Dicen que las pirámides son la estructura más estable. ¡Vamos a verlo! Conozco a alguien que se gastó 20 pavos jugando a Derribalos. ¡Sí, sí! Eso tenía que ser imposible. Y otro más listo. ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? Vale. Ya veo que queréis estar a solas. Yo voy a intentar hacerme pasar por un vulgar Casanova. Suerte. Estar a solas. Sin presión. ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Que deberías mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? Ya, quizá. ¡Aiga! Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Aquí, ahora a por esto. Quedan tres. ¿Quién viene a los karts? ¿Con cómo conduces? Pasando. Vamos, tortolitos. Aún nos queda mucho parque por ver. No te preocupes, te ayuda. ¿Ese es... ¿Tomston? ¿Qué hace aquí? Va vestido de... mecánico y... de salvador. Gracias por sacarme, tío. Podría haber acabado mal. Me parece que deberíamos probar la montaña. ¿Tomston? ¿Misterio? Este parque es un imán para supervillanos reformados. Ya. Venga. Que aún nos quedan un montón de recuerdos que revivir. ¡A tope de peste! ¿Qué pasa? Ah, supongo que no podemos ir por ahí. Empieza en el pasillo. En este pasillo. Venga, subamos delante. Después de ti. Todo un caballero. ¿Más bien? Estoy nerviosa. Tú tranquila. Menuda casualidad que la persona a la que Harry le ha dado el premio se haya montado sola, justo a su lado. Sería una manera súper cuqui de conocerse. ¿Se lo decimos? Decirle qué. ¿Qué andáis cuchicheando vosotros dos? Le recuerdo a MJ que... no saqué los brazos del vehículo en ningún momento. ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La teoría del color en su máximo esplendor. Es familiar, pero moderno. ¿Alguien recuerda las clases de dibujo avanzado, eh? ¿Qué quiere tu admirador secreto? ¿Quién, Jonas? Nada. Ni una palabra sobre el artículo. Aún no me creo que sea tu jefe. Vamos a golpear algo. ¡Oh, oh, 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 oh! El espectro, ¿está cerrado? Salvado por las reformas. ¡Pueden probar su fuerza dos veces! ¡Bienvenidos! ¿Quién va primero? ¡Bienvenidos! 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 Lo único que se hará daño es tu orgullo, Parker. Chicos, chicos, los dos son guapos. Perdón. ¿Qué? ¿Vale? Pues sí que tocaba este año. Harry, eso ha sido... impresionante. Sí, no tengo... ni idea de cómo lo he hecho. Vale, ¿por qué no hacemos algo más... tranquilo? Parece que la Noria ya no tiene tanta cola. Es imposible. A ver, nueva estrategia. Lo sé, yo le he dicho lo mismo. Tú puedes. La Noria grande a la derecha. ¿Vamos para allá? Por fin. A machacar, Hidras. Bien, pequeñas Hidras. Salid de donde quiera que estéis. Tío, qué mal rollo. Detengo. ¿Qué? No soy cerdos. No puedo amenazar con tirar sus casas a sentido. ¿Y no te has planteado... No hacer comentarios graciosos todo el rato? Pues no, muchas gracias. ¡Sí! Lúbate esa estúpida Hidra. Oye, MJ. ¿Todo bien? Genial. Gracias. Eso, MJ. Demuéstrales a esas Hidras. ¿Quién tiene pulgares oponibles? Me hacía falta. ¿Y? La cara de quien veías. En los topos. Un caso de transferencia. Era la de John, ¿verdad? Dos más. Perdón, tengo prisa. Dejaré que sigáis dando asco juntitos solos. Yo voy a ver si gano un par de unicornios más. Te noto muy feliz. Es muy curioso. Harry tiene una segunda oportunidad. Lo siento que yo también. Vais a formar un gran equipo. El Biugel ha salido. Yona te ha dado la portada. Vas a ser editora. Te vi dar champán. Cazadores, escorpión y explosiones. Madre mía. Yona... Ha publicado la historia del nuevo. No, que me gusta. Ya llevan más de 5.000 visitas. Tengo... Que escribir otro tipo de historia. Ganármelo. Como sé. Eh. Sé que ocurrirá algo. Igual que siempre. Gracias. Claro. Y... Oye. Tu amigo y vecino Spiderman también podría ayudarte. Nosotros también haríamos un equipazo. Aunque me haya olvidado del champán. La próxima vez. Se ha ido por aquí. Quita orden medio. Veo a Tomston. 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 Los mazones de Kraven, ¿eh? ¿A qué supervillano estáis cazando ahora? ¿Misterio? ¿Tomston? No dejéis de la araña a contrometa. Abad con él. No. ¿No esperabais verme? El sentimiento es mutuo. Solo quería una noche libre. Solo una. Pero no. ¡Cubierto! ¡Cubierto! ¡A ver! Estamos conteniendo a Tomston nada accesible, pero no podemos. ¡Sorpresa! ¿Veis que podrán secuestrarme por el mundo de la fuerza y el poder de la vista? ¡Cubierto! Tomston puede apañarse la solumbre. No puedo dejar que giran a los que aún no han salido del parque. ¡No, Harry! ¡Venga, Harry! ¡Cúgelo! ¡Cúgelo! Hola, aquí Harry. Deje tu mensaje. MJ. Harry no coge el teléfono. Estoy ocupado con los cazadores y no lo veo por ninguna parte. Estamos a punto de bajar de la tía. Me aseguraré de que esté a salvo. Ten cuidado, tú también. Ya me conoces. No salgo de casa sin mi ayudante, sin Cariana. ¿Así llamas a tu raya de Sable? No sé el nombre de él. Te avisaré cuando encuentre a Harry. Se mueven hacia el circuito. Allí trabajaba. Es duro. Lo es, agente. Cazadores, encendid los cazadores y que ganen la mejor araña. Sabía que estaría en el circuito. Spiderman o Toadstone. Estamos de suerte. Ambos. Los cazadores, me vais a volver loco. ¡Fuego! ¡Juego con las redes! MJ. ¿Has encontrado a Harry? Aún no. Pero he visto a Misterio. Los patones de Kriven no parecen interesados de mí. Para nada. Entonces solo querrán a Tom Thor. Gracias por el soplón. Seguiré buscando a Harry. Minerales adicionales en camino. ¡Vamos! 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 ¿Podríais volver luego? ¡Ahora no es un buen momento! La araña ha caído. A por Toadstone. ¡Ahora voy, Loli! ¡Vos ve con las relecitas! ¡Desapeos de la araña! ¡Necesito otro ángulo! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tengo a la vista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uaaaah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo me ocupo, Thompson! ¡Tú preocúpate de escapar de esa red! ¡No pensé que llegaría el día en que me defendería! ¡No somos dos, Lonnie! ¡Pero el jefe de estos tíos te quiere muerto! ¡Es cazador! ¡Y los supervillanos sois su presa! ¡Y si llama a mi agente de la condicional para que le explique que me he deformado! ¡Pues ya se ha cargado a Scorpion! ¡Así que no! ¡Y los supervillanos! ¡Pero el jefe de los supervillanos! ¡Venos de la araña de una vez por todas! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrájala! ¡No hay un intento, Spidey! ¡Esta vez estamos a punto! ¡Está a tiro! ¡Puedo darle! ¡Alejad a la araña! ¡Ya! ¡Me ocupo, Aloni! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Lo siento, Aloni! ¡De verdad que quiero ayudar! ¡Todo irá bien! ¡No pasa nada! ¡Estoy aquí! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Ya! ¡Vale! ¡Lima parada! ¡Todos fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Socorio! ¡No! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡No! ¡Ese era! ¿Sí? ¡Aguanta! ¡Aguanta! Vale, tenemos que hablar. Y tanto... Spiderman. Lo sé, lo sé. Pero primero, ¿qué son esas cosas que te salen? Creo que... es el tratamiento. El Dr. Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta, pero no sabía que podía... Espera. ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el... Perdona. Supongo que... Aún tengo que averiguar cómo va todo esto. Bueno... Es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas. Me aseguraré de que está despejado. ¿Nos vemos allí? Llámame cuando estés listo. El Dr. Connors El Dr. Connors Era el... ¿Cómo? Mi idea, la verdad. Creo que... Es cosa del tratamiento que... Ah, es Gary. Me tengo que ir. Eh, me he encargado de la fundación. Vale, me dejo caer. ¡Ja! ¿Te dejas caer? ¿Cuántas veces habrás dicho eso y era literal? No, hay Pr 17. Ok. Vamos a了quear. No hay. Love. Si. Moqueta. Oh. The Ngustis. No hay. Mis peticiones de paz han sido rechazadas por los actos violentos de... ¡Exacto! Spiderman, un destino clásico de disfrute y asueto, ha resultado mancillado por un terrible ataque. Nuestra estimada Connie Island ha sido víctima de una batalla que ha destruido atracciones icónicas y un pedazo de historia. Algunos de mis mejores recuerdos son de Connie Island. Mi padre siempre me compraba allí un perrito caliente y yo, como buen estadounidense, me pegaba un atracón. Y ahora me lo han arrebatado. Para empeorar las cosas, parece ser que Spiderman ha invitado a un nuevo amigo esta noche, justo lo que necesita la ciudad, otro justiciero que se toma la justicia por su mano. ¿Es que no tenías bastante con corromper a una persona Spiderman? ¿Necesitas dos acólitos que te obedezcan? ¿Y como las desgracias nunca vienen solas, los cazadores y el criminal reformado Lonnie Lincoln, conocido como Thomstone, también están en el ajo, lo que da la receta perfecta para fastidiarle la noche a cualquier persona de bien. Es evidente que los cazadores van a por los Spiderman y a por todos sus cómplices. Son una plaga igual de terrible que los héroes que la protegen. Seguro que a la alcaldesa Grant le encanta lo que esto supone para el turismo. ¡Eh! ¡Eh, Pete! ¡Mira esto! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡A ver qué más hace esta cosa! ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ciencia, colega! ¡Ciencia! ¿Con qué Spiderman se lo contaste a MJ y a tu amigo, no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí. Bueno. Claro. Lo pillo. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme. Lo sé. Ahora despacito. ¡Vaya! ¡Sí! 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 Idea hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Sí! 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 Hemos estado haciendo unos experimentos. ¿Y el Dr. Connors? Pues... ¿Igual tiene el día libre? No. Nunca pide días libres. Creo que me voy a ir. Ya. Ya. Luego te llamo. Necesito un minuto. Harry, ¿tienes superpoderes? ¿Esto está pasando demasiado rápido? ¿Qué es eso? ¡Eh, chicos! Recibo una señal extraña de un Spider-Bot. ¿Tú también la has captado? Ganky, ¿estás probando algo? Estaba a puntito de llamarlos. Acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa. Usan unos protocolos inalámbricos que flipas. Lo compruebo y os diré lo que sepa. ¡Es alucinante! Cargando información al Spider-Servidor. Vale, estaré atento por si veo más. Dadme los datos cuando los tengáis. Intentaré dar con el colega. Eh, ¿qué tal? Eh, MJ. Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas a su traje. Y comimos demasiada pizza. Ha estado muy bien. Como en los viejos tiempos. Tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad. Esta vez el Dr. Connor se ha superado. Es increíble. Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Tomston? Aún no, pero te llamaré cimentero de algo. No, eres la mejor. Ya, lo sé. Vale, ¿ahora qué? Un cristal de arena. Más recuerdos de Marco desperdigados por Nueva York. ¡Spiderman, aquí! Si los informes que llegan de Brooklyn son ciertos, estos Spiderman se han hecho más poderosos de lo que teníamos. Portales mágicos, vagones de metro que desaparecen de las vías, camiones de bomberos que vuelan por el cielo nocturno y el nuevo Spiderman en el meollo de todo. Las redes y los daños a la propiedad no bastaban. ¿Ahora también lidiamos con artes místicas? ¿Es que su deseo de destrucción no tiene límites? Casi me siento mal por esa pobre alma llevada por el mal camino a una vida de crimen y degradación. Por cierto, parece que Spiderman ha estado codeándose con la famosa ladrona Black Cat. Si es que son tal para cual. Si esta asociación no deja claras las intenciones de Spiderman, permitan que les cuente una historia. Aparecieron los Spiderman y justo después llegaron los cazadores. ¿No lo ven? Estos Spiderman son imanes para los malhechores. Y ahora Black Cat parece haber desaparecido. ¡Adiós, muy buenas! Si la magia es real, entonces debemos tener la esperanza de que alguien la use para hacer el bien y borre esa mancha conocida como Spiderman de nuestra ciudad. ¡Ojalá tengamos al menos un día sin incidentes anácnidos! ¡Vamos! Tengo algo para vosotros. Ida a esta dirección ¿Felicia? ¡Hola, Felicia! He oído algo sobre la Fundición Steel en Williamsburg En un walkie que le quité a uno de esos cazadores Creo que tiene la Tombstone allí Necesita vuestra ayuda Gracias, me alegra que estés bien ¿Llegaste a tiempo a París? Pues sí Sentía que te debía otra ¿Qué os debía otra? Aunque el otro Spiderman no se vizase ni a aparecer Sí, sobre eso... Ahórrate la expiración Ya hemos pasado pagina Y es de los buenos, por cierto Pues sí En fin, gracias por el soplo No sé si habría podido encontrar a Tombstone a tiempo, si no Sí Gracias Cuídate Esos negados para la moda no volverán a pillarme, por sorpresa Nos vemos, araña Miles, ya me encargo yo Se pasará la entrega de la redacción Pero ¿y si...? Si Lee está aquí, yo me ocuparé de él Spiderman puede esperar Miles no Vale Seguimos en contacto Seguimos en contacto Pues sí que esta activa la fundición para estar abandonada ¿Por qué tardan tanto? Medidas especiales Tombstone está siendo un desafío Ya Preparaos Cazamos para vivir Vivimos para cazar Hay que despejar las azoteas para poder entrar Está abarrotado de cazadores Es todo un honor que sea por mí Eh, ya me he ocupado de lo de mi padre Tengo sin rastro del Dr. Connors Hace tiempo que no guía a mi padre tan estresado Encontraremos a Connors ¿Por qué no llamas MJ y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea Nos vemos en la fundación cuando haya terminado ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg, en la antigua fundición Steel Parece que retienen aquí a Tombstone Parece un trabajo para los Spider-Compis Relaja, no nos vamos a llamar así ¿Y cómo os hacéis llamar tú y el otro? No sé ¿Spiderman? ¿Spidermanes? Es... confuso Te dejo Este sitio está pesado de cazadores Pues si necesitas ayuda No, no vengas aquí Esta peña es letal No me arriesgaré a que te quieran Hablamos luego ¡La araña! No dejéis que interfiera ¡Oceptivo a la vista! ¡La araña no entra en la fundición! ¡La! ¡La azarna! ¡Mazem queuno! ¡No! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahí! Me colaré por esta chimenea. Acabo de hablar con MJ por teléfono. Dice que irá a casa de Connors. Son buenas noticias. Sí, solo preguntaba. Dijiste la Fundición Steel, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Cardio! Pues tente en el ejercicio. Yo debo encontrar a Tombstone antes de que acabe con Scorpion. Estamos sin comunicaciones exteriores. Reforzad la seguridad de Tombstone. Voy a pedir refuerzos. ¿Refuerzos? Mejor me quedo calladito. ¡Ahí! ¡Es la araña! ¡Fuego! ¡Abo! Cambio de depósito. ¡Abo! ¡Fuego! ¡Ahí lo refuelto! ¡Fuego! ¡Ahí lo refuelto! ¡Desparad! Creo que ese era el último. Chicos, nunca me lo ponéis fácil. Gracias por ver el video. 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 Un provecho con elנו en adelante. between nube Harry, ¿qué haces tú aquí? ¿Echarte una mano, Spiderman? De nada, por cierto Esperaba hacer esto sin armar jaleo ¿Es culpa mía? Tu izquierda y yo derecha ¡Vamos allá! ¡A por ellos! Sé que elegiste que lo tenías controlado, pero míralos Lo cierto es que esperaba que empezaras por algo más sencillo Qué mejor manera de aprender que sobre el terreno Nunca me sentí tan fuerte Que no se te suba la cabeza, no somos invencibles ¿Tú te sientes así siempre? No todo es aparizar criminales ¡También he tomado decisiones difíciles! ¡A la vida de héroe! ¡Casiad la posición! ¡Disparad! ¡Aaah! 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 ¡Tran tan alto! ¡Habrá que buscar otra forma de apagarlo! ¡Cuidado! ¡Están en las plataformas! ¡Míos! ¡No te pongas a tiro y reduce a los cazadores! ¿Será que será prueba de bala? ¡Este no es momento de averiguarlo! ¿Cuál es el plan? ¡Estoy en ello! Objetivo fijado. ¡Ahora vuelve a la pasarela! ¡A tope! ¡Los tenemos! ¡Todo el mundo abajo! ¡Está a tiro! ¡Carrie! Tengo una idea para parar esa cosa. ¡Soy todo oídos! ¡Ahí arriba, el tanque! ¡Yo lo distraeré! ¡Ahí, vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ha sido guay! ¡Ahora a rescatar a un supervillano! Ya Super villano reformado Pero sigue siendo un tipo que ha querido matarte varias veces Está intentando cambiar Quiero ayudarle Si es que siempre intentas verlo mejor en todo el mundo Vale, vamos a... ¡Venga! ¡Hay que darles antes de que nos alcancen! Ya estamos otra vez ¡Me encanta tu entusiasmo! ¡Pero más vale ser astuto que bruto! ¿Qué pasa? ¡Vamos con esto! ¡Hasta que ya no podamos! Entendido No te decepcionaré ¡No te molesta tanto fuego! Ya, bueno No estoy dando ni gota ¡Qué rápido se ha complicado! ¡Siempre es así! Oye, chaval Tengo algo para ti ¡La cosa se pone chunga! ¡Vamos a cambiar las cosas! ¡Te vaca! ¡Apasad! ¡Son! ¡Son! ¡Demasiado! ¡Aguanta! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Hala! No sé ni cómo estoy haciendo esto Ese traje es de loco Creo que le estoy pillando el fruco Deberías dar clases Quizás te pueda recuperar mi trabajo ¡Espate aquí! ¡Cuidado con la cabeza! ¡No! 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 ¡Estoy achapado! ¡Corre! ¿Estás conmigo? ¡Mi cabeza! ¡Hay que moverse! Quizás, si no nos movemos, no nos verá. ¡A la mierda el optimismo! ¡Están aquí! ¿Qué ha sido eso de tu traje? ¡No lo sé! ¡Esa alarma me ha afectado a la cabeza! ¡Me alegra que estés bien! ¡Flechas, machetes, misiles y ahora pájaros robots! ¡Y no olvides los perros robots! ¿Qué querrá matarnos la próxima vez? ¡Lo tengo a tiro! ¡Sortadlos de la araña! ¡Vamos allá! ¡Va, tiro! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Está a tiro! ¡Sacadlo de ahí! ¡Vienen más con lanzamisiles! ¡Tranquilo! ¡Cárgatelos de uno en uno! ¡Vale! ¡De uno en uno! ¡Entendido, profe! ¡Cárgatelos de uno! ¡Esto se está intensificando! ¿Dónde está ese tipo? ¡Dejadme salir! Algo me dice que estamos delante. ¡Vale! 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 ¡Acabaré contigo! Empiezo a pensar que esto me supera ¿Seguro que podemos? Pues claro Somos Spider Compis Muy bien Es nuestro hombre ¿Cuál es el plan? Hay que rescatarlo Yo los distraeré Tú intenta liberarlo De acuerdo Qué rápido cree, Ferry Voy a sacarte de aquí, ¿vale? No podrás Han amañado esta cosa Pues la desamaño ¿Qué te acabo de decir? Lo siento Es mi primer día Necesito una ayudita Ahora vuelvo ¿No son más grandes? ¿Otra vez jugando con fuego? ¿Te pones a hacer bromas en un momento así? Parte del trabajo Irónico La araña viene al rescate ¡Eh! ¡Me debes una! A ver si conseguimos salir ¿De dónde siguen saliendo? ¿De una agencia de contratación? ¡Hay que apagar ese horno! ¡Allí! Si podemos sobrecargar el sistema con un refrigerante, debería apagarse ¿Ya está? Justo a tiempo para apagar el horno Vale Debería ¿Es que intentas matarnos a todos? ¡Ah, sí, no, sin querer! ¡Lo siento! No se cansan, ¿eh? Nosotros tampoco ¡Esto se está calentando! No lo he notado Creo que el traje es ignícubo ¡Qué suerte! ¡Ah, no hay tiempo para eso! ¿Qué hacemos? ¡Golpea más rápido! Eso puedo hacerlo ¡Hay que sacar a Thompson! ¡Quizá podamos debilitar la caula! ¡Allí! ¡Derriba esos soportes! ¡Llámame loco! Pero puede que este sea uno de los mejores días de mi vida ¡Carrie, hay que sacarte más de cazar! ¡Sólo quedan dos! ¿Qué está hecha esta cosa? No lo sé, pero este sitio se está desmoronando ¡Sigue probando! ¡No funciona! ¡Acuánta! ¡Hay que derribar esos soportes! ¡Este sitio se viene abajo! ¡No puedo abrir la caula! ¡Easy! ¡Atravesamos el horno! ¡No, hace demasiado calor! ¿Tienes una idea mejor? Hay que elegir, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, Harry! ¿Ahora qué? ¡Andando! ¡De vuelta, por... ¡Suéltame ahí! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¿Esto siempre es así de entresante? El yoga hace maravillas con mi salud mental. ¡Es que queréis morir aquí! ¡Atento! ¡No, no, no, no! ¡Lo hemos perdido! ¡Calma! ¡Rápido, por aquí! ¡Carry! ¡Carry! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Espera! ¿Nos ha seguido alguien? Voy a ver. Es lo malo de pasarse al bando de los buenos. Me temo que ya no estoy tan en forma. Me alegra haber llegado a tiempo. Otros no han tenido tanta suerte. No podrían haberme matado ni queriendo. Además, querían que fuese el jefe quien me diera a matar y le. ¿Tienes a dónde ir? Sí. Si vuelven a por mí, estaré preparado. Dile a tu amigo que gracias por ayudarme. Hasta la próxima, Spiderman. Se han separado. Deberíamos irnos. Sí. Oye, lo has hecho muy bien. ¿En serio? Creía que lo único que hacía era meter la pata. Sí, así era. Pero en el mejor sentido posible. ¡Espera! Lo siento. Aún no sé cómo va todo esto. Bonito diseño. ¿Cómo dices? No has sido tú. Supongo que sí. Mira tú qué cosas. Ahora sí que somos Spiderman compis. Voy a ir al laboratorio. A ver si el Dr. Connor ya ha vuelto. De acuerdo. Entonces, luego hablamos. Increíble. Increíble. Mamá. Espero que esto no sea porque has visto otro mil pies. Será mejor que hable antes con Pete. ¿Qué, Miles? ¡Eh, tío! ¡Qué de tiempo! ¿Necesitas ayuda a Arácnida? Pues la verdad es que no. Hemos logrado rescatar a Thompson antes de que Craven le pusiera la mano encima. ¿Hemos? No. Resumiendo, mi amigo Harry tiene un test con poderes. Ha dado mucha caña con él. Nos va a venir de perlas contra esos cazadores. Ya verás. Espera. ¿Ahora es uno de nosotros? Más o menos. Ha pasado todo muy rápido, pero luego hablamos. Tengo que irme. Hasta luego. Eso lo dice muchísimo. Vale. Vamos a ver qué le pasa a mamá. Este sitio siempre va bien para cambiarse. Eso será un gran cambio para la comunidad. Muchísimas gracias por el apoyo. Vale. Sí, adiós. Miles. Mamá. Ven. Siéntate. Quería saber cómo estás. ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Sí. Todo genial. Es que... Están pasando muchas cosas. La ciudad necesita mucha atención. Además está la redacción de la UNI. Pete... Está con sus cosas. Y Lee... Lee sigue fuera. ¿Eso no te importa? Pues claro que me importa. Pero... Me he comprometido con esta comunidad. Debo dejar todo lo que no me sea útil y... Centrarme en lo que he de hacer. No en el pasado. ¿Entiendes lo que te digo? Ya. Pero Lee... A Lee no puedo dejarlo. Ángela, ahora no puedo. Luego te... ¿Qué te has quedado fuera? ¿Tienes llave? Oh. No, no. Entiendo que esto es urgente. Sí, haré unas llamadas. De acuerdo. Mamá. ¿Quieres que vaya y... No estabas diciéndome lo ocupado que estabas. Sí, pero... Tengo tiempo para mi comunidad. Vale, mamá. ¿Dónde voy? Al Centro Cultural de Harlem. 116 con convent. Era mi amiga Ángela. Es la conservadora y quería hacerle una visita guiada a un posible donante, pero el sistema de seguridad la ha dejado fuera. Oh, qué palo. Ángela tenía un montón de piezas para una nueva exposición musical, pero sí quedó sin presupuesto. Y si este donante no cubre los gastos, el museo podría tener que ganar. Me aseguraré de que entre. Mira, sabes que me apasiona lo de preservar la herencia musical de esta comunidad. Pero, ¿cómo voy a donar nada a un museo sin un sistema de seguridad funcional? Darren, entiendo tus preocupaciones, pero te aseguro que este museo... ¿Spiderman? Oh, menos mal. El sistema nos ha dejado fuera y no responde a ninguna orden. A ver si descubro que anda mal por aquí. Debo encontrar el panel de control. Vamos allá, panel de control. Relés sobrecargados. Entraré en la pared para arreglarlos. Arreglémoslo para que Ángela pueda dar el tour. Habrá sido una subida de tensión o algo. ¿Quiénes son estos? Seguro que no saltará la alarma. El P.E.M. se ha cargado todo el sistema. Y estamos solos. Entraremos en cuanto me cargue el cantado. Así que por eso Ángela te dejó fuera. Reiniciaré el sistema para poder entrar y detener a él. No está mal. Lo arreglaré en un momento. Tengo que volver y arreglar ese relé de seguridad. Ya está. Pero el sistema sigue caído. Tengo que encontrar los otros relés. Eh, Miles. He hablado con los centros de acogida festín. Nadie ha visto a Martin Lee. Ah, gracias. No me puedo creer que le dejara escapar cuando podría... ¿Sabes? ¿Podrías qué? Asegurarme de que no hiciera más daño. Ya. Bueno, no te preocupes. Seguiré buscando. He de seguir el cable. Aquí tiene que haber algo de valor. Esta gente parece profesional. Pongamos esto en marcha otra vez. Pero el sistema sigue caído. Habrá otros relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿verdad? Sí. Tengo que pasar junto a estos tíos sin que me vean. ¿Y qué tal una pequeña y...? ¡Un robot araña! ¡Disparad! Otra rejilla sobre ese tío. ¿Quién va? Eh, Dark, más vale que seas tú Miles, ¿va todo bien? Hay un imprevisto, pero ya me ocupo Ya que estás ahí, échales un vistazo a los instrumentos Prepárate para la universidad Voy a estudiar tecnología musical Los ordenadores son mis instrumentos La música empieza con un humano, su instrumento y su alma Cuando mezclas o sampleas, tienes que escuchar y capturar el alma Los ordenadores no pueden hacer eso ¿Sabes lo vieja que acabas de sonar? Vieja y sabia Vale, la señal es ahora más fuerte Parece que aún hay otro relé que poner en marcha Madre, tengo que llegar a la otra parte de la sala ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de minutos Coge lo último y empieza a cargarlo en los camiones Recibido Recibido Si me cabe algo que pueda usar para subir aún más Tengo que activar el último relé Y luego ir al muelle de carga Y asegurarme de que esta gente no se lleve nada Disparad al robotillo ese No, 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 no No, 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 no Dejadlo, vámonos Buen trabajo, Spider-Bot Ahora me toca a mí Spider-Man, la puerta principal por fin se abre Pero faltan un puñado de cosas Está todo atrás, en los muelles de carga Y haré que ahí se quede Salgamos de aquí, rápido Venga, vamos ¡Eh, Spider-Man! He visto El jefe dijo que sería entrar y sling Y ahora está aquí, Spider-Man Da igual, acabad con él Decidle a vuestro jefe que no arme jaleo en mi barrio Porque se empeña que ya ha perdido ¡Venga, devuelveme! ¡Venga, devuelveme! ¡Contenedlo! ¡Os veré en el punto de encuentro! ¡Ay, no! ¡Debo parar esos camiones! ¡Tengo que elegir uno! ¡Rendíos de una vez! ¡No os dejaré escapar! ¡Tiradle algo ya! ¡Lo que sea! ¡Vete a jugar con esto! ¿Queréis hacer esto por las malas? ¡Por mí, bien! ¡No! 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 ¡Batería Funky! ¿Sólo han recuperado objetos de un camión? ¡Qué desastre! Lo siento, Ángela. Pero no hay trato. Pues nada, nos quedamos sin donante, Estrella. ¿Sigue la gala de recaudación? Si no encontramos ese segundo camión, no hay exposición. Y sin exposición no hay gala. ¡Y sin gala! El museo tendrá que cerrar. Eso no pasará. Te lo prometo. Ten. ¡Era de Clyde Staplefield! ¡El Batería Funky original! ¿Sabes cuántas veces se han sampleado sus ritmos? Era muy influyente una línea directa del funk al hip-hop. Gracias. Y no te preocupes. Encontraré las otras piezas. Gracias. Debería llamar a Pete. Hola. ¿Tienes un segundo? ¡Pues claro! Lo siento, me llama Harry. Tengo que cogerlo. ¿Hablamos luego? Claro, hombre. ¡Hasta luego! Hola, Pete. Estoy en la EMF. Aún no hay rastro del Dr. Connors, pero me vendrían bien un par de ojos más. Voy para allá. ¿Tienes noticias de MJ? Dijiste que se pasaría por su casa, ¿no? Todavía nada. Dijo que llamaría cuando llegara. Esperemos que se haya tomado el día libre. Sí, por supuesto. Voy a mirar en nuestras oficinas. Tú ven cuando puedas. Voy a mirar. Voy a mirar. ¿Has visto a Conor? Todavía nada. SMJ. Malas noticias. La casa de Conor está hasta arriba de cazadores y él ha desaparecido. Buenas noticias. Creo que sé dónde está. Al otro lado del río. Quizá cerca. En marcha. Nos espera. ¡Vamos! ¡Vamos! Cojo el equipo. ¡Derribadla! Una especie de elector de genoma. Van a intentar reactivar sus genes de reptil. Ya te pillaremos, chica. Han montado aquí su base. ¡Derribadla! ¡Derribadla! No deberías estar aquí. Sí, chica. Es... Creí... Hay que separarlos. Muchos han intentado matarlo. Humanos y bestias. No creo que sea posible. Tienes razón. Enterrado vivo bajo escombros. Atrapado en las fauces de un león. Sé que espera morir. Pero imagínate ver a alguien vivir eternamente. Ahora veamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás complicando las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Quieren cazarle a él también. Han montado aquí su base. Parece estar bien. ¿Hola? ¿Sabes que no me gusta que me sorprendan? Podría ver mejor desde la azotea. No deberías estar aquí, chica. Te daré una muerte a ti. Hay que separarlos. Muchos han intentado matarlo. Humanos y... Voy para allá. Lo investigo. ¿Dónde estás, Doc? ¿Qué es eso de él? Dios mío. Voltur. Lo han... He de encontrar a Conor. Otra noche. Otra noche mancillada por el silencio de la muerte. No estaba seguro de poder quitarle las alas. Quizá esa fuera mi debilidad. Pero no. Ni siquiera eso podrías hacer. Un teléfono. El móvil de Conor. Por favor, no te mueres. Jerez, soy MJ. Estoy en un zoo abandonado en Jersey. Para... Por favor. No. Por favor. No lo intentéis. Salgamos de aquí, doctor. Han usado un código para entrar en la jaula. Los grilletes de Conor necesitan esa llave. Manos a la obra. Craven se encargará de esto. No. 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 No se merecía esto. Bújate. Tal vez. Sinto. PM3. Medio que loüne se vea. Solo tiene una esencia para против Mir western Темar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendremos que continuar su renato. Estaré aquí. La cazadora con el código está por aquí. ¿Dónde está? Venga, ¿y a quién no anota las contraseñas? ¡Vika! ¡Mangus, bollo! ¡Para soy! Simcariano. Se hace llamar Mangosta. ¡Mangosta! Quizás sea quien sea conozca el código. Solo tengo que hacer que crea que soy Vika. Poesía Simcariana. Será su lengua materna. Begri, Yoehir. Su Simcariano es perfecto. Espero que el mío sea convincente. Una especie de clasificación. Parece que ella tiene más sango. Bueno saberlo. Designaciones de radio. Vamos a ver quién es el tal Mangosta. Garin. Mi fiel subordinado. Vika. Vale. Ahora el código. Venga, Mejota, tu Simcariano no está oxidado. Del todo. Responde y ya. Vika. 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 B guests. O alguna vez. Vika. ¡Viva! Cris ahí sí. En fin. Coge. Llegué. Cuatro. Todo lo reiterado. Lo que Omaga bromeba. Salva de Polines". ¡Qué a gusto me he quedado! Vale, será mejor que me vaya antes de que venga. ¿Dónde está la pizarra? Ahí está. Los códigos del recinto. Tengo el código. Ahora la llame. No, baby, no. Aún necesito esas llaves para sacar a fondos. Mis hojas están rojas. Ya. Tuvieron las ratas a los insectos. Creo que se han llevado las llaves al terrario. Tengo que llegar a ir rápido. ¿Dónde te escondes? No. 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 Vale, Doc. Vamos a sacarle de aquí. Está listo. Vamos. ¿Habremos hecho lo suficiente? Lo averiguaremos. Parece que Kraven está de camino. Hay que salir de aquí. Rápido. ¡Encontradla! Esto me recuerda a mí. Espera. Espera. ¿Dónde deberías estar? ¿Conoces a esta bestia? Se llama Kurt Connors. Es un buen hombre. No existen los hombres buenos. Solo las presas buenas. No. Por favor. Por favor. Siento llegar tarde. ¿Estáis los dos bien? Ahora mejor. Hay un laboratorio en el patio. Puede que haya una muestra de suero. No me queda mucho tiempo. Pues le conseguiremos más. Colina arriba. En el edificio de cristal. Por favor. ¡Deprisa! Abriremos camino. Bajad las cabezas. Tranquilo, doctor. Lo llevaremos a ese laboratorio. Hoy no se convertirá. Estos cazadores tienen ganas de morir. Primero Tom-Tom y ahora Lizard. Parece que le están haciendo el trabajo sucio al jefe. Les ofrecerán muchas prestaciones. Mira a quien bromea cuando no toca. ¡Estás aprendiendo! ¡Estás aprendiendo! ¡Por prueba! Eh, céntrese, ¿vale? El laboratorio está ahí. ¡MJ! ¡Avanza, pero sigue agachada! ¡Ya está! ¡Unos cazadores nos bloquean el camino! ¡Hasta se han traído unos animales de caza! ¡Cecos! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Lotoso! ¡Por favor! ¡Ya casi llegamos, doctor! ¡Concéntrese en respirar! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sobrevivirás al comienzo! ¡No! 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 ¡La ráfaga va! ¡Ojo con la ráfaga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo usarlo para hacer un antídoto! ¿Está aquí? Siento. ¡Venme, hadad! ¡No! 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 No eres tan venenoso como cuentan. ¡No! 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 Vamos, ¿podrías sacarte de aquí? ¡¿Qué le habéis hecho?! ¡No me gusta nada! Piensa que esta va a ser tu cicatriz más chula. Ya, MJ. Creo que no. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Harrick! ¡Ya! ¡Pues hazlo! ¡Cuidado! Lo sé, lo sé, lo sé. No pasa nada. Vámonos. No. No veo nada. ¡Céntrate aquí! ¡Pasito a pasito! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya casi estamos! ¿Qué? ¡Parrick! ¡Pit! ¡Por favor, no nos dejes! ¡Vamos! ¡Pit, vamos! Esto no es nada. ¿Recuerdas en quinto curso? No. No, no. Mantente despierto. ¡Pit! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No, no sé! MJ, sácalo de aquí. Yo me ocupo. ¡Oh, que bien sienta esto! ¿Cómo es que sigue vivo? El jefe deberá mejorar su tontería. ¡Eh! ¡He visto! ¡Ríndete ahora, hermano! ¡Vamos! ¡Dismarad! ¡Al suelo! ¡Ahí está! ¡Más allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No seáis plastas! ¡Me encuentro bien! ¡Ahí está! ¿Qué hiciste para dármelo? Yo... no lo sé, sólo... sólo pasó... Está bien... ¿Proparé? ¡Proparé! ¡Pit! ¿Tienes algo en tu...? Vale, eso no me lo... es... Oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien, lo intentaré Vamos... Vamos... Lo siento... No sé cómo hacerlo... Necesitamos al Dr. Connors... Aunque... Ahora es un reptil babeante Craven... El suero... Lo lleva en el cuello... Eso es lo que usó con Connors... Si... si conseguimos el suero... Podemos analizarlo usando este equipo... Y hacer una cura... Y hacer que Connors vuelva de Lagartolandia... Intentaré rastrear a Craven... Seguro que ya se habrá ido de Esedo... Bueno, por suerte... Ha dejado algo detrás de él... Hay una tienda de empeños en Little Odessa... Que se especializa en artefactos raros... Como este cuchillo... Empecemos por ahí... Bien pensado... Por raro que parezca... Me siento con fuerzas... Me pasa... Me... Pasaba lo mismo... ¿Cómo funciona esta cosa? Sinceramente... No sabría explicarlo... Yo pienso y el traje escucha... Vale... Quizá nos ayude a encontrar a Craven y su suero... No dejes que te vuelva a puñalar... Por favor... Normalmente intento que no... Estaré bien... Lo prometo... ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Cazadores. Llevan días viniendo por aquí. Siento no haberte ayudado. Oye, ¿puedes decirme algo de esta antigüedad? Casi, casi me mata. No puedo ayudarte. He visto estas cosas antes. ¡Vete, por favor! ¡Espera! ¡Puedo protegerte de los cazadores! ¡Ellos no me preocupan! Creía que había dejado esto atrás en vuelco grado. Han encendido las llamas. Ahora esta es jungla. ¿Graven? Gravinoff. Han encendido las llamas. ¡Tío! MJ me ha dicho que casi palmas. ¿Estás bien? Miles, nunca me he sentido mejor. Debería haber... Espera, ¿en serio? Del todo. Oye, luego te llamo. Tengo que aguar unas hogueras. Vale. ¿Qué? ¿Crees que creíais que para hoy en el mundo? Se necesita más para nosotros. Preparad. ¿Qué es esto de los fuegos? ¿Qué oigo? ¡Ah! ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? ¿Vodca de volcó grado? Parece que es para alguna clase de fiesta. Me pregunto qué celebrarán. Qué feo por parte de Craven no invitarme. Pero eso nunca me ha detenido. Esta fiesta es aún más grande que la que preparamos para Lizard. ¿Crees que Craven por fin ha encontrado que estaba mal? Lo he seguido hasta los confines de la Tierra. ¿Tenéis permiso municipal para encender eso? ¿Tenéis permiso? ¡Com 멈os! ¡Home! ¡Sí! ¡No! 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 Nada más que se traían. ¡No! 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 ¿Están enviando más bienes de lujo desde Volgogrado para este evento? ¿Esto estará llegando a algún lugar cercano? Aquí no hay aeródromos, pero hay los muelles. Quizá hay algo allí que me lleve hasta Kramer. ¡No me hagas repetírtelo! ¡Te lo he dicho! ¡Eso es todo! ¡Y el resto de nuestro cargamento! ¡Por favor! ¡Ese necesita mi ayuda! ¡Socorro! ¡Eres valiente para robarle a Kraven! Muchos cazadores para un poco de vodka y Kramer. Esto puede ser más doloroso si hace falta. ¿Por qué hace Kraven todo esto? ¡Un amor! ¡Alguien! Tiene mucho sentido. ¿Dónde estamos nosotros? Nadie puede oírte gritar. ¿Está dando caza a supervillanos y tal vez te da un... espectáculo? Harry se le habrá montado bueno en eso. ¡Señor! ¿Se encuentra bien? ¡Por Dios! ¡Vale! ¡Puedo llevar el cargamento hasta tu jefe! ¡No! ¡No! Si pudieras decirme dónde está... Debería echar un ojo al trabajador de los mulles, que lo dejaron para el arrastre. Con calma. No tienes buen aspecto. Deja que te ayude. Hospital, por favor. Hay uno cerca. No pasará nada. Pensé que iban a montarme. ¿Qué querían? Desaparecido. Parte del cargamento durante el viaje. Creían... que lo robé yo. Y ya estás a salvo. Ahora, dime. ¿Y el punto de entrega? 7-1-8. Kent. Me pregunto cómo le irá a Harry si este traje. Eh, colega. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. ¿Qué está pasando? Kraven. O Kravinov. Va a dar una fiesta en el 7-1-8 de Kent. He pensado en ir. Parece un club social. Un momento. Ya casi estoy. ¿Qué? 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 Parece una noche inmovedita. Espero que nuestro hombre esté aquí. Parece que hoy están agitados. Tú mira al suelo y no habrás... ¿Cómo vas a entrar? Por la cocina. Pues cámbiate. La imagen clásica de Peter Parker no es apropiada. Me parece que tengo el smoking en la tintore... No. Vaya. Un verdadero espía. Un espider espía. No me dijiste que el traje se puede convertir en smoking. Conmigo nunca lo hizo. ¡Eh! ¡Eh, tú! Ven aquí. Llévaselo al guardaespaldas de Kravinov. ¿Su guardaespaldas? ¡Dima! ¡Muévete! Parece que ha empezado tu turno. Sí. Te dejo. Al lío. Y ahora tengo que buscar a Dima. ¡La comida! ¿Cómo puede comer tan rápido? No le sacas a esperar. ¡Venga! No me ignores. Sé que me oyes. No me des más la granza y déjame trabajar. Dijiste que cinco. Y listo. Y ya ha pasado media hora. Lo necesito ya. No quiero que nos devuelvan ningún plato. Casi perfecto. Tenemos el agua al cuello. De lujo. Sé que puedo. Voy he hecho un pincel. Y me siento genial. Estaba en la capital. Estaba en la capital. Con la intención de prenderme fuego. Solo pasó una vez. ¿Qué? Con permiso. Dejamos pronto con Craven para establecer este club como bastión. Interesante. ¿Le recuerdas? Eso es interesante. Sí. Sigue adelante o te partiré las piernas. Ni con un dardo sedante gigante me dormiría. ¿Estás seguro de eso, eh? Pues demuéstramelo. Y a él también. Sí. Cógelo. ¡Ah, qué tiemble! El veneno es muy antiguo y ni siquiera sabes cómo usar esa cosa. Un auténtico catador. Se adapta. Felices sueños, colega. Esos cazadores estaban como cabras. Aún no me puedo creer que el traje me escuchará. Ojalá mi traje tuviera este tipo de interfaz neural. Podría trabajar con Harry, hacer de héroe y tomarme unas vacaciones a la vez. Ese del atril será el METRED. ¿Ha llegado alguno de los portescudos? Sí, está en la otra sala, junto al fuego. El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche. Tenemos ciertos... No importa. Maldita sea, Kraven no está aquí. ¿Portescudos? Es una guardaespaldas. ¡Lo partiré en dos con mis propias manos! ¡Qué riesgo! Si lo matas, responderás ante que... ¡Ahora! ¡Aquí y ahora! Debe de ser algo. Su comida, señor. ¿Qué coño es esto? Tengo que entregarle esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov. ¿Y qué te hace pensar que soy yo? ¿Sabes que eres... ¿Eres... ...enorme? Dima está hambriento. Deberías irte. ¡Qué curioso! Es justo lo que iba a hacer. Estaba mirando arriba a esa sala. Hay que encontrar el ascensor. Si ese es solo el portaescudos, ¿qué tamaño tendrá Di? Da mucho miedo. No quiero llevarle más comida. Tú deja el plato y vete. Así de fácil. ¡Abran paso! ¡Lo siento! No te disculpes. ¡Aparta! ¡Cuidado, boy! ¡Qué desastre! Si no está todo perfecto, nos matará. ¡Abran paso! ¡No, no, espera! ¿Qué hacías ahí plantado en la puerta? Dije que esperaras. No lo hiciste. Yo estaba con mis cosas. ¡Vamos! Callaos los dos. Recogiendo todo y en marcha. Encuentra a Dima y daremos con Kraven y ese suero de lagarto. Chupado. Tú no serás la famosa... Dima. ¡Mierda! Bueno, eso explica el menú secreto. Alguien tiene gosa. No te crees. Eso es... Muy bien. Démosle a Dima algo de comer que no tenga sabor a araña. Esa carne estará en alguna parte. Ahí está. Quizá algo de ese estudio me ayude a encontrar a Kraven. Pero primero... A ponerse el de lagarto. Ese cazador está justo ahí. Más vale que no me vean. Deja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Quizá tenga que hacerle un par de cambios menores a este. Y ese cazador durmiente. ¿Cuántos cuerpos junto a ese cazador durmiente? Debo enredar a ese cazador para llegar hasta la bella de la mente. ¡Shh! Es nuestro secreto. Dima se echa la siesta. Peter aprovecha para colarse. Si esto no funciona, solo ayuda. Hay demasiados cazadores para jugármela. Hola, Dima. Te he vuelto. Te traigo un aperitivo. Una obra maestra del Spider-Chan. Craven será demasiado guay para su propia fiesta. Debería echar un vistazo. Por si se ha dejado el suero de lagarto por aquí. No veo el suero de lagarto de Craven por aquí. Pero... ¿Qué son estas... Pociones? Me pregunto si es así como obtiene su fuerza sobrehumana. No sabía que cazar podía ser tan existencial. Me gusta leer más de lo que esperaba. Nada como un poco de filosofía entre cacerías. Aquí no está el suero. Esta medicación es para quimioterapia. ¿Pertenecerá a Craven? ¿La capilla preparada? Santa Sofía solo está a unas calles de aquí. Craven tiene que estar allí con el suero. Toca moverse. ¿Viva? ¿Esto no es lo que parecen? ¡Lo quiero vivo! Vale, traje. Veamos qué puede ser. Harry no me dijo que se sentía esta sensación. ¡Ah! 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 Esta cosa sabe muy bien como te gusta pelear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora valgo por mí! ¡Podría acostumbrarme! ¡Lo siento! ¡Pero esta fiesta queda claudurada! ¡Ahora valgo por mí! ¡Que te parezco ahora! ¡Suscríbete! 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 Mejor ponte hielo. Epit, ¿hay suerte? Sin rastro de Kraven, pero creo que sé dónde está. ¿Qué tal el traje? ¡Es raro! ¡Es como si me conociera! No te preocupes, colega. Me encargaré de todo. Prometido. Que silencio. Ya tengo telarañas. ¡Eres todo! ¡Sabía que habíamos conectado! ¡Lo sabía! Me gustaría conoceros mejor, pero tengo que encargarme de unos asuntos. ¡Vuestro jefe no ha estado tramando nada bueno! ¡Esta es mi ciudad! ¡No su jungla! ¡Mató a Scorpion! ¡Ha dejado suertualizar! ¡Y me dio una buena puñalada! ¡Me gustaría charlar con él! ¡Sobre todo de eso! ¡Cal SOCIAS y Barceló! ¡Vamoslo! Nous hemos encontrado un nuevo de loj virgo que nos solas. ¡Walt! repeat ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no la liberas? Solo he venido a salvar a mi amigo. Ya acabaremos más tarde. Mi cacería final. Mi cacería final. Vuelvo a Emily May. ¿Cómo ha ido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo importante es que estás bien y que tienes el suero. Has estado genial. Empezaré a preparar el equipo. ¿Cómo ha ido de verdad? Has ido... No quería preocupar a Harry. Craven ahora sabe que el traje falla cuando está al alcance de ciertas frecuencias. ¿Cómo de grave es el problema? No es agradable, pero me las apañaré. Me alegro de que estés bien, pero tienes que ir con cuidado. Ya me cuentas cómo van las cosas en el laboratorio. Por supuesto. Hablemos luego. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Aún lo tienes? A ver, ¿de qué está hecho esto? Vale, he colocado una muestra de sangre antigua de Connors sobre el suelo. Si consigues destruir los átomos que bloquean los receptores de lizar, podremos preparar un antídoto. ¡Oh! ¡Súper bien! ¡Súper bien de la muerte! Dime, ¿qué tal te va con el traje? Va bien. Genial, pero cuesta acostumbrarse. Sí, voy a tener que meterle caña cuando todo esto haya acabado. No tardaremos mucho. Ya está. ¿Guay? Guay. Espera. ¿No te parece que la estructura es inestable? Si pudiéramos proyectar unos electrones para estabilizarlo, pero necesitaríamos... ¡Un acelerador de partículas! ¡Sería como usar una escopeta para afeitarse! ¡Nudo afeitado! Los técnicos dicen que hay que arreglarlo, pero a lo mejor... agujeros negros no, agujeros negros no. El cambio de presión ha hecho saltar una sección. Solo se puede arreglar desde el interior. ¡Espera! ¡Espera! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? El traje me protegerá, ¿no? ¡Peter! No estoy muy seguro de que... Relájate y sé buen parátona. ¿Eh? Mantén la positividad. ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? ¡Espectacular! Tienes que arrastrarte por aquí cuando recuperes el traje. Ah, sí. Es lo primero de mi lista. ¿Qué pasará cuando lo realine? Sí. Si no hay más problemas de presión, no pasará nada. Sales y ya. ¡Arric! Se está poniendo en marcha, pero el rayo es errático. Usa los imanes para estabilizarlo. ¿Cómo? Encuéntrale el puntillo. Los aceleradores de partículas no tienen puntillo. Ya está. ¿Bien? Hay otro grupo de imanes justo ahí delante. Si no estabilizas el rayo, va a destruir el suero. Lo tengo. No me borres la sanjeza de la víctima. No toques el rayo, no toques el rayo. Siguiente. ¡Conseguido, Pete! Está aniquilado. ¡Venga, sal! ¿Qué es eso? Una descarga de estática, creo. Significa que va súper bien de la muerte. El acelerador funciona. ¡Venga! ¿Ya funciona? ¡Antíloto para lagartos! ¡Vamos! 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 El traje tiene los oídos delicados. Eso parece. ¿Qué ha pasado? Descargas estáticas. Aunque creo que aún funciona. El suero está bien. ¡Fuego! Tú ponte a ese lado y yo a este. ¡Vale! ¡Perfecto! Las descargas de estática habrán frito los sensores antiincendios. Intentaré activarlos a mano. ¿Sigue preparándose el antinotón? Debería. Pero si el fuego daña el acelerador, lo perderemos. Un palo. ¡Deja de extenderte de una vez! Otro incendio apagado. ¿Cómo lo lleva, Carrey? Superando todos los bloqueos de seguridad conocidos. Viviendo la vida al límite. Pero estaba pensando que siempre hay algo que sale mal en cualquier tarea grande. Esta es la nuestra. No nos gaféis. Todo está despejado aquí abajo. Ahora he de ayudar a Arriba. Hay más fuego aquí arriba, Pete. ¿Vayamos? No por mucho. Sí. Lo tenemos todo controlado. Ese era el último. ¡Funciona! Vale, tú apágalo. Yo pillaré el antídoto, buscaré a Connors. No tan rápido. 67 pasos de desactivación. Si lo sacamos antes, lo perderemos. Vaya. Nos va a llevar un buen rato. ¿Tienes hambre? Yo me comería una pizza. Desconéctalo y coge el antídoto. Yo me encargo. ¿Nada de Grieben? Creía que teníamos algo. No eres su el capresa. Dime dónde estás. Eso que veo son electroimánicos. Mejor no, ¿vale? Me gusta que mis peleas sean íntimas. Creía que Grieben solo iba por Supervillanos. ¿Qué hacen aquí? Me habrán seguido después de que robara el suero. Lo siento, Harry. ¿Por qué te disculpas? No estoy preocupada. Tienes el tránsito. No eres lo suyo. ¿En qué paso estás ahora, Harry? Estoy desviando el rayo al túnel auxiliar. ¿Tú cómo vas? Bueno, acabo de conseguir una extensión de mi crédito estudiantil. Estoy súper emocionado. Vamos avanzando. Solo faltan 30 pasos para que el suero esté listo. ¡Genial! Porque no creo que esta gente se vaya a cansar. Debe venir. Puedes, colega. Quítan portales. ¿Gracias... Quintesa... 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 ¡Bajando! Ya casi se apaga Acabaré y cogeré el antídoto Tienes que irte No puedo Soy el único ¡Cuidado! Decidle a Kraven que lo tenemos Kraven se divertirá ¡Pare! ¡No! ¿Me queréis? ¡Venida por mí! ¿Qué leches ha sido eso? No lo sé ¿Y el traje? ¿Estás bien? Eso creo. Voy a la sala de los interruptores. Puedo seguir desde allí. ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡De maravilla! ¡Vamos allá! ¡Vengan! ¡Qué listo, Kraven! ¡Quedadnos en casa! ¡No nos quedan cazadores! ¿En serio? ¡No sabía que hubiera osos en estos bosques! Vale, antes de que nos metamos en faena, hay algo que quiero decirte. Se me ha terminado la miel. ¡Venga! ¡Ha tenido su gracia! ¡No nos va a costar reparar todos estos años! Ya dejemos una parte así en recuerdo de... ¡Mierda! Las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador. El rayo se está cargando el túnel. ¡Ahora sí! ¿Puedes apagarlo? ¿Y qué hay del antídotor? Sigue en preparación, pero... Vamos a cruzarnos de él. ¡Vamos 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 a cruzarnos! ¡Vamos a cruzarnos! ¡Estupendo! ¡No! ¿Sí? ¡No dejan de venir! ¡Y de destrozarlo todo! ¡No te preocupes por eso! ¡Tienes que salir de aquí! ¡No! Aún faltan algunos pasos. Todavía podemos completar el antídoto. ¡Sé que podemos! ¡Cazadores! ¡Tendrías que haberos largado mil veces! ¡Odiáis! ¡Si os gusta destrozar cosas, ¡y se os destrozo la cara! ¡Atención! ¡Colazos! ¡Daliminante! ¡Eva muerte inmediato! ¡Voy salpullese esto, Kari! ¡¿Cuánto tiempo más?! ¡Lo sé, lo sé! ¡Estoy en los últimos dos pasos! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Vamos! ¿Tú estás bien? Estoy bien. Ambos lo estamos, pero la fundación... ¡La fundación ahora es lo de menos! ¿Seguro que estás bien? Sí. ¡Entra ahí! A ver qué puedes salvar. Quiero un informe detallado de los daños. Vamos. Tienes razón. La fundación es lo que menos importa. ¿Qué? Era nuestro sueño. Lo sigues siendo. Pero ahora tenemos que centrarnos en encontrar al Dr. Conorsey en tu salud. Yo me ocuparé. ¿Has llamado a... Tendrá que... Deja un mensaje. ¿Dónde te has metido, Pete? Eh, Ganky. Tío. Uno de los amiguis ha interceptado una transmisión antigua de los cazadores. Imagino que querrás echarle un vistazo. A lo mejor lleva hasta Lee. Te envío las coordenadas. Te lo agradezco, bro. No hay de qué. ¿Todo bien? Lee y yo estamos algo preocupados. Estoy bien. Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Pero se lo compensaré por perderme su exposición. Vale, tío. Espero que dé resultado. ¡Anda! Otro de los cristales de memoria de Marco. Debería ocuparme de él. Parece uno de los misterios de Beck. Oh, mamá me ha dejado un mensaje. Miles, sobre esas piezas de museo robadas, fui al depósito y encontré un número de teléfono antiguo en ese camión que perseguiste. Puede que haya dado con algo. ¿Te vienes a comer con mamá al parque junto a mi oficina? Te invito a un bocata. Cualquier pista es útil. Si no encontramos el camión, el museo tendrá que cerrar. Y nunca le diría que no a un buen bocata. Ganky acertó. El Amigui captó una señal de este satélite. Veamos qué tenemos aquí. Esta cacería no me enorgullece. Es una mancha en mi legado. Una desgracia. Pero... Mortal al menos. Encontrarlos. Matadlos. Kraven. ¿Cuánta gente tiene este tío en su lista? Un dron. Un dron. Usa los satélites para rastrear sus objetivos. No dejaré que te escapes. Estoy recibiendo un pico de datos del dron. Si sigo su estela durante tiempo suficiente, mi traje puede extraer los datos y llevarme directo a Astari. ¿Estos trastos tienen bombas? 50%. La descarga pinta bien. ¡Lleva un 10%! Deberían estar los datos. Vale, Kraven. ¿Dónde has metido a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se han corrompido en un archivo? El dron no tenía datos sobre Lee. Pero esta gente necesita mi ayuda o acabarán con las cabezas colgadas en la pared de Kraven. Si hay más pájaros por ahí, podría descifrarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde. Debería subir los datos a los Speeder servidores. Pete querrá ver esto. ¿Harry? Hola. ¿Estás con Pete? Hola. No. Mira, te vi persiguiendo a ese pájaro robot en las noticias. ¿Necesitas algún tipo de asistencia técnica? ¿Cómo con la aplicación o algo así? La verdad es que ya tengo a un colega en ello. Entendido. Lo siento. Es que me siento inútil y mi madre siempre decía si la oportunidad no llama, construye una puerta. Aunque ya no esté, aún le sigo pidiendo consejo. ¿Eso es raro? No. A veces me pasa lo mismo con mi padre. Me alegra saber que no estoy solo. Gracias. Y... suerte ahí fuera. Para ti también. Quizá no me vendría mal algún consejo. Quizá no me vendría mal algún consejo. Quizá no me vendría mal aún o Effects. Quizá no me vendría mal... Quizá no me vendría mal... Quizá no me vendría mal... ¡Suscríbete! Sí, pero nada funciona. Ya sé lo que dirías. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no... No sé qué otra cosa hacer. Quizá debería ignorar todo lo demás y emplear todo mi tiempo en buscar a Lee. No. Si la gente necesita ayuda, ayudaré. Y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado... Soy Spiderman. Puedo encargarme de todo. Deseame suerte. Supongo. Gracias, papá. Te quiero. Bueno... ¿Quién necesita ayuda? Parece que un grafitero se ha pasado de la raya. Mejor voy a ver qué pasa. Mejor voy a abrir... ¡Puedo encargarle tanto por qué! No! Cabo, sabía. ¡Suscríbete! No! Sí, sí. Chicos, sí. Seguimos a ver... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, venís a mí por mi autenticidad. Solo intento cumplir. Tened mucho cuidado, gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dr. Connors! ¿Está aquí? ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? La familia de Connors. Su mujer se llevó a su hijo tras el primer desastre de Lizard. No es que Craven le importe. Con una casa tan grande y sin nadie más, se sentirá solo. El cuarto de su hijo. Amante de los animales. Dos lavabos. Pero solo se usa uno. ¿Doc? Connors estuvo aquí. Y por lo que parece estuvo luchando por su vida. ¿Investigación de recombinación genética? ¿Vino a casa para curarse? No debe de ser fácil hacer experimentos en el salón. ¡Qué bonito! La misma canción del móvil. La leche. ¿Qué le ha hecho Craven Dog? Muestras de sangre para un analizador de genoma. ¿Connors tiene un laboratorio aquí? ¿Entonces pasó por aquí? ¿Cómo es que aún sigues en pie? ¿Hola? El teclado no tiene números. La misma tecla del piano. Quizá... ¿A Connors le gustan los secretos? Este laboratorio los mantendría a salvo a él y a su familia durante sus episodios. Terrarios para las pruebas iniciales de regeneración de miembros de Connors. Nunca me contó cómo perdió el brazo. El sensor de movimiento activó las cámaras de seguridad hace media hora. ¿Qué es lo que me ha pedido? Intentaba hacerse un análisis. Vamos, Dr. Connors. Luche. Craven va a pagar por poner a Connors y a su familia en peligro. No pudo contenerlo. Justo como le gusta a Craven. Sangre de Connors. ¡Abrir la puerta! La bestia podría estar aquí. Ni siquiera te lo imaginas. Eres una presa gloriosa, digna de Craven. Dejad que os diga cómo va, Ines. ¡Defrad en paz a Connors! ¡No se merece esto! ¡Pero si Craven a vosotros queréis ir a morir! ¡Os les veréis conmigo! ¡No se merece esto! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Mueva su orden! ¡Satélites escaneando transmisiones activas! ¡Satélites escaneando transmisiones activas! ¡Satélites escaneando transmisiones! ¡Satélites escaneando transmisiones! ¡Satélites escaneando transmisiones! ¡Satélites escaneando transmisiones activas! 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 No puedo dejar que encuentren a Lysar primero. Me ocuparé de ellos. Tío, tengo tus imágenes del puesto de combate. ¿Cuántos cazadores? ¿Usan los drones para encontrar a Lysar? Eso creo. ¿Por? Tengo una idea. Me pondré con ella mientras despejas el almacén. Está cerrada. Puedes abrirlo. Se ha salido. Hay que engancharlo. Puedes abrirlo. Puedes abrirlo. Puedes abrirlo. Puedes abrirlo. Miren. 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 Nunca me canso de verte a repartir leña, en serio. Y tenemos pajarito. A ver si tu traje puede anular la placa base del dron. Vale. Voy a probar. Vale. Emparejando el traje, ya. Bendito Onyx. Vale. Reiniciando el altímetro y... ¡Está vivo! ¿Cómo me ves? Como un dron robótico, tío. Y... un dron robótico que rastrea a Lizard. Genial. Y qué rápido. Ha pasado por aquí. Vale. Esto se controla como un tanque. ¡Ala, ala! ¡Esto va a salir mal! ¡Ganki! ¿Todo bien? Sí. Pero este camino está bloqueado. No te estreses. Nos vemos al otro lado. El garaje podría llevar a Ganki y a Lizard. Es estánimo... No, 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 por favor. ¡Vamos allá! ¡Tengo que salir de aquí! Eso no es cosa de ganchi. Supongo que esta noche toca a Susie. ¡Vamos allá! Sí que era él. Descubramos que hay tras la puerta número uno. ¡Tío! ¿Dónde narices estabas? Ni idea, pero he visto algunas cosas. Yo también. Vamos a buscar al tal Lizard. Vale, sí. Aunque el dron no lo encuentra. ¿Puedo oírlo? Tiene que estar por aquí. Casi me arrea con la cola. Es difícil de saber. Los datos de rastreo del dron están incumplidos. El mecanismo falla. Solo es su piel. Eso significa que está creciendo. Y que tendrá hambre. Oh, hola. Eh, tío. Traje nuevo. El edificio está lleno de cazadores. ¿Has visto a Connors? Eh, sí. Ganky lo está rastreando. Hola, señor Parker. O sea, señor Spiderman. Eso es. Pero aún faltan datos. En eso puedo ayudar. Eso es sangre. Eh, un segundo. Colocadla aquí. Escáner integrado. Es útil. La leche. Unos datos perfectos. Un momento. Vale. Creo que lo tengo. Ganky, eh, tranquilo. No he sido yo. Yo tampoco. Ni siquiera tengo estómago, así que... ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Y lo quiero vivo! No podemos perder a Connors. ¡Carrie se muere! ¡Y él es el único que puede ayudar! Ni de coña. Acaba con los drones. Yo voy a por las motos de agua. ¡Spiderman está aquí! ¿Puedo llevarme esto? Esto es muy, muy emocionante. Ándate con ojo, tío. Cuidado con los drones. Tranqui. Creen que soy su colega. ¡Spiderman! ¡Ahí! ¡Acabad con él! ¿Estáis teniendo una fiesta sin mí? ¡Ah! El East River no es un río. En realidad es un estrecho de mar en el que... ¡Spiderman está luchando ahora mismo! ¡Fernándose! ¡Cuidado! ¡No ayuda a los del barco! ¡Bien! ¡Yo voy a por esa ave asesina! Te advertí que no fueras a por Connors. Esto es culpa tuya. ¿Clubes de veneno? ¿Eso es todo? ¡Casi he terminado! Los civiles están a salvo. ¿Cómo vas? La nave de combate nos deja. Voy contigo. Entre los dos acabaremos con ella. No hay tiempo. Detengo. ¡Hora de explotar! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene! ¡Defensa! ¡Spiderman! ¡Aguanta! ¡Por aquí! ¡El de los tentáculos! ¡Vamos, vamos! ¡Mais! ¡Agárrate y vamos! ¡Está detrás de ti! ¡Lo sé, lo sé! ¡Esquía más rápido! ¡Vuela más rápido! ¡No quiero ser comida para lagarto! ¡No! ¡Todo! ¡Tengo que aguantar! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Todo se ha cubierto! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Intento eliminar la nave de combate! ¡Pero no consigo atacarme! Pero yo sí puedo. Soy uno de ellos, recuerden. ¡Tron! ¡Eso es! ¡Pit! ¡Ali Upala de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ali! ¡Ali Upala de tres! ¡No! Se nos ha escapado. Da igual, Pete. Tengo el rastreador. Vamos, tío, antes de que se aleje. No. Es mío. ¿Estás seguro? Tiene unos dientacos. Yo también. Normalmente no suele ser así, ¿verdad? No. Él nunca es así. Según el rastreador, Connors está en las alcantarillas del Upper West Side, andando. ¿Ha habido suerte en casa de Connors? No, pero lo estamos rastreando. ¿Qué pasa? Nada. Lo que quiere decir que algo. Miles estaba desconcentrado. Casi teníamos a Lizard. Seguro que estaba intentando ayudar. A veces es más fácil hacer las cosas yo mismo. Eso no es justo, Pete. Somos un equipo. Necesitamos a Connors a la de ya. Por Harry. Vale. Avésame cuando lo encuentres. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo colar en esas alcantarillas? Harry. ¿Estás vivo? No sabía nada de ti. Ya casi tengo al Dr. Connors. En cuanto le inyecte el antídoto, el traje irá a ti o tú. Otra vez. De acuerdo. Te estaré esperando. Las tuberías de plomo interfieren con el rastro. ¿Dónde vas? ¿Qué hace aquí una cámara que se cruza? Solo Lizard dejaría una alcantarilla. ¿Ha excavado en una línea de metro fuera de servicio? Dudo que haya sido un accidente. Connors no quiere que le sigan. Ha destrozado una tubería del alcantarillado. Querrá inundar los túneles a su paso. ¿A dónde vas, Doc? ¿A dónde vas, Doc? ¿En serio? Eso es otra cámara. Ni de coña. ¿Un laboratorio de Oscorp en las alcantarillas? Seguro que Norman montó este sitio para Connors. Debe de ser clandestino. ¿Qué estaría trabajando Connors para Norman aquí abajo? ¿Construyeron una sala blanca? Espera. Eso es el acelerador de partículas de la fundación. ¿Connors lo usó para analizar un mineral? ¿He sido yo? Genial. Se ha ido la luz. Bien. A ver qué tenemos por aquí. Sí, no es. No. ¡Eh, doctor! ¿Viene a su revisión anual? Yo me como. ¡Ya hemos pasado por esto antes, Connor! Si está ahí, me iría muy bien su ayuda. ¡Usted es Kurt Connor, un científico brillante! Ha cometido errores, pero no tiene por qué acabar así. ¿Es así como quiere que a su familia le recuerde? ¡No puede volver con ellos! ¡Piensa en su mujer! ¡En su hijo! ¡Necesitan! ¡No permite que su hijo crezca sin su padre! ¡Tiene que luchar por él! ¡Ah! ¡La cola es todo un problema! ¡Ha caído! ¡Es mi momento! ¡No! ¡Vaya, pues no ha funcionado! ¡Vaya, pues no ha funcionado! ¡Tengo el antinato! ¡Deje que le ayude! ¡Deje de resistirse! ¡La única forma de que vuelva a la normalidad! ¡Hay que bajarlo! ¡Ya podríamos haber terminado! ¡Piensa! ¡No! ¡Tiene una cola larguísima! ¡Me corta! ¡Ya le he salvado antes! ¡Volveré a hacerlo! ¡Puedo curarle para siempre! ¡Ponga un poquito de su parte! ¡Puedo curarle para siempre! 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 ¡Malditos cazadores! ¡Dije que os apartarais! Quiero estar harto de perseguir a Lizard. ¡No tengo tiempo para esto! ¡Conos! ¡Malditos cazadores! ¡Allá va! ¡No atravieses bien! ¡Se ha atascado la boca! ¡No pienso perder el antídoto! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué piensas hacer ahí arriba? ¿Ir volando? ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Eres una criatura muy hermosa! ¡Sin problema! ¡Viva! ¡Sorris! La regeneración mola y a la vez es asquerosa. Vale, si tengo que hacerle daño, lo haré. Todas las veces que le he ayudado. Quería demostrarme el favor para variar. Demasiado débil como para recuperar el control, ¿no? No voy a tener que pegar. ¡Buen tortazo! Casi se me olvidó. Ahora tiene trucos nuevos. No me extraña que su familia lo abandonara. ¡No es lo bastante fuerte! ¿En serio? La cola se pasa a la evolución de tres pueblos. ¡Tienen miedo! ¡Usted lo sabe! Debo quedarme fuera de rango y con el shark he detido. ¡No! 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 No se puede quedar ahí para siempre. No se puede quedar ahí para siempre. ¡Suscríbete! ¡No puedo seguir así para siempre! ¡Ni siquiera lo hago por mí! ¡Corre, le necesita! ¡Se acuerda de él! ¡Se muere, doctor! ¡No puedo perderle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Necesito el traje! ¡Y necesito su ayuda para dárselo! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! boca. Puedo invitarle al antinoto, la sentía, si me acerco a los siguientes. Puedo invitarle al antinoto. Puedo invitarle al antinoto. Puedo invitarle al antinoto. ¿De dónde has sacado eso? De Harry Osborn. Digo que usted lo diseñó. Ven conmigo. Lo que imaginaba. ¡Está aquí! ¡Eh, eh, atrás! Antes me aseguraré. Ya está. Ya está. Fascinante. ¡Disparad! ¡Vamos! ¿Qué es esa cosa? El fragmento de un meteorito que cayó cerca de la ciudad hace unos años. Ahí encontramos eso. ¿Llevo puesto un extraterrestre? Lo llamamos simpionte. Lo que hace es adherirse a un nivel subcelular a su huésped. En nuestro caso, Harry Osborn. ¿Él te lo ha dado? No, exactamente. Yo estaba herido y... Y te eligió. Significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Hay que llamar enseguida a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirlo? ¿Destruirnos? Ha dicho que me eligió, doctor. Hace que sea mejor Spiderman. Objetivo avistado. Perseguidlo. MJ. Me alegro de que hayas llamado. ¿Cómo estás? Bien. Guardando más cajas en casa. Acabo de ver si Harry está... Pero, ¿cómo estás tú? He visto lo de la persecución con Lizard. Estoy genial. Connor se está curado, el traje sigue a tope... Y por lo visto, se llama simpionte. Ah, eh... Es extraterrestre. Qué locurote, ¿eh? Espera, Kate. No pareces preocupado. Me preocupa un poco, pero... No habría podido detener a Connor sin él. Peter, destrozasteis media ciudad entre los dos. Es que, ¿no viste lo que hicisteis en el museo? La verdad me sorprende que no muriese nadie. ¿Yo no? ¿Y sabes que debía curarle como fuera? ¿Crees que debería haber dejado que siguiese destruyéndolo todo? Eso no es. Voy a quedarme trabajando el resto de la noche. Por fin estoy inspirada para escribir algo que le guste a Jonah. Quizá te lo pueda enseñar si te pasas luego por aquí. ¡Puescale a Picard! Será el estrés de las entregas. Tiempo a solas, le vendrá bien. Mientras tanto, a ver a quién podemos ayudar nosotros. Aún no hemos averiguado quién fabricó ese Spider-Bot tan raro. Tiempo a solas, le vendrá bien. Debo admitir que esperaba de verdad que fuera un villano que hubiéramos dejado ya atrás. Por suerte y como siempre, nuestros dos Spider-Men estaban allí para solucionarlo. De paso, el Spider-Man joven se marcó unas acrobacias acuáticas impresionantes. El Spider-Man viejo, bueno... ¿Soy ya un disco rayado con eso de que este nuevo traje negro me pone los pelos como escarpias? Pues nada, sí a ambas. Criticadme en los comentarios si queréis, pero yo ahí lo dejo. El nuevo traje negro, sea lo que sea, no es nada bueno. Podéis citarme. Muy bien, chavaladas, se despide Danica. ¡Ah! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Al ya! Eh, tío, ¿qué tal? Poca cosa. Vuelvo a casa de mí y a pasar la noche. Pero si pasa algo, cuéntamelo. ¿Todo bien? Sí. ¿Tú? Siempre. Solo cansarme. Cansar, tío, ¿eh? No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡El túnel! ¡Está en él! ¡Spiderman, para! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Mira que antes ya pensaba que era raro, pero esto es otro nivel. Es casi como si no estuviera aquí. ¡Arriba! ¡Hala, hala! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Spiderman! ¿Recuerdas? ¡Vamos, despierta ya! ¿Cómo voy a terminar la redacción de la unis en mi tutor favorito? Ya casi estoy, Mike. ¿Cómo está Tito? ¡Enfadado! Y no escucha nada de lo que digo. Entonces quizá debamos probar otra cosa. ¡Te admiten sugerencias! ¡Gracias! ¡Miles! ¡Enciérranos a Pity y a mí en el túnel! ¿Qué? Si puedo hablar con él a solas, lograré hacer que reaccione... MJ, no sé si eso es una... ¡Hazlo, Miles! ¡Madre mía! ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Sí... Pero no veo a Pity... Espera... ¡Espera! Yo... solo quiero hablar... ¡No quiero hacerte daño! ¿A dónde vas? ¡Ay, no! ¡Para! ¡Vas a inundar el túnel! ¡No! ¡Estúpido! ¿Pit? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Sé que aún estás ahí, Pity... Sé que sí que está ahí. M.J., ¿alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado a Peter, pero... está dormido. ¿Eso es bueno? No. Voy a intentar despertar. Puedes retener a los cazadores un poco más. Lo intentaré. ¿Sabes? Estamos armando un buen jaleo. La policía no tardará en venir. Puedes retener a los cazadores. Puedes retener a los cazadores. M.J., ¿se ha despertado ya, Pete? ¿Estáis? No te... Pierta. Necesita... ¿M.J.? Ah, vale. Tengo que entrar pronto. Cuando termine con estos tíos. ¡Spiderman! ¡Oh, no! ¡La grúa no responde! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Espera! ¡Es fácil! ¡No hay... ¿De qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ábrelo! Fit, despierta. ¡Despierta! Quizá te escueza un poco. M.J. Corre. ¡No pretendí hacerte daño! No mires, no mires. ¡Viva! ¡Yo basta! Vale, puedo salir por ahí. Espero que te apañes mejor que yo, Miles. Hemos registrado el túnel. Ha huido. De momento. Pero muy pronto vendrá mi encuentro. No, no. No, no. No. No, no. ¡No! No, no! ¡No! ¿Cómo he terminado dormido en un banco del parque? ¿Y por qué me siento como si me hubiese echado la siesta del vacío? Aunque menudo sueños. Harry ha dejado otro mensaje. Pit, necesito que me devuelvas el traje. Papá está trabajando en una nueva cura, pero... No sé. Devuélvemelo, por favor. Me pregunto si Harry de verdad necesita el traje. Si me lo quedo yo, la ciudad será un lugar mejor. Nos sale a cuenta. ¿Todo el mundo gana con un Spiderman chetado o no? Y Norman es un tío listo. Seguro que encontrará otra cura para Harry. Alerta del Bugle. Nuevo artículo de MJ. Espera. ¿Lo ha publicado sin que lo leyese yo antes? No sé. 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 ¡PH. traje. Pete. ¿Qué recuerdas de anoche? Recuerdo sentirme cansado. Pete, no eres tú mismo. El traje te está cambiando. Este traje es la razón de que siga vivo. Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis y me cuentas cómo estás? ¡Eh! ¡No! Me estoy partiendo el lomo intentando salvarte y esto recibo a cambio. He dicho que no. Vi tu historia. Intenté contártelo. Sí, pero no lo hiciste, ¿a que no? No puedo perder el trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Ya lo hice. Y la verdad es que yo soy el héroe, no tú. ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry se pondrá bien. Te agradezco que seas su amigo. Os he visto a los dos crecer juntos. Eres casi otro hijo para mí. Estoy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborn. De irme. ¿Estás bien? Vete. Por favor. Por favor. ¡Por favor! Harry. ¡Que te vayas! Hay muchísimo trabajo que hacer. Y como siempre, me tocará hacerlo a mí. Peter, ¿dónde está Miles? No volvió a casa anoche y no responde a mis llamadas. ¿Hola? Estoy en la oficina. Dile que venga a verme. ¡Ya! ¿Por qué nadie puede apañársela solo? Siempre pringo yo. Bajo de money. T reality. Quiero llevar aquí. Gordo. Tebol y Vale. Taa. No, seguro que está bien. Pero llámame si lo ves por ahí. Gracias, Theo. Miles. Te he estado llamando. Durante horas. Y nada. Sabes que Miles quería cazar a Lee. Lo encontraré. Veré en los espinos. ¡Que lo encontraré! Lo tengo todo controlado. Miles no deja de hablar de cómo ser el mejor Spiderman. No de Linssey, no de sus amigos. Solo quiere ayudarte. Ahora tienes que ayudar a Miles. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Este sitio está bien protegido. No ha funcionado. Tal vez otro sí lo haga. Ha funcionado. Ahora solo queda bloquear el resto. Eso es. He despejado un pequeño camino. ¿Hola? ¿Lee? ¿Estaba aquí? ¿Todos estos eran prisioneros? ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pete y MJ? Tienes razón. Los pequeños son más rápidos. Tecnología de Oscar. ¿Para qué la necesitan? Flipa. ¿Qué? ¿Por qué me encerraría aquí, creyente? Ganky. Te necesito, tío. ¿Qué es esto? ¿Veneno? ¡Debo salir de aquí! Esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores. Mejor, pero no bien. Tengo que encender los demás. Así, sí. Uno más. Esa puerta parece la única salida. ¿Vosotros sabéis salir de aquí? Tú nunca saldrás de aquí. Ya, eso me parece a mí. ¿Y a qué viene tanta trampa? Prueba tuvalía, paraño. ¡Puedo salir de aquí! ¡Puedo salir de aquí! ¡Gracias! Vuestro jefe está tirando la cacha por la ventana, ¿eh? Siempre lo hace. Demuéstranos de qué eres capaz. No dejaré que me dé. ¡Hala! ¡Qué rápido! Mantendré las distancias. ¡Pues ya están todos! Habrá alguna forma de salir de aquí. Parecía que me estaban esperando. Este sitio es eterno. ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si... Ganky, ¿me oyes ahora? Por favor. ¿Lo habrán... ¿Lo habrán cogido? ¿Habrán cogido a mamá? Craven está pidiendo más drones garra a Arda. Se lo debe de estar pasando bien. No suele comer tanto rato con la comida. Ah, más cazadores. Craven cree que este será el definitivo. Me pregunto si tendrá razón. ¡Tú lo habrán cogido! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Han estado espiando a Pete. ¿Le habrán pillado? ¿Una grabadora? Todas las noches sueño con mis últimos momentos. Mi cuerpo yaciente bajo el cielo de mis ancestros, en un campo fertilizado con sus fracasos. Sus lágrimas caen desde las estrellas mientras me consume el fuego. Pues he hecho lo que ellos no pudieron. Solo un igual puede probar mi último aliento y podrá enviar mi alma a las profundidades del infierno. Podría atravesar la puerta, pero haría mucho ruido. Quizá haya otra manera. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 No hay escapatoria. Lo he intentado. Te esperaba más pronto. ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad a muerte. ¿O morir aquí juntos? ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción. Siempre hay otra opción. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. No entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? Que no moriré como el hombre que fui. Eres más fuerte de lo que parece. No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos, el aliento del diablo, el atentado del ayuntamiento. No me menten mis pecados. ¿Qué es lo que he hecho? No tienes ni idea. Pero no. Te ha traído aquí, Kraven, o ha sido algo voluntario. Abórrate el complejo de superioridad. Los dos estamos en esto. Parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto. Te equivocas. Él despierta algo en ti y adagas. Tú en él. Muéstrame mal. Bien hecho. ¡Baja! ¡Nunca me derrotarás! ¡Spiderman no mata! Nunca has luchado contra este. ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! ¡El poder de Lee! ¡Bloquea el mío! ¡Venga! ¡Dame una oportunidad! ¿Probamos mi nuevo veneno especial? ¡Vamos! ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que te hiciera en el pasado nunca fue personal. Seguro que para ti no lo fue. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste. ¡No dejes que tu presa se acerque demasiado araña! ¡Es la única forma! ¡Sí! ¡Por fin una batalla digna! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Esa energía negativa me hará pedazos! ¡No lo pierdas de vista, araña! ¡Te llevará lo que es tuyo! ¡Demasiado lento! ¡Su poder sobre ti se ha disipado! ¡Recupera el control! ¡Quizá mis poderes de veneno sirvan de algo! ¡No quiero tener que matarte! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado. ¡No te muevas tú! ¡Basta de cuervos! ¡Me lo jomblo! ¡Oh no! ¡Setá... ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Atrás! ¡Suéltame, cuerdos! ¡No te muevas! ¡Parece sea rápido! ¡Esta será la última vez que le hagas daño a alguien! ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Mi poder de veneno podría cargárselo! ¡Crearé una abertura con el veneno! ¡No consigo acercarme lo suficiente! ¡Quizá el veneno pueda con él! ¿Probamos mi nuevo veneno especial? ¡Debo ser más rápido! ¡Hagámoslo a mi manera! ¡No! 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 ¿Dónde estás? No es posible. ¿Esto eres tú? ¡Sí! Tengo que mantener la cabeza fría. En realidad no estoy aquí. Nada de esto es real. ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma. Veo a un niño que tiene miedo de quedarse solo, de fallarle a su familia. ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡No puedes hacerme daño! Todo el mundo tiene un límite. Hasta Spiderman. Solo es cuestión de encontrarlo. Y tengo todo el tiempo del mundo para descubrir el tuyo. ¡Sal de mi cabeza, tío! De tu cabeza, aunque hay tantísimo que ver aquí. Tanto temor. Tanto dolor. Tanta duda. ¡No estoy escuchando! Él es fuerte. Pero nadie es más fuerte que sí mismo. ¡Basta, Lee! ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡No! ¡Miles! ¿Pit? No lo entiendes. A ver, lo entendí. Intenté enseñarte. Compartirte en él. No has hecho más que decepcionar a la gente por morir a gente en peligro. Spiderman no es así. Spiderman ayuda a la gente. Tú solo les ha costado. Eso no es cierto. Oye, no mates al mensajero. Ni siquiera soy yo al que has decepcionado. ¿Y si no a tu padre? ¡No! Así que te llamas Miles. ¿Y quién eres de verdad, Miles? ¡Baja aquí, Lee! Andemos un poco más. ¡Enfréntate a mí, tío! ¿Quieres acabar con esto? ¡Pues luchemos! ¿Qué leches, Miles? ¡Sé que eres tú, Lee! Sí, claro que sí. Siempre estoy aquí para ti. Lo hago todo por ti. ¡No te escucho! Ya, no me sorprende que digas eso. Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir. Me pones en peligro a mí. Me pones en peligro a Hailey. ¿Y todo por qué? ¿Qué recibimos a cambio? ¡Yo lo sé, estoy! No nos dejas atrás. Eso es lo que recibimos. O acabamos como fin. ¡Ganki! ¡Ganki! Sé que dije que no era culpa tuya, pero... Supongo que me dabas pena. No quería que te sintieras responsable. Sobre todo después de... ¡No! Sobre todo después de que tu pa... ¡Cállate! Esto acabará cuando tú quieras, Miles. Tarde o temprano me dejarás entrar. Y hasta entonces, sigue luchando. ¡No! 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 ¡No puedo seguir así, Miles. ¡Nunca estás en casa! Siempre estás en peligro. ¡Lo sé! ¡Vas a conseguir que te maten! Pero no. ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Max. Nunca debí dejar que lo intentaras. Solo ha conseguido que me sienta más sola. Y ponerme más en peligro. No. Quiero protegerte. Y lo haré. Eso ya lo he oído. Va en serio. No, de ti. El día que él murió... ¡Mamá! Tu padre me dijo, esa misma mañana, porque todo lo que hacía... ¡No! ¡No, no, no! No, Max, por favor. Te quiero. Ya es suficiente, Lee. No, Max. ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón. Es más que suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¡Fuera de una vez! ¿Papá? ¿Qué tal, Grandullón? ¡Cómo me alegro de verte! Han cambiado muchas cosas desde que me fui. Te has convertido en todo un héroe. Pero no podría haberte salvado. Ni a Finn. Si Spiderman no puede proteger a todo el mundo, ¿quién lo hará? Anda, venga. Eres más que simplemente Spiderman. Puedes intentar esconderte tras esa máscara, pero yo sé quién eres de verdad. Y por lo que luchas, he estado observándote. ¿En serio? Y me duele. ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde. Una mancha. Nuestra familia. No lo dices en serio. Sí, sí. Como todos. Eres un fracasado, Miles. Y siempre lo serás. ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! Por adherarse por vencido. Ríndete, Miles. ¡No! ¡Ríndete! De eso nada. Ríndete. Ríndete. ¡Ríndete! ¡No! ¡Se acabó, Lee! No pienso seguir con esto. ¿Quieres saber quién soy? Soy el chaval a cuyo padre mataste en el ayuntamiento. Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente. Jefferson Davis era un héroe que salvó a la gente de ti. Miles. ¡No! No voy a escucharte más. Perder a mi padre. ¡No es lo que me está frenando! Yo era el que hacía eso. Pero eso acabó. Hazlo, por favor Cuando salgas, busca a Spiderman No permitáis que escape Hola Se ha visto a Mr. Negative cerca de Festín, en Chinatown Pero ni rastró de Miles ¿Crees que...? Miles está bien Estamos buscándolo Encuentra a Lee Seguro que Miles está con él Ya lo verás Iré a comprobarlo Si Lee ha puesto la mano encima, Miles Hola Soy el Dr. Connors Lo siento, Harry me dio tu número Es que... Por favor, vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbionte Se está dueñando de tu mente Y la cosa va a ir a peor Estoy ocupado Nadie escucha No puedo olvidarme de Lee Kanki dijo que estaba cerca de Festín No puedo olvidarme de laドra Opinion No puedo olvidarme dello No puedo olvidarme de mi Encuentro Encuentro A alerta Y ». Genial MY Lo mejor de mí se quedó aquí. No estoy buscando pelea, Craven tiene al otro Spiderman atrapado en una mansión, al este de la ciudad. Él me salvó, quería que te buscase, y no encontré otra forma de hacerlo. Le debo mi vida y mucho más. A lo mejor si has hecho bastante. Debes de estar orgulloso. Me recuerda a ti. ¿Le recuerda a mí? Ni siquiera me conoce. Ni a Miles. Me ayuda un poco y ahora de repente es un buen tío. En cuanto Miles esté a salvo, Lee volverá a la celda. Ahora no, MJ. ¿Hace Spiderman más mal que bien? ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesita al viejo Spiderman? ¿Y qué es lo que tiene tan buen el nuevo Spiderman? Ni siquiera puede con unos cazadores. Acabaron con la EMF y con mi vida. Voy a perder la casa de me y por su culpa allí... Craven. ¡No! 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 Me pregunto si la arañita sobrevivirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Spiderman? Encuéntralo tú solo. ¡A luchar! Habrá que romperlo. ¡Decídme! ¿Dónde demonios estás? Más cerca de lo que crees. ¡Granada va! ¡Decídmelo! ¡Decídme! ¡Decídme! ¡Dónde está Spiderman! ¡Dorce! Me aseguraron que este material es irrompible Pero yo creo que todo se puede romper Sigues conteniéndote Puede que necesites motivación ¡Ahur, apenas! ¡Ahur, apenas! ¡Ahur, apenas! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Hagamos de este un final glorioso! ¡Destruiste mi ciudad y acabaste con la vida de mucha gente! ¡Ese era su destino! ¡Igual que este! ¡Es el nuestro! ¡Vamos! ¡No te contengas! ¡Tus seguidores te tratan como una especie de dos! ¡Eres un viejo moribundo! ¡Petendo a quitarse de en medio! ¡Ah! ¿Entonces lo sabes? ¡Pues sabrás que no moriré enfermo en una cama! ¡Sólo un igual! ¡Puede probar mi último aliento! ¡Ábreme en canal y exíbeme como un trofeo por las calles! ¡Demasiado rápido para ti! ¡Espero que te lo estés pasando bien! ¡Esta noche no acabará bien para ti! ¡Estudio a todas mis presas! ¡Eres ágil! ¡Ateligente! ¡Vulnerable a las emociones! ¡Como yo! ¡No dejes que el poder se te suba a la cabeza! ¡Vaya mal! ¡Enséñame de lo que eres capaz! ¡No te escondas! 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 ¡Suscríbete! ¡Sácalo a relucir! ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo. Y aquí sí. Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo. Respirando. ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y rasores de campo! ¡Cállate! ¡Más! ¡Qué hermosía! ¡Destrózalo! ¡Te despedazaré miembro a miembro! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedo! ¡No quiero tomar distancia! ¡No te enseñaré lo que puedo hacer! Matar, matar, matar Llevo muchos años esperando a un depredador que sea capaz de derrotarme Vos no te echadlo Y entonces te encontré Y te arrepentirás de ello No, no lo haré No dejaré que Dios decida mi destino No puedes esconderte de mí No, 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 no ¡Vamos a mí! ¡Vamos! 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 Precioso Pero aún sigues conteniendote, matar o morir ¡Adiós! ¡Basta! ¡No! Lo siento mucho. Es que... ¡Soy yo! ¡Casi lo matas, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Quita del medio, Mike! ¡Siempre en medio! ¡Y haberlo arreglado todo! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Nosotros no somos así! ¡No intentes darme lecciones! ¡Eres tú! ¡No intentes darme lecciones! ¡Eres tú el que hunde de tus problemas! ¡Eres tú el obsesionado con vencerse! ¿Vencarme? ¡Yo solo quería proteger a mi familia! ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no he dicho eso! ¡No! 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 ¡No te siento este traje! ¡Vas a que sea mejor Spider-Man! ¿Quieres quedártelo tú? Lo que quiero es salvarte Soy el héroe, tienes que salvar ¿Por qué haces esto? ¿Tú te crees? ¡Me lo debes! Sé que no lo dices en serio Yo solo quería salvar a todo el mundo ¡Almejota! ¡Ave! Ahora la ciudad piensa que yo soy del problema ¿Crees que yo soy del problema? ¡Pero el diablo lo soy! Soy la Solvian ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea! ¿Sí? Ni siquiera contestas mis llamadas, tío. ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! Sé que estás sufriendo, Fid. Pero eres mejor que esto. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pero... Pero... ¡La gente de mi vida no para de morirse! ¡Me culpé por ello! ¡Necesitaban a un héroe! Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en tu lugar. Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes. No es culpa tuya ni mía. ¡Súñate! ¡Súñate! ¡Buenos! 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 Debemos ser más fuertes que eso Esta vez, debes salvarse a ti mismo Sí que puedes Me niego a perderse, Pete Quitávate con un poco de veneno Pete, venga, tío Concéntrate en mí Venga, vuelves con esto No, 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 no No, 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 no Venga, vamos En estos últimos días yo no he sido capaz Miles, lo siento mucho Te agradezco lo que has hecho por mí Para eso están los Spiderman Spiderman no es el que me ha salvado Miles lo ha hecho ¿Y ahora qué? He de ver al Dr. Connors Él sabe cómo destruirlo ¿Y qué pasa con Harry? ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura Una que no tenga alienígenas Si necesitas lo que sea, llámame Bueno Bueno En cuanto mi madre vea que aún tiene un hijo Lo sé Qué alegría que hayas vuelto No Doctor Connors, me he librado del traje Está contenido Está contenido Pero, ¿qué hago ahora? No hay más cambios en tu humor En tu comportamiento Pero ya no lo tengo ¿Estoy curado o no? Seguramente sí Pero haz lo posible por mantener contenida esa cosa Recibido Vale Llevo mucho tiempo ignorando esta ciudad Los drones de Kraven siguen cazando a la gente Tengo que rastrearlos A ver Espera, ¿qué es eso? Parece misterioso ¡Gracias! 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 Pete, por favor. ¿No lo entiendes? Conor dijo que era... ¡Te salvé la vida! ¿Y tú no salvarás la mía? ¿Quieres que me muera? ¡Gracias! Harry, ¿estás? ¡Dios! ¡Gracias! ¡No! ¡No le hagas daño! ¡Basta! ¡No letal! Solo... ¡Quításelo y ya! ¡De rodillas! ¡Las manos a la cabeza! 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 ¡Corred! 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 ¡Las manos a la cabeza! ¡Corred! ¡Corred! ¡Basta! ¡Las manos a la cabeza! ¡Lo importante es que solo tenemos que tener éxito una vez! ¡Las manos a la cabeza! ¡Las manos a la cabeza! ¡Colred! ¡Las manos a la cabeza! ¡Las manos a la cabeza! ¡Zarrad todo el edificio! ¡Que el resto de plantas evacúen! ¡No tienes ninguno de siquiera que dejar el lugar! ¡No podemos hablar! ¡No podemos hablar! ¡No podemos hablar! ¡Es el mío! ¡Déjalo ya! ¡K ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tor bodega! ¡Tor! Nos separamos por tu culpa. ¿Ah, sí? ¡Excelente! Llevo tiempo soñando con la muerte perfecta. Envuelto en sangre y fuego. ¿Vas a dármela? ¡Has destruido nuestro trabajo! ¡Herido a nuestros amigos! ¡Pues ve! ¡Que tu venganza se sacie con mi carne! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Tú serás mi cacería final! ¡Y yo seré tu primera! ¡Mostrémosle al mundo como debería ser la muerte! ¿Buscas la muerte? ¡Pues arríndate! ¡Y quiero que sea digna de mí! ¿Sabes lo que se siente cuando tu cuerpo te traiciona? ¡La debilidad no me reclamará! ¡Si voy a morir pronto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Usan radiofrecuencia. Si Harry aún lleva su identificación, puedo usar las parabólicas de Oscar para localizarlo. Por favor, que lleve la identificación. Genial. Hay una señal fuerte por ahí. A moverse. La señal se está moviendo. Harry la llevará encima. Fui un capullo con Harry cuando llevaba el traje. Tengo que encontrarlo. Disculparme e intentar llegar hasta él. Le estoy acercando, colega. Aguanta. La ayuda va de camino. Te quitaremos esa cosa. Y trabajaré con tu padre y el Dr. Connors para curarte. Como sea. La señal ya no se mueve. Quédate ahí, colega. Vamos a triangular mejor su posición. Debe de estar bajo ese paso elevado. ¿Qué es todo esto? Harry, ¿estás aquí? Mierda, es la identificación. Aunque puede que aún siga por aquí. Sé que me escuchará si logro llegar hasta él. Sí, ahí ya estás. ¡Harry! ¿Qué soy yo? ¡Eh, Harry! ¿Puedes oírme? Escucha. Encontraremos una cura. Algo mejor. Harry. Tú no eres. No. Yo no menos tener sexta de fuerza de simpion. ¡No! ¡Más! ¿Garry ha transformado a esta gente en simbiontes? ¡Esto es horrible! ¿Cómo los detengo sin hacerles daño? Estas cosas son despiadadas. Necesitaré ayuda de Mike. ¡Miles! ¡Hay un problema con Harry! ¡Vuelve a tener el traje y le ha cambiado! ¡Está transformando a la gente en simbiontes! ¡Me las voy apañando! ¡Pero es como el juego de aplastar topos! ¡Hay que encontrar una forma mejor de sacarle estas cosas a la gente! ¡Llámame! ¡Creo que he liberado a uno de ellos! ¡Debo encontrar a Harry y detenerlo antes de que empeore la cosa! ¡Mantén la calma! ¡No te muevas! ¡No te pasará nada! ¡Pero 시간 o veré! ¡Play Patrick! ¡iguvisor San Diego! ¡Ahora� todos losis! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡A esa forma! ¡No te muevasima! ¡No te muevas! ¡Ayкой! ¿Seguro que está bien? Miles, necesito ayuda con estos bichos. He visto tus mensajes. Lo siento, he estado buscando a mi madre. ¿Sabes que Kraven ha muerto? ¿Qué? No. ¿Crees que fue Harry? Puede. Seguramente. Tenemos que detenerla. Vale, tengo una idea. Cuando estabas bajo su influencia, ciertos sonidos te debilitaban. Esa campana. Pero no podemos llevárnosla por ahí. No, pero tengo una app de mezclas en mi móvil. Puedo recrear los elementos sónicos de la campana para usarlos contra Harry y su ejército. Es muy chante. Me alegra que estudiaras tecnología musical. Podrías compartir tu opinión con la junta de selección de la universidad. ¿Qué pasa, Ganky? Por fin. Tu madre y yo... Estábamos buscándote. Y yo te buscaba a ti. Te mandé un mensaje. Estoy bien. Pues no lo he recibido porque estaba en el metro. Buscándote. Menos mal que estás bien. Voy a llevar a tu madre a casa. ¿Nos vemos allí? Primero tengo que ocuparme de algo. Pero iré en cuanto pueda. Vale. Usaré el sonido de la campana de Kraven. ¿Qué sonido podría usar por aquí? ¡Perfecto! La misma forma que la campana de Kraven, aunque una décima parte de su tamaño. ¡Menuda cámara de eco! Podría ser útil. ¿Y cómo voy a llevar la campana al hangar? ¡Ese contenedor tiene buena pinta! Si lo dejo caer, resonará de lo lindo. ¡Sí! Grabado. ¡Hala! ¡Simbiontes! ¿Cómo han llegado tan rápido? Siento el puñetazo, pero no te levantes hasta que termines. ¡Pid tenía razón! ¡Son súper brutos! Que no se me olvide que dentro hay gente. ¡Sí! Acabaré esta mezcla antes de que lleguen más. Ahora a tocar la campana. ¡Casi! Necesita eco. Ahí está el motor, pero sin energía. En ese hangar hay mucho eco. Vamos allá. ¡Sí! ¡Súper eco grabado! Falta poco. Necesito algo potente de baja frecuencia. Con ritmo. Algo como... Las palas de un helicóptero. Tengo que subir ahí. ¡Sí! Tengo que acercarme al rotor. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Viene más! ¿Pero de dónde salen? ¡Spiderman! ¡Los simbiontes me han seguido! ¡Necesito ayuda! Voy para allá. ¿Tienes tus sonidos? Sí. Ahora necesito averiguar cómo usarlos como arma. Tengo un plan para eso. Nos vemos pronto. ¡Sí! ¡Vaya! ¡With それ! ¡Lo! ¡Vaya! ¡Lo! ¡Venga, Pete! ¿Dónde estás? Aquí estoy, que me he perdido. Qué gracioso. Te mandaré estos sonidos. Con suerte, esto. ¡Venga, rápido! ¡Ve! ¡Ala! ¡Funciona! ¡Bien hecho, Mike! ¡Ahora salvemos ese sentimiento! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Bien hecho, Mike! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Centro! ¡Suscríbete! 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 ¡Conseguido! He dejado mi ubicación a los sanitarios. Se encargarán de esta gente. ¡Bien pensado! Está fastidiado. Tren atascado del todo. Pringue raro en las ventanas. ¿Ganky? Me complace. Unos cuantos... ¡Ganky! ¡Vamos para allá! ¡Genial! Ven aquí, mijo. Te quiero. Y yo así. ¿Por qué Harry hace esto? ¿Por qué crea estos bichos? No creo que sea cosa de Harry. Al menos no del Harry que conozco. Entonces, ¿es el simbionte? Sí. No soy ningún experto, pero diría que está intentando hacerse un nuevo hogar. ¡Lo de los que 하�an! ¡Ten vez! ¡Oении! ¡Puede! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Eso de ahí es Harry? ¿Dónde está? Ya lo buscaremos. Ahora hay que salvar a tu madre, Yaganki. ¡Ten cuidado! Harry parecía muy distinto a ti cuando llevabas el traje. Creo que si no me hubieras salvado, yo también habría acabado así. ¡Tengo que ver cómo están Yaganki y mamá! ¡No responde! ¡Tenemos que ir allí! ¡Lo haremos en cuanto despejemos la zona! ¿Y si se convierten en uno de esos bichos? ¡No pienses en eso! ¡Vamos a plantarles cara y entrar ahí! ¡Ha funcionado! ¡Spiderman! ¿Eres tú? Sí. Están atascadas. Hay que apartar estos zarcillos. ¡No esté prisa! Todos estos zarcillos están vivos y conectados. Tiene que haber un nervio central. ¡Premio! Toquemos la fibra. ¡Se retira! Pero no basta. Siguen intentando entrar en los trenes. Tiene que haber otro grupo de nervios por aquí. ¡Ostras! Demasiado grande para un solo impacto sónico. ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse. Necesitarán tiempo para sincronizarse. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tío, ¿has oído eso? ¿Cuánto tiempo más? ¿Un minuto? Quizá un poco más. Ten alerta a tu sentido arácnico. Podría liarse una bonita. A esas cosas no les mola que estemos. ¡Pi! Están cerca del corazón. ¡Muy buenas! ¡Se están acercando a las armas! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! No me gusta nada. Están demasiado cerca. ¡Genial! ¡Tenemos que detenerlos ya mismo! ¡Esa gente cuenta con nosotros! ¡Están disparando cosas! ¡No sé! ¡Siguen moviéndose! ¡Eso! ¡Mantén el impulso! ¡Tenemos que proteger las armas para salvar el tren! ¡Ya casi! Solo hay que sincronizar uno más. ¡Cuánto tiempo es! ¡Aguantad! ¡Os menos! ¡Son tus favoritos! ¡Pi! ¡Están cerca del corazón! ¡Unos pocos segundos más, Pi! ¡Sí! ¡Vamos con Ganki y tu madre! ¡Suscríbete! ¡Spiderman! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Seguí tu consejo. Me he librado de unas cuantas cosas. ¡Venga! Vale, vale. ¿Qué mal todo? ¿Qué hacía que iba a palmar? Me ha pasado la vida por delante de los ojos. ¡Estás bien! Aquella vez que fuimos al minigolf por mi cumpleaños y metí la bola con un solo golpe, fue porque hice trampa. Sí, la cogí y la solté en el agujero cuando no mirabas. Tenías ocho años. La verdad, no me gustaban los bocatas que traías para comer, pero te los cambiaba porque sabía que te gustaba el banchán de mi madre. Estoy saliendo con alguien, se llama Andy, es genial. No me mates, se me ha ocurrido una secuela de Speed, no, no. Espera, espera. ¿Andy, la de química? Es súper maja. Gracias por salvarnos. Siento haber estado tan liado. Me esforzaré, sacaré tiempo para vernos. Ten cuidado. Ganki, volvamos a casa. Te prepararé algo rico para cenar. Siguiente paso. Encontrar a Harry. Yo iré al sur. Yo al norte. Mientras busco a Harry, debería comprobar un par de cosas. Mi机, ¿verdad? Mientras busco a Harry. Mientras busco a Harry. El antaño epicentro del turismo de Nueva York ha sido escenario de una carnicería. A menos que hayan estado viviendo en una cueva, habrán visto las fotos de Times Square, donde Sergei Kravinov, conocido como Kraven, el líder de los cazadores, ha sido asesinado de forma brutal por un monstruoso atacante desconocido. Lo más interesante que hemos podido saber de esta catástrofe, el horrible mastodonte, tras el homicidio, llevaba el mismísimo logotipo de la araña que suele llevar Spiderman. El día que profeticé y que tanto temía, por fin ha llevado. Es posible que Spiderman se haya transformado en una criatura implacable, capaz de niveles apocalípticos de destrucción. Este es el resultado de dejar un poder así, sin la debida supervisión. Estoy seguro de que si finalmente se trata de Spiderman, es probable que haya preparado una lista con la gente que le haya plantado cara. Queridos oyentes, he de asumir que estoy en esa lista. Y si ese animal decide cumplir su venganza conmigo, que mi historia les sirva de lección. Que mi vida no se pierda en vano. Reunámonos y plantemos cara a esos formidables poderes, y una vez por todas. Pero hasta que llegue ese día, seguiré luchando a su lado. Por el bien de nuestra gente y el de nuestra nación. ¡Gracias! 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 Hola, ¿alguna señal de Harry? No, aún no. Vale. Voy a ir a su casa, a ver si está allí. Guay, avísame si necesitas ayuda. ¡Gracias! 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 Mi rastro de Harry ¿Qué es eso? Feliz cumpleaños, Sam Dicen que el tiempo lo cura todo Es mentira Cada día sin ti es peor que el anterior Si pierdo a Harry, no... No sé lo que voy a hacer Norman, lo está pasando fatal He de encontrar a Harry y salvarlo Debería llamar a MJ y contárselo Quizá ella sepa qué hacer Odio esto Estoy encantado ¿En serio? Ha estado en el clavo Ya era hora Todo el mundo está hablando de tu artículo Es digno de una editora ¿Editora? Enhorabuena Tu primera tarea será escribir otro artículo bien jugoso para mañana Lleno de drama y polémica Otro igual que este ¿Igual que...? ¡A escribir! MJ Hola No me han despedido del Bugle La verdad creo que me han extendido Eso es lo que querías, ¿no? No sé Eso creía Entonces... Bien Oye, escucha Ha pasado algo chungo con Harry ¿Qué ha pasado? Bueno Llama nada Puerta un segundo Es difícil de explicar Tú prométeme que no te acercarás a él ¿Me cuesta? Harry, ¿qué me dices? Venga, MJ Cógelo Hola, soy MJ Puedes dejarme un mensaje Pero... Si es importante Ya sabes Mándame un mensaje Que estés bien Spiderman ¿Cómo te encuentras? ¿Ansioso? ¿Asustado? Me... Referí a síntomas físicos Olvor O fatiga Sí Espere, ¿síntomas? He repasado años de notas de investigación El simbionte canaliza una... Conciencia colectiva ¿Aquella mente colmena? Lo de aquella Quizás sea optimista Podría seguir dentro de ti ¿Qué? No hay de qué preocuparse Pero deberías venir al laboratorio Para hacerte unas pruebas Espere, Doc Tengo otros problemas Le dejo Aguanta, MJ ¡Aquanta, MJ! Debí haber estado en casa ¡MJ! ¿Dónde? Harry Pete Te noto tenso ¿Café? Tenemos que hablar Debes estar cansado De hacer del mundo Un lugar mejor Todos los días Puedo ayudarte Solo tienes que dejarme Este no eres tú Te equivocas Este es mi auténtico yo Por fin tengo el poder Para cumplir nuestra visión ¿Te has... ¿Rendido conmigo? Harry Tenemos que quitarte ese p... ¡No! ¡No nos! Ya me has dicho Pienso No somos Harry Nosotros Somos Pieno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enséñale lo que se pierde. ¡No puedes quedártelo! ¡Tarde! ¡MJ! Lo siento. ¡MJ! ¡Dime algo! ¡Me he cansado de hablar! ¡De buscar aprobación! ¡De ti! ¡Y de cualquiera! ¿Aprobación? Si entras por tu trabajo... ¡Esto va sobre mí! ¡Sobre mí! ¡No sobre mi trabajo! ¡Esta estúpida casa! ¡Por una vez! ¡No va contigo! ¡¿Conmigo?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No tienes ningún control! ¡Tengo todo lo que está tratando! ¡Suscríbete al canal! ¡Bit! ¿Qué me está pasando? ¡No escuches las voces! ¡Te están sintiendo! ¡Yo también las oía! ¡Sé cómo te sientes! Si hombre tiene que ir sobre ti, no puedes mantener un cuerpo. ¡No puedes pagar la hipoteca! ¡Tengo un trabajo con Harry! ¡Estaremos bien! ¿Y por cuánto tiempo? ¡Qué asco! ¡Cómo duele! ¿Y por cuánto tiempo? Solo hay un trabajo que te aporte. ¡Spiderman! ¡Eso no es cuanto! ¡La gente me necesita y lo sabe! ¿Qué sería de la ciudad sin Spiderman? ¡Mira cómo lo va contigo! ¡No puedo solucionarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Lo hacemos! Siempre voy al segundo lugar. Vivo a tu sombra, donde mis sueños se convierten en polvo. ¡Esa es la verdad! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡Lo que haces es importante! ¡Varca la diferencia! ¡Por qué te cuque es esta! ¡Varca la diferencia! ¡Varca la diferencia! ¡Varca! ¡Tú salidos! ¡No! ¡El dolor! ¿Recuerdas tu libro? Decías que querías ayudar a la gente. No le dio. ¡Gracias! ¡No le importó! ¡A nadie! ¡No es cierto! ¡Si ayudó solo a una persona ya valió la pena! ¡Yo lo leí! ¡Me ayudó! ¡No hago más que ayudarte! ¡MJ, adiós! ¡Me interrumpes constantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas fiestas porque te has despedido o no pagues una factura! ¡Escribo cosas que no creo para un hombre que odio para que tú puedas ser feliz! ¡No era consciente! ¡MJ puede renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Solo puedo confiar en nosotras! ¡No! ¡Lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero confía en ti misma! ¡Deja que hagas lo que debo hacer! ¡Tienes razón! ¡He sido egoísta! ¡Estaba tan atrapado en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Pero hagamos esto al estilo MJ! ¡Deja que te ayude en esta lucha! ¡Muchas gracias! ¡Pero hagamos esto al lado! ¡Muchas gracias! ¡Pero hagamos esto, MJ! ¡Suscríbete! ¡La ciudad te necesita! ¡Yo te necesito! ¡No me andas! ¡Mienta! ¡Pib! ¡Yo también te necesito! ¡Solo quieres ser el fuerte pedero! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en tantos sentidos! ¡No has estado manteniendo nuestras vidas a fronte tú sola! ¡Lo siento, MJ! ¡Te di por sentada! ¡MJ ya no está! ¡No es cierto! ¡No es cierto haberte hecho tanto daño! ¡La casa y trabajo nuestra vida juntos! Te prometí que mejoraría, pero no lo hice. ¡Terminé haber escuchado! ¡Habar estado ahí! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser peor para mejorar la mía! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Mienten! ¡Tú eres igual de importante! ¡Basta! ¡Venga, háblame! ¡Habas tenido bastante! ¡Huele! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ganchi me ha dicho que hay un montón de civiles atrapados dentro. Al parecer usaban este sitio como refugio. ¡Nos sacaremos sanos y salvos! No hay quien nos tosa. ¿Cómo puede haber tantos? Es como si creara un ejército. Si le preguntas, me dirá que quiere curar al mundo. ¡Vamos con todo! Tengo muchos mensajes en la aplicación de gente dentro del ayuntamiento. Intentan evacuar por la azotea. Mejor ayudémosle. ¡Ahí hay una salida de emergencia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un informe sobre una ventana rota en el edificio. ¡Venga, Miles! ¡Démonos prisa! ¡Marchando un especial bieróico! ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Lo sacaré de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esc Organization! ¡Spiderman! ¿Qué haces tú aquí? ¿Te encuentras bien? ¡Spiderman! Dijo que aún quedaba algo de esa cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Entraré contigo. ¿Cuál es el plan, Lee? Encontrará a Spiderman. Toda esta materia oscura los llevará hasta él. Vale. Voy de camino. ¿Se puede saber dónde vamos? Estamos en la mente de Spiderman. He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad. Se meten en tu cabeza. Manipulan tus deseos. ¿Te cabrea que te hayan copiado? Sé que estás de broma. Pero ese exactamente es. Esta criatura tiene mi poder por algún motivo. Y yo... Nosotros somos los únicos que podemos encontrarla. En cuanto acabemos con este problema, Spiderman será libre. Ese es el plan. Muy bien. Lo tiene más controlado de lo que pensaba. De acuerdo. Debilitar al simbionte. Recuperar el control. Salvar a Pit con nuestros poderes. ¿Por dónde empezamos? Descubramos el origen de su dolor. Sígueme. Te llevaré a la parte más oscura. Pero no sé lo que encontraremos. Esto es... La balsa. Hogar, dulce hogar. Es la gente a la que ha capturado. Tiene sentido que Spiderman pensase en este lugar. La mayoría estamos aquí. Está protegiendo a Nueva York. Sí. Pero quizá no todos los problemas se puedan resolver con una cena. Aquí abajo. Creo que he encontrado algo. Creo... ¡Pais! ¿Qué ha sido eso? Una fuga. Jamás creí que me aliviaría verte. Pues haré que cuente. ¡Mile! ¡Vienen más! ¿Otra vez? ¡Venga ya! No funciona nada. No puedo frenarlos. ¡Tenemos que seguir luchando! Toda la gente a la que ha detenido sigue volviendo. Debe de ser frustrante detener a los mismos criminales solo para que escapen y hagan más daño. Es parte del trabajo. Él lo sabe. ¿Qué? Vaya con las segundas oportunidades. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Es como si nunca paracen! ¡Ya basta! ¡Lo pillo! ¿Lo haces tú tú? ¡No! ¡El simbionte! ¡Los ha matado a todos! ¡Pues problema resuelto! No es lo que piensa Pete. No. Pero podría ser como se siente. Todos estos villanos... Él creía que el traje lo resolvería todo. Ese soy. Yo. Has causado mucho dolor. Una deuda que pagaré durante el resto de mi vida. Hay algo más que la deuda. ¿Estás cerca? La casa de Mei. Llevo mucho tiempo sin preguntarle a Pete por ella. ¿Pero qué me pasa? Cuando te centras demasiado en una parte de tu vida, es fácil que... ¡Mira quién está en casa! ¡Ven aquí! ¡Madre mía! El equilibrio es un proceso. No una vida. Es ella. Está muerta por tu culpa. Nunca quise hacer que sufriera. Tus poderes... Aquí tienen los mismos efectos. Ya. Eso parece. Esto parece festín. Cimenté mi vida en este lugar. Probablemente esto sea lo más cerca que estaré de volver a ver su interior. Tampoco es que lo merezca. Lee. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza. Mis padres murieron por culpa de Norman Osborn. Así que dediqué mi vida a hacer de la suya un infierno. Lo siento, Miles. Allá arriba. Ese es el origen. Si despejamos esto, quizá podamos salvarlo. ¡No! Tiene que haber otra forma. Quizá... Quizá... Tenemos otra opción. Puedo transferir todo mi poder al simbionte. Creo que... Eso lo neutralizaría. Y liberaría a Peter. ¿Qué pasará contigo? Supongo que lo veremos. Bueno. Si es mi última oportunidad de hablar contigo. No te perdonaré. Eso no va conmigo. Pero no puedo dejar que me coma el odio, Martin. Hagamos lo correcto. Tú y yo. Listo. A ver qué les parece. ¿Por qué no me diste este poder antes? ¡Lo habría usado! Yo no te he dado eso. ¿Ah, no? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Tú sigue luchando! ¡No! 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 Miles. Quería darte las gracias. Por confiar en mí. Ya, bueno. Como has dicho, hay que hacer que cuente, ¿no? La próxima vez lo haremos a mi manera. No creo que yo fuera demasiado buen héroe. Si no lo intentas... ¡Miles! ¡Socorro! ¡Ya voy! 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 No, 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 no. Lo logramos. Mejor a Spiderman. Miles. ¿Spiderman? ¡Spiderman, despierta! ¡Fuera! Yo me encargo. Esto es más que un traje nuevo. ¿Qué es esto? Miles. ¿De dónde ha salido esto? Lee y yo entramos en tu cabeza para expulsar al simbionte. Absorbió su poder para salvarte. Parece que ha funcionado. Un momento. ¿Habéis trabajado juntos? No iba a dejarte morir. ¿No es eso? Después de decirlo tantas veces. Gracias, parece poca cosa. Está bien. Lo sé. No iba a dejar, ¿es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es surrealista! ¡Hola, Grandujón! ¡Vamos a probar otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? Debería darte las gracias. He pasado... ...demasiados años... ...intentando vengarme. Y lo he perdido todo. Vosotros me habéis recordado que no soy así. Cuando ayudas a alguien... ...los ayudas a todos. ¿A dónde vas a ir? A hacer lo correcto, como... ...vosotras. Hola. Has reformado a tu mayor enemigo. Nunca conseguí algo así. MJ tenía razón. ¿Para quién me necesita la ciudad? ...estando tú. Bueno, pues... ...a mí me parece que la ciudad necesita dos Spiderman. Larguémonos. ¿Alguna señal de Harry? No, no. Me la he dado contra un bache. Creo que Miles acaba de salvarme. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Había algo de simbionte dentro de mí. Empezó a tomar el control, pero... ...Martin Lane me ha dado su poder. Es... diferente. Las voces ya no están, pero el poder sigue ahí. Eso es... increíble. Y, Pete... ...sólo quería que supieras... ...que he retirado mi nombre de ese artículo. Y... ...he avisado a mi casero de que me iba. ¿Significa qué? Significa... ...que si el mundo va a convertirse en un páramo alienígena... ...no se me ocurre nadie mejor con quien brincarme que contigo. ¡Oh! ¡El sentimiento es mutuo! Échale un ojo a Harry. Te informaré si no entero de algo. Vale. Mientras busco a Harry, debería ver quién más necesita una ayudita arácnida. ... ... ... ... ... Amigos, no se lo van a creer. Pero como siempre, lo que voy a contarles es una puta verdad. Han empezado a perder monstruos de pringue negro por toda la ciudad. Repito, monstruos en nuestra ciudad, propagándose y diseminándose con fines desconocidos. Ya hemos recibido numerosos informes de gente desaparecida, familias rotas, amigos y amantes separados en circunstancias misteriosas. Pero créanme si les digo que podemos arrojar luz sobre los culpables. Esas miles criaturas parecen querer secuestrarnos. ¿Con qué infame propósito? Aún lo desconocemos. Ahora más que nunca debemos cuidar los unos de nosotros. No salgan solos, a menos que sea una urgencia. Podrían ser los siguientes. Temo que lo peor esté aún por llegar. Por favor. Poula. Por favor. Por favor. ¿Doctor Connors? Hola. Está en mi elaborador. Tengo que llamar a Pete e ir ya. No... ¡Pitt! Ha llamado el Dr. Connors. ¡Harry está en su laboratorio! Nos vemos allí. La cosa no pinta bien. De camino. Creo que hay un atajo al laboratorio de Connors junto a Central Park. Debe de ser duro para Pitt ver a Harry así. Pero podemos ayudarlo si es que lo alcanzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Normal! ¡Pitt! ¡No! 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 Por favor. Tienes que devolverme a mi hijo. Somos tu hijo. Estamos sanos y fuertes. Esto es lo que querías, ¿verdad? ¡Basta, Harry! ¡Podemos ayudarte! ¡Burrarte! ¿Dónde está el resto? Yo... ¡Por favor! ¿Qué va a hacer con eso? Pronto lo descubriremos. ¡Escúchame! Harry se fue. Se ha fusionado con el simbionte. Yo lo salvaré. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al huésped. Por favor. Salva a mi hijo. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Spiderman, sé que ahora estarás viendo lo mismo que yo. Unas cosas están atacando a cantidad de neoyorquinos. Estoy en ello. Tened mucho cuidado. Lo único que necesitaba era el meteorito. Ahora puede curar el mundo. Esto no es lo que queríamos. En aquella tienda hay gente atrapada. ¡Suscríbete al canal! No pasa nada. Se han ido. Gracias, Spiderman. Esos civiles están inapurados. ¡Voy para allá! La gente de ese autobús no durará mucho más. ¡Ey, adefesios! ¿Por qué no os metéis conmigo? No sabía hacer nada más. ¡Socorro! 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 ¡Vamos! No es segura. Si no tenéis a dónde ir, Steam está abierto para todo el mundo. Miles, tenemos que hablar. Ya te digo. Están saliendo nidos por todas partes. Te mando las coordenadas. Entendido. Ten cuidado ahí fuera, tío. Esto no es normal. Harry, te encontraré, colega. Te encontraré. En algún lugar. No. Ese traje es de extraterrestre Es hora de un original de Miles Morales, gente Uno de uno ¿Pinta bien? ¿Qué ha pasado, tío? Harry llegó al meteorito y yo... No pude pararlo Conor dijo que no se salvaría, que tendría que... No puedo perderlo, no puedo volver a pasar esto Cuando estuve en tu cabeza Vi a May No es culpa tuya, Pete Ella quería salvarte Salvarnos a todos Nunca pensaba en ella misma Ni cuando luchaba por respirar Sí, May O mi padre Si ellos estuvieran aquí Querrían que dejáramos de pensar en ellos Que ayudáramos a la gente Que lucháramos Harry sigue ahí dentro Y vamos a luchar por traerlo de vuelta Tú mandas, jefe Bueno Separémonos Abarcaremos más Tú encuentra el meteorito Yo me encargaré del nido Claro Spider-Man Deberíamos empezar Tengo que despejarlo y pasar al siguiente Que comience la cuenta Vaya, eso te asusta, ¿eh? Debo de haber dado con algo importante Para que te defiendas así Mice ¿Qué? Hola Ven aquí ¿De dónde venía esa voz? No dejaré que lleguen al corazón ¿Cómo va la cosa, Spider-Man? Casi he acabado de limpiar este nido Pero, Pete, estoy oyendo unas voces Yo también las dejo Sigue buscando el meteorito No dejes que se meta en tu cabeza No es Harry el que habla Vale ¿Quién era? Llámame cuando termines Céntrate, Epi Se os acaba el tiempo ¡Diez segundos más! Espero que funcione ¡Conseguido! Pero el corazón Miles Te necesitamos Sigue aquí Por favor Por favor ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Estás En casa Por fin Estás donde debes estar ¿Esto es lo que pasa cuando la gente se convierte en simbionte? Aquí estás a salvo Como todos tus seres queridos Mi cabeza He de encontrar una salida ¿Por qué ibas a irte? Estamos aquí Tú también puedes Tú Peter Nosotras No es aquí donde debo estar, Harry Ni tú tampoco ¡Venga, Miles! ¡Vamos! Deja que te curemos Tráenos A Peter Ese no es el camino, Harry Y lo sabes ¿Haley? ¿Qué me estás enseñando? Por favor Únete a nosotros He salido ¿Qué le pasa a Healey? Pete He visto el meteorito Está bajo la estación de Harlem Junto al puente Voy para allá Pero espérame, tío Harry Va a por ti Tengo que ayudar a Healey Pero tú espera, ¿vale? Retrócate ¿Qué ha pasado? ¿Qué? La mente colmena me engulló Y tuve visiones del meteorito bajo tierra Pero tengo un mal presentimiento ¿Harry estará allí? Va en serio, Pete Tú dame diez minutos No puedes hacerlo solo Vale Llámame cuando acabes Lo siento, Miles Pero no puedo perder el tiempo Solo hay que despejar este puente ¡Que nadie salga del coche! ¡No dejaré que nadie salga herido! ¡Harry! ¡Venom! ¡Soy que estás aquí! ¿Los has encontrado? ¡Sí! ¡Aquí estoy, colegas! ¡Ayúdanos! ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ya lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe de estar bajo tierra! ¡Bernum! ¡Por favor, habla conmigo! Tengo que ir bajo tierra, pero no puedo abandonar a esta gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no! No tengo tiempo para esto. Quizás... ¡No! ¡Venga, Spiderman, checa si está! ¡Harry! ¡¿Puedes oírme?! ¡Te contaré, colega! ¡Ya voy! ¡No os levantéis! ¡Ah! 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 Oye, ¿va todo bien con Hailey? ¡Aún no! ¡Pero dame un par de minutos más! ¡Aguanta! ¡Haili! ¡No! ¡Haili! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar... Eres increíble. Me gustas mucho. Y creo que yo a ti también. ¿Quieres que tengamos... una cita tú y yo? ¿Eso es un sí? Pues en eso quedamos. Después de que todo esto acabe. ¿Pip? Estoy yendo. ¿Pip? ¡Harry! Hola, aquí Harry. Deje su mensaje. Eh, colega. He hablado con el Dr. Connors. Dice que ya no tiene salvación. Pero yo sé que no es verdad. Harry, la he pidido. Tu muerte fatal contigo. Tu sueño. Tu sueño. Curar el mundo. Lo siento. Lo siento. Peter. ¿Estás aquí? Ya estoy. ¿Por fin estás listo? Harry. No puedo. ¡Quiero ayudarte, Harry! Oh, no. Spiderman. ¿Dónde estás? ¿Has bajado ahí? Tenía razón. Tiene que ser aquí. Tiene que... Lo siento. No podía... Lo sé, tío. Buscaré la forma de entrar. ¡Todo va a ir bien! ¡Todos estarán bien! ¡Todos estarán bien! Tengo que llegar a ese meteorito. ¡Voltamos poco! ¡Todos estarán bien! ¡Pieter! ¡Harry! ¡Harry, háblame! Por favor, Peter, ayúdanos. Te necesitamos. Eso intento, colega. Necesito ese meteorito, ¿vale? Miles, no veo una roca. ¿No? Espera, estoy cerca. Gracias por venir, Pete. Queremos enseñarte algo. ¡Pieter! ¡Harry! ¿Qué estás... Estamos curados. Por fin somos libres. Podemos darle ese don a todo el mundo. Pero te necesitamos, Pete. Curemos el mundo... ...juntos. ¡Pieter! 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 Eso no mola. ¡Pieter! 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 ¿Estás bien, bro? Hay que llamar a MJ. Sé dónde está el meteorito. MJ, tenemos que vernos todos en casa de May. ¿Qué pasa ahí fuera, chicos? Es el meteorito en el que llegó el simbionte. Está usándolo para transformar la ciudad. Sé dónde está. Y vamos a robárselo. Hora de trazar un plan. Me apunto. Nos vemos en casa. ¡Gracias! 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 Los héroes solo consiguen empeorarlo. ¡Todo! Entre tanto, absténganse a salvo. Permanezcan alerta. Nos superaremos. Nueva York no caerá sin presentar combate. Yo estaré ahí. Yo estaré ahí, junto a ustedes. Siempre en primera línea. Buena suerte. Y que todos veamos un nuevo amanecer. Tengo que ver. ¡Suscríbete. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Al pringue y a los simbiontes. Pero era inútil hasta que Harry lo arregló. Sí. El acelerador de partículas fue el primero que consiguió dañarlo. Lo partió a baja potencia. Vale, y si aumentamos más la potencia, por encima del tope. Podría destruirlo. Y liberar a la gente de la mente colmena. En teoría. Pero la reserva estará hasta arriba de simbiontes. Y seguro que Harry estará vigilando encima de la roca. A menos que vea algo que le interese más. A mí. A ver, digo yo, por poner un ejemplo. Harry aún es Harry. Cree que está curando el mundo. Pero su sueño no estará completo sin... ¿Su mejor amigo junto a él? Yo puedo alejar a Harry del meteorito. Y yo puedo ocuparme de los simbiontes. Mientras yo me hago con el meteorito. Por poner un ejemplo. Muy bien. Conectamos el acelerador y... Adiós, mente colmena. Mundo salvado y... ¿Vamos a por churros? Teóricamente. Pete. Lo que dijo Connors de que Harry no tiene salvación. Si no puedes salvarlo... No será necesario. Podréis destruir el meteorito a tiempo. Vamos a curar el mundo. Esta vez de verdad. ¿Así que el meteorito está en esa cosa? Como Harry o sus amigos. Toma. Pensé que te iría bien. Un toque sónico. Están implantados. ¿A qué están esperando? Escuchad. No sé cómo daros las gracias. Por todo. Dios, somos el Spider equipo. Que nadie lo olvide. ¿Qué? ¡Eh, colega! ¿Vas a estar jugando con tu piedrecita toda la noche? Somos tú y yo, Harry. Como siempre quisimos. Nuestro don finalmente podrá ser tuyo. A ver, que te cuente. Antes tendrás que atraparme. ¡MJ, ahora! ¡MJ, ahora! Querías una historia, Watson. ¿Qué te cuente. ¿Qué os digo? Un callejón, Zunzalía. ¡No! Debe de haber una entrada. Espero que quien dejara esta fundada Podría haber salido ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Aguanta! Oscar... Norman habrá enviado a un equipo acercado Y supongo que no solo habrán estado en casa ¡Un mal asunto! ¡Un mal asunto! No quiero oírnos si nos sacó Otro callejón es de salida ¡Un mal asunto! ¡Un mal asunto! Tengo que bajar ¡Qué mal! ¡Un mal asunto! ¡Un mal asunto! El meteorito está conectado con el resto de la colonia. Es una piedra normal que puede acabar con el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo me queda subir por la escalera. Tienes que estar de coja. No, 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 no. El simbionte es grande. El simbionte es grande, pero yo soy rápida. Venga, salgamos de aquí. ¿Lista? ¿Lista? Creo que tu acompañante no está invitado a nuestra reunión del instituto, Harry. ¡Cary! ¡Cary! Aquí es donde nos hicimos mejores amigos. Sí. Eso es. Y ahora es donde nos haremos, hermanos. Sí. ¡Chau! 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 ¿Te has olvidado de los años que pasó Vlad dándonos palitas? Éramos débiles ¡Pero los teníamos! ¡Tengo que alocarme del suelo! ¡Pero los teníamos! Venías todos los días después de clase y te quedabas a dormir cuando tu madre enfermó No podíamos verla así ¡Cuándo la perdiste aquel día en el campo de fútbol! ¡Estuve allí! ¡Siempre lo éxano! Hasta que enfermamos otra vez Nos abandonaste mientras luchábamos por nuestras vidas ¡Intentaba salvarte! No nos lo pareció ¡Está matando una oportunidad! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Lo sabemos! ¿Qué peleas contra nosotras? ¡No me has dado otra opción! ¡Word, llegan simbiontes! ¡Purdo liberar a Harry con más antiguo! ¡Purdo liberar a Harry conilia con más antiguo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡No! Y nos sustituiste por mal. Él te ha puesto en nuestra contra. ¡No! ¡Él me salvó! ¡Igual que yo te salvaré aquí! ¡Nunca hemos sido buenos para ti o para papá! ¡Está enredándote en tu cabeza, Harry! ¡Eres mi mejor amigo! ¿Y por qué no confías en nosotros? ¡Confío en ti, Harry! ¡No en eso te llevas puesto! ¡No somos una cosa! ¡Eres más fuerte que el simbionte, Harry! ¡Lucha! ¿No eres de estos tipos? ¡El sentinero va a escoger, Harry! ¡No, no eres de este! Tengo que acercarme. Pronto habrá acabado. ¿Cuál lo que me hagas y nunca voy a curar el mundo contigo? No así. El meteorito nos lo has quitado. El meteorito nos lo has quitado. Los alienígenas pringosos se han enfadado. Ya, bueno, empezaron ellos. ¡Llevemos esto al acelerador! Me jodan. ¿Oyes eso? ¡Papá! 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 Está bien, ¿verdad? Vamos a sacarlo de aquí. ¡Malicio me encargó! ¡Vete! ¿De dónde saca las alas? ¡No te quedarás esta roca! ¡Nuestro futuro no te pertenece! ¡Créeme! ¡No quiero tu futuro! He de llegar hasta él. ¡Hice una promesa, Harry! ¿Y qué lucharía por ti? No te importamos. ¡No nos conoces! Quizá la movida azul. Sé que hablas con tu madre, igual que yo con mi padre. ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora? Estamos muy cerca. ¡No decepcionaré a Pete, Harry! Lo entenderá. Este también es su sueño. Lo siento, Harry. Ya he oído bastante sobre esto. ¡Hora de despertar! ¡Suscríbete al canal! ¡Pai! ¡Petitia no te va a volver a necesitar! ¡Ahora nos tiene a nosotros! ¡Ahora nos tiene a nosotros! ¡No estás haciendo esto por mí! ¡Lo haces por ti mismo! ¡Eres un lastre para ti! ¡Tú nos lo has arrebatado! ¿Arrebatado? ¿De qué narices hablas? ¡En el bosque recordamos lo que hiciste! ¡Harry! ¡Es el simbionte el que habla, no tú! ¡Estás celoso! ¡Por eso nos echaste! ¡Quizá lo estuviera! ¡Pero Pit no era Pit! ¡No hay que darle con más cispas azules! ¿Crees que eres mejor que nos hace? ¿Verdad? ¡Da igual quién sea mejor! ¡Quién te caes mejor sin el alienígena psicópata! ¡Da igual que yo te caiga bien o no! ¡Estoy aquí para ti! ¡Creí haberle cortado las alas! ¡Ahora no lo ves, pero no somos tan diferentes! Pete está mejor sin ti. ¡Igual que a todos! ¡Acabemos con esto! ¡Te dimos una oportunidad! ¡Ale! ¡Pete! 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 ¡Te envuélveme a mi amigo! ¡Nosotros somos tu amigo! ¿Qué está pasando? ¡Tú aguanta, colega! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjale! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡Esto se acabó! ¡Ahora tienes que... ¡Tienes que matarnos! ¡Corre! ¡Por favor! ¡No lo pierdas! Entonces, es mi final, Pete. No, no, no. Aún queda tiempo. No, claro que no. A ellos los matará primero. Y luego te matará a ti. ¡Curemos el mundo, Pete! ¡Juntos! ¡No! 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 ¡Es el momento! ¡Vamos, Pete! ¡No! 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 No sé si funcionará, pero lo intentaré. Venga, garré. ¡Vamos al hospital! ¡Vamos! ¡Vamos al hospital! No, no, no. No, no, no. Hay rastros de actividad cerebral, pero no es muy posible que despierte. Manténgalo con vida. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!